Pam, pam, pam A ver, gente de YouTube, chicos Cogemos una silla ya y ponemos ahí A tomar por culo, claro que sí, bienvenidos como siempre Lo bueno está en En YouTube, ya sabéis, ¿no? Digo en YouTube, ya no sé ni qué, digo A ver, ostras Quitamos esto, quitamos esto, esto Está Kronz aquí, grande Kronz, tío, ¿qué tal estás, tío? Ya estás cerca de Gladi, ¿no? Ya te digo, con total confianza, me gusta que seas así, tío Espérate un segundo, ¿podemos quitar esto? ¿No? ¿Podemos quitar esto? Sí, un segundo Que para eso lo hicimos, coño, que me costó mucho trabajo hacerlo, coño No, es esto Ay, lo sabía Grande, 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 espérate, voy a ponerme la cámara Y como siempre, bienvenidos ¿A dónde? Pues ¿a dónde va a ser? Igual Kronz escriba poco tiempo aquí en el streaming Pero ¿a dónde? Bienvenidos a mi... Natalia, ¿estás ya preparada? Voy a desprender la cámara Bienvenidos a mi cuarto ¡Ja, ja! El cuarto del pobre streamer humilde Este soy yo, sin nada, sin cuadros Full desde abajo, claro que sí Somos para dar caos, que también está apoyando Escario también, by crowd, grande, tío Es que Juanca también, al parecer ha habido muy bien el stream de Sufa Pero no me entera de nada Pues yo tampoco, tío, porque yo me acabo de levantar Así que imagínate Que chico, que mira, que son las... Que hora, son las 11 de la mañana ¿Por qué quieres ser domingo? Yo os recomiendo que un día a la semana os intentéis levantar sin despertador, tío Pero bueno, entiendo que es un torneo complicado Es un torneo complicado Y sobre todo cuando te toca... Esto es como el trabajo, ¿no? Cuando te toca gente con la que trabajar Pues hay cosas que van mejor, cosas que van peor Pero yo, vamos a ir a mi punto de vista, claro que sí Teórica, la llamada teórica Una persona secuestrada Aquí está, tío ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo era el school? ¿Qué bien jugó el hijo de puta? Tengo mi pop grabado, lo vamos a ver Lo vamos a ver No grabé, gente No grabé las primeras arenas, tío Porque tenía tantas cosas en la cabeza que no me dio tiempo, tío Pero vais a ver la comunicación que tuve con Bounty y todo Creo que puede ser interesante para que lo veáis Cómo jugábamos y tal Y que estábamos hablando las cosas, tío Creo que es muy... Yo si fuese viewer me gustaría ver eso, ¿sabes? Cómo hablamos y todo, ¿eh? Eh, como si... Ah, es que yo no sé qué ha pasado, Teórica, tío Salseo y nada de eso Yo creo que la comunidad PVP hispanohablante es la mejor de calle de WoW Ya lo habéis visto ayer, mucho nivel los jugadores Lo que pasa es que siempre la hemos liado porque nunca nos hemos unido Siempre hay problemas Es que también somos muy viscerales, tío Ese es el problema Bueno, es que ese es el arma de doble filo de los hispanohablantes Somos viscerales para lo bueno y para lo malo Pero por eso traemos show ¿Qué se ha divirtido ayer? Ah, bueno, aquí yo no voy a ver salseo Yo paso de eso, tío Y voy a saber las cagadas que hice, tío Vamos a ver, lo voy a enseñar, tío Lo voy a enseñar A ver, un segundo Primero tengo que poner cortito aquí Pum Vamos a ver hoy A ver, vamos a ver un adelanto ¿Qué tenemos por aquí? Espérate, no sé si tengo que mutear Porque no sé si hicimos alguna gilipolle Y a mí no creo que me pegue Vale ¿Quién está hablando? En cuanto vea un Kine con Spock lo voy a trinquetear, vale Voy a quitar esto ¿Qué hace, coño? ¡Para! ¡Quita, coño! Esto ya era las últimas arenas, tío Aquí ya, es que, joder Las dos primeras arenas que perdí contra Blindsharp Fueron muy trágicas, gente Fueron tan trágicas que fue mi culpa Vale Entonces hemos salido Bunt y yo Ya, a ver, ¿dónde está Skull? Vale, voy con todo, voy con meta Ahora me curo muchísimo Aquí estás el momento Que esto mola, eh Esto mola verlo, eh Desde... Porque no tiene trinquete Trinqueteo, bifol agresivo Le forza el Emerald Comunión Eso es bueno Este a veces es algo de combat Pero la pete No, la pete es... Sí, sí, sí Un Bunti relajado Después de que se le ha subido el azúcar después de la cena Es que, chico Es que vaya... Es que, joder, puta Bunti, casi me lo matan, tío Bunti, para mí es el MVP del torneo Porque tuvo mucha paciencia conmigo, tío Y es que es difícil, joder Y ahora vamos a hablar de eso, eh Yo estoy contento, ¿sabes por qué? Porque ganamos a los campeones Fuimos los únicos que ganamos Y de remontada, eh Porque creo que Skull y Cronata No, perdieron en todo el torneo Perdieron en todo el torneo Y dije, hostia, les hemos ganado Pero claro, es que nosotros nos cagamos Decimos, vamos a ver el torneo, tío Que me apetece mucho Vamos a empezar ya ¿Qué cojones? ¡Claro que sí! Lo vemos en... No lo tienen YouTube Kunen ¿Lo tienen abierto? Espero que sí, ¿no? Porque si no va a ser un poquito kek, ¿no? ¿Lo podemos ver? Hostia, ¿te imaginas? A la mierda, el análisis Tenemos que ver solo el voz No, está puesto, está puesto, está puesto Claro que sí, ¿qué tal? Los gustó mucho el torneo Qué puta locura fue esa remontada Apagando como un camión Ya, eh Es que estuvo muy... Es que, fuá Vamos a ver también el ladder Vamos a ver también el ladder Y las sorpresas y lo que no pasó O sea, lo que... Yo tenía muchas apuestas por cierta gente Porque yo, por ejemplo Tuve Wargames con Blegex Y literalmente Blegex hacía ¡Kindy! Y tal, gubi al otro Y yo así Yo de H Y Bounty ha sido todos los plays Y yo Bounty, chico 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 Tú cúrame Tú cúrame No sé lo que estoy haciendo Algún glimpse así Con el Kindy trackeado Pero poco más, eh Hostia puta Y el Kripsok Quachándome en el otro lado En el otro Entre arena, arena No, curro Tienes que tirar esto Tienes que tirar lo otro Tal Que amete tan lento Que optimiza mejor con esto Y yo Madre mía Y Bounty dándome los calls Y yo Madre mía No sé qué hacer, gente Tenía el cerebro que me iba a explotar No podía hacer nada De hecho Tenía el cerebro tan A punto de explotar Que no... Que no me puse a grabar Las arenas que ganamos Tío Solo grabé las que perdimos Qué desafortunado Qué desafortunado Y vamos a ver el ladder Primero, ¿no? Vamos a verlo ¿Dónde lo tienen? Arena Community Tournament General No Inscripción del torneo Yo al final no vi nada Porque me tuve que ir a un cumpleaños, gente Porque no vi nada ¿Quién tiene el ladder? ¿Los equipos? Aquí están Aquí están los equipos Grande Currito Enhorabuena, tío Saeyu Grande, tío Sé que Es que fue complicado también para ti, tío Porque es que no... Eh... Fue muy poco tiempo para parar Grande ¿Quién es este? Es Saeyu Suscribiéndose Grande, tío De hecho Yo sé que Saeyu y Playix Hubiesen pasado Porque cuando jugamos contra ellos Nos ganaron dos games Quedamos 2-1 En los War Games, tío Yo creo que juego de puta madre Lo que pasa es que Hubo un lío de cambios de Hellers No es tu culpa No es tu culpa de nadie Es del formato del torneo Igual que si me hubiese tocado a mí Pues tal De hecho, a mí me hubiese pasado casi Porque Bounty hizo el esfuerzo De que llevamos ahí 6 horas Y yo dije Bounty, Bounty Vete a cenar, tío Nos rendimos Y ya está Es que a mí me daba igual A mí me daba igual Bounty podía haber dicho En ese momento Sí, vale Que jueguen Blindsup, Skull, Necros, Chrono, Tetal Y ya está Nosotros nos vamos Porque estamos reventados, tío Dios, chavales, tío Y fuimos a cantar karaoke Después al cumpleaños, tío Ladder Eso sí Os voy a pedir Porque me parece que ha habido mucho jaleo Máximo respeto No hay insultos en el chat Aquí Yo tengo siempre una política muy de Que no sé cómo llamarlo, tío De Los castigos son muy severos Para que la gente sepa Que no hay que hacer Y alguno pagará tarde o temprano De momento no ha pasado Porque hay mucha educación Pero Ya sabes que cualquier insulto Falta de respeto Salsa Chisme Si no es con respeto Es permabaneo del canal Curro, permabaneo del canal O permabaneo del canal Permaneo de eventos Permaneo de todo De todo Exactamente de todo No hay redención Pero Curro, vas a perdonarme En algún momento de tu vida No hay redención jamás No hay redención No hay redención Porque no puede haber insultos Ni nada de eso Pero Curro, eso es injusto Bueno Pero es que Es la única manera de controlar Hay que tener mano dura Tío, es como cuando Había un colega de mi instituto Que se llamaba Luías Que se llamaba Luis Que Puto pinchito que le llamamos Que venía con la camiseta Que ponía Que salía un indio norteamericano Y decía La violencia no es el camino Pero una hostia tiempo Te pone a andar Y me acuerdo que mi profesor Tío me decía Curro, esa camiseta Te viene de puta madre Porque como siempre Me castigaba, tío ¿El PvP Player Se considera insulto? También, tío A los pibueros También hay que Y baladar Grande baladar, tío De hecho Me lo pasé muy bien, tío Porque yo estaba practicando Una build de Frostmates Que es full chiseada Y se me hubiese tocado baladar Y hubiese jugado, tío Esto es de puta madre Hubo gente que Juega a jugar una cosa Y acabó jugando otra Principal para mí Y yo termino el debate aquí Es que Las normas No había un documento Que recogiese todas las normas Yo creo que eso fue El principal Surgimiento de todos los problemas A mí me dijeron El día de antes Que no se podía streamear Cuando ya me había preparado Un cosplay de DH Hubieses visto Mi puff Con el cosplay de DH ¿Sabes? Gente que canceló En el último momento Yo dije que Al final era un torneo A mí no me dijeron Oye, tienes que decir Tu clase tal día Hostia, yo hubiese puesto DH de primeras Porque me cogió Bunti y me dijo Oye, vamos a jugar esta clase Y dije Vale, chico Vale, la jugamos Joder, la gafas de Pepega Chico Que hoy no soy un Pepega Que he quedado tercero Bueno, supongo que sí también Bueno, me la pongo Pero yo lo disfruté mucho Que estuve Me danos para Easy Para Easy Para Easy Para Elvira desde Youtube Que dice La violencia no es el camino Es la solución Elvira Tranquilo, eh Deja ese cuchillo Por favor, no No, no Teorical No te vas a hacer pibe Vamos a ver ahora Estas, tío ¿Cuáles eran vuestras apuestas? Yo estoy muy contento Con nuestro performance La verdad Porque Aquí los ganadores Campeones Muy merecidos La verdad Muy merecidos Ha quedado 2-0 2-0 ¿Qué pasó aquí? Ah, esto no está actualizado Pues sí ¿No? Claro, nosotros A Blendsar No le ganamos O sea, fuimos Sí, fuimos los únicos Que ganamos ¿No? A los campeones Y yo por eso Me siento orgulloso Me siento muy orgulloso Me siento muy orgulloso La verdad 80% del trabajo Fue de Pounty O sea, aquí Aquí no vais a ver Es que yo os lo digo Yo cogí el de H 72 horas antes Y le metí una tralla Que dije Porque, coño Yo también me ponía En el mood de mi compañero Si mi compañero quiere ir de risas Pues si hubiéseme salido Con baladar Full holies críticos Hubiese sacado el mago Full maestría Y os ibas a cagar La puta madre Os ibas a meter un combo Y les iba a guansotear a todos No iban a verlas venir Pero Bounty quería trejardear Me lo dejó así De forma educada Y dije, bueno Pues saco el de H Porque si no tenemos chances Aparte, si os dais cuenta Me da la sensación De que El DPS Si tiene mucho más rating Da como cierta Eh Como se llama Cierto Como poderío Es que no es como llamarlo ¿Sabes? Porque es que el daño Se nota mucho, tío Es que se nota muchísimo Y en el caso de los DPS Cuando sabían pegar Tío, fuck Era como duro, eh Era como muy duro Yo no sé si aquí, por ejemplo Es que yo a esta gente No lo conozco, tío Blindsup metía una presión ¿Por qué lo llaman? Blink con N Y si no sin D Que flipas Pero bueno, anyway Que pena, tío No tengo grabado El, el Mi Puff, tío Es que que Encima fuimos los primeros en jugar Eso fue bastante handicap Porque dije, tío Si vamos a ser los primeros en jugar I don't know, man I don't know Yo estaba un poquito diciendo Joder, primer torneo tal Nunca he peleado con tantos viewers Encima jugando de H Pero no me voy a cagar encima, tío Voy a ir con todo, tío Una putada es que, por ejemplo También a Aridas y Chilol También les toco los primeros Esa fue la putada Porque cuando te toca bailar Ayer me tocó en el karaoke, gente Cantar el primero A mí me da igual Yo siempre salgo al escenario, tío Porque yo sé que a la gente le da vergüenza Y me dijo La chica que organizaba el cumpleaños ¿Fue Kenia o fue Inoa? Fue Kenia Kenia que estaba organizando el cumpleaños Y me dijo Curro Sal ahí Canta Es que esto no sé si Esto no sé si lo soñé O lo recuerdo mal Porque Si sales tú a cantar Como cantas mal Pues ya la gente se anima Yo, un momento Un momento Bueno, yo salgo a cantar ahí, tío Y claro Y luego toda la gente Luego toda la gente Cantando toda la tarde En el puto karaoke Que quiera para decirle Chico, deja el micrófono Ya, pesado Vamos a hacer otra cosa Pero no sé por qué A la gente le da un poquito de vergüenza Al principio, tío Bueno, anyway Es lo que hay Hostia, que suele hacer en Norteamérica Entonces tenemos que decir Saludos para Nacho también, tío Hay que conseguir el este, eh Sobreviviste a un priest Holy Critico Estaba preparado para cantar El primero en un karaoke Es que yo También es que Enric tuvo un problema Porque le tocó contra mí Y yo soy un main mago Y yo sé lo que jode A un arcano Lo que hay que cortar Y lo que no Ya está, tío Me tiraba el arcano y surge Pum, shadow melt Le salía el proc Este arcano y surge Pum, le metí a la cárcel Ese como le jodí Yo lo siento por Enric, tío Lo siento por Enric, eh Porque le estaba jodiendo Claro, Dark House Aquí no hay que suciar nada El torneo Yo, solo buenas palabras Buena organización en general Hay cosas que cambiar normal Pero bueno Es lo que hay No se puede hacer más, tío ¿Qué vas a hacer? Este, este A mí me gusta este, tío O sea, y la vamos a ponerse Un poquito en el fondo De mi comentario Es que no quiero pararlo Porque no quiero durar Cinco horas tampoco Pero a mí me gustó El performance ¿Cómo me visteis de DH, tío? Eh, 170 de ping Que lo tenía ahí puesto En mi pantalla Y hice varios glimps, tío Yo creo A varios kidneys Que estaban preparados O sea, cuidado No todos, obviamente Lo que pasa es que Yo no sabía hacer bien La rotación, gente Y estaba bastante jodido Y perdía mucho uptime La verdad Ahora veremos una arena Con el, con las Con la, con el Con lo que decía Bounty Que eso yo creo Que va a ser lo interesante Del streaming, tío Aquí Chileor y Arias El problema que tuvieron Yo creo No sé qué opináis, gente Es que esa comp Era bastante mala, tío En general Era bastante mala Pero claro Ellos jugaban las clases Que sabían jugar Yo pude hacer el sacrificio Es que yo llevaba Sin jugar DH Un mes Vamos a verlo ¿Cuándo llevaba Sin jugar DH? A ver ¿Eso se puede ver? La última arena que jugué No se puede, ¿no? Curro DH La jugué en Norteamérica Eso seguro Vamos a ver No puedo ver la actividad No puedo ver la actividad De cuando jugué en arena, tío Eso es en Ceramate, ¿no? Ceramate Es que Es que me metía mucho Dice Bloy77 Pues tú dices Hola, tío, curro Siempre jugamos con mucho ping Pues para que veas Que se pueden ganar cosas, tío Con ping, ¿eh? Y además está Dex Que a veces se pasa por aquí Por el canal Que es un jugador demasiado bueno Y él está 2600 en Norteamérica Jugando a 200 de ping, ¿eh? O sea que imagínate Sin poder se puede A ver Curro DH Hey ¿Qué? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está mi personaje? ¿Qué? Ah, esto... Vale, vale Perdón, perdón, perdón Ahora sí, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no puedo ver Mi personaje de la armería, gente? Curro DH Pues está aquí Gente, no estén marginados A la gente de LATAM, tío No estén marginados, tío Qué hijos de puta, macho Qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de... No puedo ver mi actividad Con el DH Porque aquí sí sale la actividad ¿Conocéis esta página web? Qué pena, ¿no? Tendréis que fijar De mi palabra, gente No puedo verlo Lo tienes en Europa No, no, no Lo tengo Es que en Europa Hace mucho antes que lo juegué, ¿no? Pero... En... Tengo un DH en... ¿Cómo se llama? En... En Latinoamérica Que fue el último que jugué Este ya lo jugué más Dos versus dos Aquí ya estaba jugando Con el... Con el bounty a muerte Pero... ¿Dónde está la actividad? History Hostia, es que no tengo nada Jugar con este Routing History Hostia La última vez que he jugado yo El DH en Europa Fue el 17 de febrero Hostia puta El 17 de febrero Qué putada, ¿eh? Hostia puta Pero yo tengo coño, chicos Mira, ¿qué es esto? Que el talas Curro DH ¿Dónde está mi DH? Gente, nos ha marginado La gente del ATAM Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta Nos han marginado ¿Por qué, tío? Trágico esto Trágico Qué trágico, ¿no? No puedo buscar mi... Curro DH Esto es en... NGB Qué trágico, la verdad Qué trágico, tío No se puede ver, tío Bueno, 13 euros al mes, supongo Curro... Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a flamear la brisa, tío No puedo ver mi actividad Es que, para que os pongáis un poco en contexto Yo no... Lleva a jugar DH Un mes mínimo Un mes Pero yo no puedo ver esto O sea, putada, tío Por cierto, una armería Que no actualizan desde el cataclismo Pagando 13 euros al mes Esta gente, ¿cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a trabajar esta gente? Espera, te puedo ver cuando saqué el duelista, ¿no? ¿Cuándo va a trabajar? Porque yo cuando no trabajo A mi trabajo me despiden, by the way A ellos no les despiden nunca O sea, supongo que pueden hacer lo que quieran con nuestro dinero, ¿no? Bueno No puedo ver Es que no puedo ver ni los logros Esto está No puedo leer Te creemos, Curro No te preocupes, Valiswolf, tío Es porque Es que, ve Tengo unos errores Que vais a flipar, ¿eh? Pero es que ya que sé Es que soy una persona muy obsesiva Cuando me meto Me he cogido Bounty Y dije, venga No voy a tener 72 horas de DH frenéticas Que mi cabeza estaba Bueno Rotaciones Ver al tren acetate Ver un montón de guías Eh Talentos El reforje Eh Antes de empezar las arenas Me había inspeccionado Bounty Y me compró el enchant del cinturón Y todo Porque ni lo llevaba Tenía el enchant Estas arenas las habíamos jugado Con los malos enchant O sea, hijo madre Mira, Bounty Que bueno entrando a la smoke bomb Y ahora os voy a contar los fallos Si queréis, vamos a los fallos Porque es que Aquí es que El problema que tuvieron Es que Es que la setup de palas Uti La tenía muy jodida Y es que Bounty jugaba muy bien A máximo rango Yo le decía ¿Puedo entrar? ¿Puedo no entrar? Ahora lo vais a ver en el bote Sí Ya vi que hace mucho tren Ah, sí, sí, sí Yo también, ¿eh? Yo me metí a ver como hacía Gastando todo Podemos jugar al DH Me está empezando a gustar Grande, Josué Santo Domingo De nuevo por aquí Qué puto amo Y Sayu se tiró un beat Claro, tío Yo creo que a streamer Nosotros también le hubiera dado Mucho más Sí Perdona, perdona, Sayu No te contestaba De nuevo por aquí También le hubiera dado Mucho más grande Gracias a Josué, tío Que se suscriba al canal Y apoya el canal Yo, a mí Mi main concern Fue Oye Yo soy viewer Hostia, aquí palmo También te digo Bounty Es que chale, ¿qué pasa? Aquí lo que parece que vaya a morir Bounty está así Tranquilo, no tienes nada Y yo, vale, no tiro nada Por eso fue las veces que morí Yo Porque Bounty me hizo un mal call Porque No es que fuese un mal call Es que yo como DH No lo mineo Entonces no puedo calcular El daño que me viene Porque no estoy acostumbrado No estoy acostumbrado Decir, bueno No salió ningún rogue asesinato En 2v Fue bastante trágico, la verdad Y Entonces eso es bastante trágico Entonces yo no sé calcular El daño que me viene Porque yo estoy acostumbrado A jugar mag Entonces cuando me entra mucho daño Ya sé que es cubo Y se acabó Pero es que con el DH no Y con DH con pink menos Entonces es un putadón El daño siempre Pero es que el DH es muy fácil de jugar El DH no tiene sentido Gente El DH no tiene puto sentido ¿Sabes? ¿Ves? Dice Darkaus Hace doble salto Y lo alarga un poco Efectivamente con el Glims Claro Jugasteis muy bien Grande Gacho Tío Gracias por estar por ahí Que punkepan Que te tocó Un sorteo Te tocó algo ¿No? Que te tocó Que punkepan Le tocó un mes gratis ¿No? Que punkepan Ya no hay excusas Ahora tienes que venir a jugar a Latam Espero que seas de Aunque seas de Europa Te vienes aquí a Latam A jugar con nosotros Claro que sí Hay que levantar un poquito La comunidad de Latam Ahora irás juego de puta madre Aguantando lo ¿Cómo se dice? Haciendo lo posible imposible Siendo que lo imposible Sea posible ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hostia Pero eso es muy nicho de España No creo que lo conozcáis Tío Aquí la estrategia era bastante básica Tío Tunelear al que tuviese más uptime Aquí Chililol No muere de milagro Y overlapearon Porque claro Había mucha presión ahí Tío Yo entiendo que era complicado Tío Yo no sé por qué Aridas No sacó el pries gente ¿Por qué Aridas no sacó el pries tío? Es de BCN De España grande Que pum que pam Tío De hecho ayer estuve con mis colegas De Barna No ellos son de Cornellá Que no es Barna en sí Creo que está un poquito más lejos ¿No? Si no Es que yo soy un ignorante gente Yo soy un ignorante Yo solo sé Que tierras de la peste del este Del oeste Eso sí Si me preguntas Dónde está Claros de Tirisfal Pum Podemos jugar a eso un día ¿No? A mí me seleccionas Una esta del mapa Y sé dónde estamos en el wow Tío eso sí Me dice dónde está Cornellá No tengo ni puta idea gente No no Natalia Nuestro aniversario sí me acuerdo Y me dice que no me acuerdo De nuestro aniversario Eso es mentira Eso es mentira Y de tu cumpleaños también Es que en fin tío Vaya flamenito Estamos recibiendo tío Esta arena tío En verdad se alargó bastante Podemos poner a Kun Y a ese un poquito de fondillo ¿No? Es que cómo zumba el DH gente Cómo zumba el puto DH gente Oye por cierto Muy buen casteo por parte de Kun Vosotros que hubieseis mejorado gente Aquí tenía todos los CDs Es que tenía blur Tenía todo Es que yo no tiré ni nada Porque si el Puente me dijo Decía no tiras nada Y yo no tiraba nada Yo full Si me paraban al desfase Es que ahí Por ejemplo Ahí mecánicamente Es cuando peor estaba tío Hay cosas que Que fallaba mucho Yo creo tío gente Y se nota tío Yo no soy main DH ¿Sabes? Pero bueno creo que Hicimos un buen torneo tío Vamos a los errores Vamos a las que perdimos Esta estuvo de puta madre tío Lo que pasa es que el matchup El matchup no No era beneficioso para ellos tío Claro es que un roguer suti Contra un DH Claro es que el puto DH Tuneleando al desfase Y ya está Y yo solo tenía que esperar Ese sense break De pepega total Buah fallándolo Medio al aire Medio sin stun Bueno Me meto el disarma Aquí no puedo hacer absolutamente nada Tengo que pegar un poquito al pala Mi estrategia era pegar al pala Al desfase Pero si no podía conectar Pues cambiar Este es una buena smoke Pero aquí me dice Chililol Buena jugada de Chililol Poco se habló de esto Poco se habló de esto No sé si habéis fijado Tira smoke Eso sí que lo vi yo Cuando estaba en el discord Tira smoke Chililol Le hace shadow step El rogue Y tira tranquility Buah Va un TX y se la sacó Va un TX y se la sacó Tío la verdad Tranquility Mune Busca al repe Pero me hace un pre ironbark Al repe por si acaso Pero aún así estoy bien Tengo blur Tengo todo Ahí igual debería jugar un poquito más Con el blur agresivo Yo creo Pero es que no quería A mí me dijo Bunti Que era muy crypto holder Que le gusta aguantar los CDs Y yo soy más o menos igual Tío Quiero Quiero que si perdamos Que perdamos Porque haya falta de comunicación No porque verla peemos Full pepegunis Sabes Pero vamos La gran mitad del torneo Fue hacia él Tío la verdad Muy bueno tío Esta arena estuvo un pase muy lento Ahora que la estoy viendo Se está como demasiado alargando ¿No? ¿No os parece? ¿Vosotros como la vistes ahí tío? Es que yo quería jugar muy Es que era la primera arena tío No quería jugar muy agresivo Es que claro Como diría aquel ¿No? El El Sí hombre Porque claro Me gustaría ver a estos que critican No sé si ese es el acento ¿No? Que critican Hazte tú las plays con el rogue Hazte tú las putas plays con el rogue Con 150 big wars Hazte tú las putas plays Claro no es lo mismo Toda la comunidad de WoW PvP Y Spano Blonde Mirándote Y yo jugando el DH Y diciendo Madre mía Haga lo que hagas No la cagues curro Haga lo que hagas No tienes un ticket al aire Ni nada por favor Que si no se van a rendir Hijos de putas Hostia que risa Tía feliz Me ha sudado la polla tío Ya voy a quedar agresivo Tío esto hay que ganarlo ya tío ¿Te entra tío Aunque no esté en smoke? Eso no tengo ni idea Eso habrá que preguntarle a bounty ¿Por qué hice dark house por Twitch? El truidad si se tira regrowth A sí mismo te entra a ti ¿No? Aunque esté en smoke No tengo absoluta idea Aunque tiene sentido De hecho Creo que Dex Si vas a un vídeo en Youtube Que tenemos Que se llama Dex analiza su AVC Sale ahí analizando Por cierto Un saludo muy fuerte A Josué Santo Domingo Gracias por la suscripción Tío es el puto amor A ti estamos un día más Que lo sepas eh Josué Muchas gracias tío Me hace mucha ilusión tío Porque le digo mucho tiempo Es fuerte este proyecto Gracias a ti estamos un día más Por cierto agradecimientos Que casi se me olvida Chicos gracias Josué 2030 suscriptores en Youtube Nos siguió ayer mucha gente tío Sayu también se ha suscrito Grande Sayu también por supuesto Saludos a para Saramade Arcosí Nif2 También se suscribió Si se suscribió Ya tengo que decir A todos Ariad Y Juaner Mucha gente Mucha gente Mucha gente Claro que sí El druida No se dice Dark Souls por tu Si no es igual Que el otro día Dijo Dex Que él antes de beber Tira el regrowth ¿No? Se tira el regrowth A sí mismo Así le mete a su compi Y no le mete en combate Efectivamente Pues debe ser así Es que yo no sé cuál es esa mecánica De que te metes regrowth A ti mismo Y se lo mete a tu compañero No tengo ni idea Cómo funciona No tengo ni idea Yo tampoco sé tanto Gente Yo soy un jugador average Soy totalmente sincero Soy maybe el De solo shuffle queen Maybe Pero yo tampoco es que sea muy bueno Tío Aquí hago un glimpse muy bueno By the way Tiro el área Para sacarlos Eso estaba máxima pesado Doble stun Lazo ocular Aquí Esto fue un opener de dioses La verdad Doble stun Lo sigue Bounty con el ciclón Es que el Bueno yo tiro un essence break Ahí medio al aire Medio no sé si lo doy Bueno bastante trágico La verdad No puedo meter la aguja Para ralentizar Aquí viene Aridas Es que Aridas Jode Cómo columneaba Qué bien Yo creo que si hubiese jugado Full asqueroso Va Aridas salía un poquito A ganar Ganar pollo para cenar Mira por ejemplo aquí Kidney shot Va a buscar el este Pero Bounty ya está corriendo Mira ya se va al otro lado Tío es que es muy grande El Bounty ahí Claro Es que ahí ya perdió Oye y este teletransporte Así raro Qué pasó ahí What Un poquito extraño Claro Dice sor que es por Tremendo mi currido Representando Vancouver Te como la poronga Qué grande Entro en tu discord Y me dices que soy un asqueroso ¿Quién ha dicho eso? Yo he dicho Ah Aridas Qué grande Aridas No no Pero porque estabas jugando Yo creo que tenías que haber jugado Full más laver Pero es que muy bien Porque de hecho Estamos hablando de eso Y digo coño Es que es la primera arena Tú no estabas como medio nerviosito Y Chililol también Buenas ¿Qué tal estás tío? No estáis como muy nerviosos Porque dije tío Me toca jugar a mí el primero ¿Sabes? ¿Qué hago? Yo estaba jugando full safe Porque digo madre mía Por lo menos que no quede Como el pepega del torneo ¿Sabes? Sin duda tío Para mí el BMP fue Aridas Efectivamente Pero es que La comp no les beneficia nada Mi pregunta es ¿Por qué no jugasteis Priess Rogue? Curro Saluda a nuestro nuevo recluta ¿Por qué no jugasteis Priess Rogue? Porque yo sé que Aridas Tenía el El Priess ahí Full Que yo con Aridas He jugado Y digo hostia Pues yo pensé Que iba a sacar el Priess Claro Es que Bounty Era muy bueno tíos De hecho Hubo gente que me buscó Y me dijo Tío te ha tocado el mejor Heller Por detrás de Dex Y Lontar Y dije hostia Yo ni lo conocía Totalmente honesto Ni lo conocía Entonces claro Pero claro Lo noté Porque claro Ahora vamos a ver Mi Puff con Bounty Para ver como se comunica Y lo vemos tío Y veis como juega un Rank 1 ¿Sabes? Quería intentar demostrar Que el Holy Palace Se puede jugar Aridas me gusta Porque es una persona que arriesga Y son los que arriesgan Son los que van a llegar Al puto cielo Son los que van a llegar Al puto cielo A mi me hubiese gustado Sacar el Frostmage Con la esta Pero yo antes del torneo Me puse en posición de Oye Me toco con una persona Que quiere tryhardear Me pongo en su mood Me toco con una persona Que quiere hacer show Me pongo en su mood Ya está Yo full flexible Full flexible Porque yo vengo a pasármelo bien A mi me da igual Como si tengo que equiparme al Warrior Eso sí Acabé con la cabeza con un bombo Estuve 72 horas de DH Dios que es que Wow En plan De hecho el gobierno caladiense Me mandó una carta Por si acaso quería aplicar Para la paguita del estado Dije Hostia Me cago en la puta Claro porque la IQ se me fue En tres días Buah Dije se me fue la IQ Claro Dice Chilirol Mi compañero Oye gracias por estar aquí Chilirol y Ariadas Tío Mi compañero aguantó muchísimo Pero no me podía acercar mucho A él porque comíamos daño de Aria Y era peor Justo Y en lo que me alejaba el Bounty Me metía clon clon Rurru Sí De hecho nosotros contábamos Con esa win condition Ahora hablaremos de eso Porque lo hablábamos antes De empezar las arenas Yo le preguntaba a Bounty O duel si lo lleva O smoke bomb Ahí seguramente tengas que trinquetear O jugar un poquito más safe De todas maneras Yo jugaré a máximo rango Para que Chilirol No me pueda acoger De tal manera Que te tenga que pegar a ti Y tú pegas en Aria Y lo revientas la cabeza Y yo Yes sir Y eso hicimos Y eso hicimos Claro Y es que El Bounty tío A cada cosa que podía hacer el rogue Pues tenía una reacción ¿No? Se acercaba Bass O Roar Se volvía a acercarse Tiraba Se saltaba con la carga Tal Es que era jodido ¿Sabes? Era muy jodido Era muy jodido Era muy jodido Claro Y aparte Es que Suti Repala Era una con bastante Por eso nosotros cambiamos Íbamos a jugar Frostmage Druida Pero es que dijimos Es que no nos va a salir Blindsup Y es que no tenemos nada que hacer Y vamos a intentar ganar O por lo menos intentarlo Por lo menos intentarlo ¿Sabes? Y es que la hay muy bien Es que el Bounty Se las marcaba Con los resteos Para mí Sí, sí Si la gente se pregunta De curro o tal Yo no me merezco el MVP Ni me merezco nada Yo soy malísimo Pero malísimo Yo soy un average player Pero curro Si has conseguido 2k5 La gente que sabe jugar al juego Sabe perfectamente Que 2k5 Es un average player Y le puedes preguntar A cualquiera de esta gente Yo soy un average player Y encima sin mi main Mi principal handicap Era el que yo no calculaba Bien el daño Por eso vamos a ver mis errores Yo Cuando juegas una clase Tú sabes más o menos Cuando te va a entrar mucho daño Porque lo tienes tan bien jugado Que ya sabes más o menos Cuando tienes que tirar los CDs ¿No? Pero como yo no sabía Entonces sabía que cagaba aquí Y aquí Arias Pues bueno Sucumbe ya Al retraso del DH Lo cual me dio un poquito de pena Porque el hijo de Arias Tío Con lo bien que me cae Y tal A pesar de todo Aguantaron 5 minutos De full embestidas Buscando el tal y tal Pero es que Es que Bounty era muy bueno Gente La realidad es que era esa Tío Es que Bounty Si tu healer Está haciendo pv Atrás Y comes el cc Claro Quise jugar asesinato Pero realmente tampoco Ibamos a tener mucha chance Y digo Mejor juego Sutiliza y me divierto Que es lo que me gusta Pues me gusta Tío Bien hecho Yo creo que asesinato Hubieses tenido muchos chances Muchos chances Porque igual era solo full pv Y ya está Lo que pasa es que A quien pegabas Claro Porque es que Bounty es muy bueno Tío Bounty es muy bueno Estaba jugando arriba Dexlod dice Que cuál fue Que grande Dexlod Tío El premio fue Cien Cien mil de oro ¿No? Si Está aquí Cien mil gs Tío Era cien mil gs Lo tengo por aquí ¿Es cerrado los equipos? Era cien mil gs Que creo que se los han dado Bounty Y creo que Bounty Me ha puesto en ignorar Y ya no sé nada más Del premio Gente Ahora está en busca y captura Trescientos mil oros Creo que los tiene Bounty Yo no tengo ni idea gente Yo estaba ahí por el show A mí el oro me da igual Pero hombre Trecientososcientos mil oros En Europa que no juego La verdad es que me vienen De puta madre Habrá que wispearle Oye Bounty ¿Qué tal estás? Tío No sé que Malera que esté aquí Por aquí Dexlod Tío Aquí no va a salir Mucha skill Ya te digo Ya te digo Y menos viendo a mí Pero bueno Yo soy Full hashtag humilada Tío La verdad Yo me divertí mucho Yo solo con enfrentarme Con esta peña Ya estaba Ya estaba contento De hecho es que No puedo ver los otros partidos Porque Soy un ignorante gente Entonces para comentar mal Prefiero no comentar Sinceramente Literalmente Literalmente A mí Los que más me daban miedo Eran el DH y el chabán Que nos habían salido En 2V En la parte de abajo De la tabla Os lo voy a enseñar A mí estos sí que me daban miedo Yo quería que estos no pasasen Porque si pasaban Yo tenía problemas Tío Porque este sí que era Main DH y yo no Tío Que era el ¿Dónde están? ¿Dónde está Desa? Quita hombre Coño Para arriba Loco Aquí Desidaiki Yo dije Como pasan Desidaiki No vamos a ganar Ni de coña Ni de coña Estuvo bien Curro Jugaste muy bien Tío Aridas bien Gracias vosotros también Y encima los primeros Si no es lo mismo Que todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo sabe jugar Cuando ves al otro Cagarla Claro Yo también A mí me toca jugar el cuarto Y voy mucho más chill Claro Cuando te toca jugar el primero Tienes que salir a bailar el primero Cuando la luz está encendida Ahí nadie sale a bailar Ahí bueno Con la copita En la esquinita Relajado Tal Ya ves que la gente va entonándose Y ya cuando hay un De hecho Eso me recuerda a un tweet Que luego vamos a ver Dice Chilor por Twitch Tal como estaba jugando el bounty No había chance Si voy a por él Y me alejo de Aridas Me funde a CC Tenía que jugar junto al pala Pero sin comer daño de área Justo Es que el matchup Era muy complicado O sea Era Nosotros teníamos Las odds De ganar Por default Sabes Entonces era Putada Yo no sé Yo no sé Como hubiese Enfrentado Sarena Lo que hubiese Intentado Hubiese sido Matar al DH Detrás de una columna Y confiar en que El espíritu del mono Se apoderase de él Y matarlo Detrás de una columna Eso hubiese sido Mi win condition Literalmente Literalmente Pero tú eres el mejor Caster No soy el mejor Caster Pero te enlazo conceptos Te cuento como que En el instituto Cuando me pegaron una torta Y el balonazo En pleno enero ¿A qué le han dado un balonazo En enero, gente? En toda la oreja Jugando en el patio Los de mayor Los de bachillerato Pues es un DH Cuando te está pegando Y tú te quedabas así Decías no llores Que estás en el patio No puedes llorar Si no se van a reír de ti Hostia, tío Qué locura Dice Chilol No podía Digo Digo Voy a ir acercándome Para meter blind Y que ni al DH Pero el bounty se alejaba Si yo me acercaba No había manera de cogerlo Es que el bounty El bounty jugaba muy bien Máximo rango, tío De hecho era yo Ahora vamos a ver mi puff, tío Que lo vamos hablando Porque le digo ¿Puedo entrar? ¿Puedo no entrar? Tal Buah, esta fue la freestyle, eh El puto baladar, chico Ahora se les va a bailar, eh Mira, a Kraut le pasó eso Dice Doblas Oye, curro Si algún día sacas el DH Europa Y no llevas mucho rating Puedo jugar con mi Fishweaver A ver si hago un tercero Nos ha caído nuestro Heller Y ahora ya no sé, tío Uy Tenía planteado ponérmelo Conseguir el gladiador Pero ahora está jodido I don't know what we're gonna do, man Igual tendré que jugar en Europa, tío Tengo en Europa más gente para jugar Y... No sé, tío Pero yo encantado, tío Lo que pasa es que me pillan Justo a final de la season Y quiero gladiador Sí o sí Y lo quiero con el mago Entonces por eso no estoy jugando mucho DH Es que voy a jugar DH Un mes, dos meses Dice Chirilol también Aridas también curó muchísimo No, no, Aridas sacó la polla Porque la arena se largó, ¿sabes? Yo solo podía intentar pararte con CC Pero se hacía complicado Y creo que la segunda arena Nos perjudicó la arena Sí, ¿por qué os cogisteis esta arena? Tengo interés Porque pensé que ibas a cambiar de estrategia A ir a por mí Y yo aprovechaba el step Haciendo lo arriba con el Aridas Efectivamente Oye, pues estaba bastante bien pensado Porque dije, ¿por qué cogen esta arena? Porque esa arena en competitivo apenas se coge Da mucho asco Mucho asco ¿Crees que el pin te afectó? Solo en una jugada En ninguna más, Dex Yo soy totalmente honesto, tío De hecho Es que no puedo decir mi estrategia para cortar Porque si me toca un torneo Ya me la tienes vista Te la digo, Dex Claro Dex, ¿qué como aconsejas para jugar con Castemis Weaver? Ninguna, Jackie ¡Qué grande! Castemis Weaver, espere el tiempo Hazte Fisk Weaver o cambia de GL Let's go Pero, chico, que queremos jugar Madre mía Ninguna, tío Dios, eso me recuerda, tío La típica estrategia Oye, ¿qué hago tal? Que no, que te olvides de todo eso Madre mía Gracias por vengarme del puto mago arcano ¡Eh, Horlo! ¡Qué grande! Hiciste un buen torneo, tío A ver, es que esto era muy difícil, tío Yo entiendo que Si Yao tenía 3k de rating Pues tú eras como la persona más Como yo Average Entonces, claro, dije Hostia Un warrior contra un mago arcano Buah Tenías el corcho así en el culo Te digo, madre mía No sé cómo lo va a hacer De hecho, mira lo que hice yo Pues esto te sirve de consejo Esta primera ¿Esta es la primera o esta es la segunda? Esta es la segunda Porque esto es de Tolviron Nagrant O no O estoy fumando cachimba Estuvo muy divertido el torneo, eh Muy, muy divertido Yo lo disfruté mucho Pero el ping no afectó para nada Es una excusa, tío O sea, si Dex está a 2600 de rating En Norteamérica El ping no es ninguna excusa ¿En una jugada podía haber sido determinante? Sí ¿Me hubiese hecho ganar el torneo? No Porque no tenía ningún chance De ganar a Blindshap Según viendo jugando como estaba Ningún chance Mira, por ejemplo Esto es lo que hice yo, tío Al mago arcano Te tienes que acercar en montura No puedes gastar la movilidad Aquí gasto los roots Y entonces ya tuve que gastar movilidad Pero te tienes que acercar en montura, tío Porque si no, no lo vas a pillar ya Si gastas un mobility Estás jodido Estás jodido Entonces ahí intenté sacar la montura Para intentar cogerlo Y ahí ya tuve que gastar un mobility Esto fue un buen inicio, la verdad Entonces ya había gastado un blink O sea, yo había gastado un gap closer El tiro de invis Yo creo que esa invis está mal tirada Tienes que tirar a la caza Un glimpse para quitar la poli Y ahí quería meter el de hand con el kick Pero no llegué Oleada arcana Esto fue malo Y aquí yo trinqueteo blur instantáneo Porque paniqueo Aquí paniqueo, eh Se lo digo al bounty Me dice Bounty, no, no trinqueteo He sido Lo siento, bounty He paniqueado Literalmente Metamorfosis que la tiré mal Tenía que utilizar como un gap closer Estuneo y trinqueteo Aquí va la caza Otro gap closer Ya no tiene más para quitárselo encima Y ahora ya le digo a bounty Tú, tengo full up time Es el momento Y ahora supongo que bounty va a buscar el CC ahora Esto es full up time Y ahí ves, ves, ya está enfameando los ciclones Muy bien Muy bien aquí bounty Va a meter el rough Lo corto como sea Ah, no llego Tengo el reverse magic aquí Me acuerdo Reverse magic para quitárselo Porque estaba mejor en open area Yo no tiene ningún gap closer No quiero comer Me lo como en el último segundo Que me pegas hoy Esto lo tengo que quiquear como sea No llego a quiquearlo Pero gasta un gap closer Yo gasto otro Y voy intentando pues ir a joderle Tío, los burst Y dice que no es en broma Que es useless el cast weaver Joder, macho Qué tristeza, tío Y el frost mage también es useless, tío Y para mago ¿Qué me recomiendas? Es que yo creo que voy a cambiarme a fear Es que no sé qué hacer, gente No sé qué hacer, tío El frost mage O se juega con FMP O se juega RMP O yo creo que no hay chances De conseguir el hallador con el frost mage Ni de coña, vaya El mago juego muy bien también, te digo Lo que pasa es que yo como juego mi mago Pues sé muy bien lo que le tengo que hacer, tío Lo que le jode y todo O sea, aquí mirad este, mira Pum, le estuneo Esa sí que jode Esa sí que jode Y fear encima Buah Es que esa es la que jode, tío Incluso le meto cárcel cuando gasta el arcane surge Yo, la de la joder La de joder, tío Dice doble Ayer vi un vídeo de Benrook y doble frost mage Y eran full risas Pero es que Yo no sé No Pero eso es porque Si, Dex te lo dirá, tío Ves, metes bomba de escarcha La dispeleas y ya está No hay one shot ahí Compara la movilidad de un warrior con un DH Ya, literalmente, joder Si es que tenías un mal matchup, tío Es que el arcane es jodido Contra los melees Pues yo he cambiado el puto DH, tío Podría haber jugado warrior El warrior no se me da mal Pero me lo tenía que equipar Y el DH lo tenía equipado Y dije, mira, chicos Es que me da pereza, ¿sabes? Me da mucha pereza Yo creo que estos stuns No estuvieron acertados Porque iban con mucho DR, tío Si hubiese metido una buena setapeada También es que el mago estaba muy jodido Muy jodido O sea, no Mira que la poli Me la mete Tiro el glimpse Le damos a tirar el daño posible Uf, esto es mucho daño Yo aquí como reacciono, eh Bueno, aquí bounty se saca el chorizo Y ya está, tío Aquí bounty se saca el chorizo Y ya está, eh Metamorfosis Y es que ya Ya no tiene ninguno Para quitarme encima Después de ese Ya está Y ahora es full uptime Ya empieza a cesear Y claro, aquí le digo Tú, 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 tú Lo reviento la cabeza Tenemos un full uptime Aquí que flipas Le quiqueo la poli Porque quiero seguir el uptime entero Glimpse para la poli Ah, no, se la mete ahí Qué trágico, ¿no? Esa ship Qué trágica esa ship Pensaba que iba para mí Yo creo, bounty La caza y tiene que cubear instantáneo Porque si entra crítico Lo mato de one shot Y el puto bounty Bebiendo medio de la arena Es que es un grande, tío Era un mal matchup para ellos El tema es manipular El dispel del healer con el CC Para que tengas que tomar la decisión Sí Eso es lo que hago yo En mi solo shuffle Bomba de escarcha a uno Ship a otro Y tienes que elegir O dispelias el daño O dispelias la ship Yo creo que es más worth Dispelear la bomba de escarcha En solo shuffle Y dispelear la ship En el 3 vs 3 organizado Por el rampeo de la curación Yo creo Porque en solo shuffle Yo creo que prima mucho más El daño Encima si dispeleas la bomba de escarcha 100% que alguien romperá la ship Porque en solo shuffle La gente es así La gente rompe las polis Porque no tiene ni puta idea Así que es un win-win Ahí os doy un truco Hola, tú por cierto ¿Qué experiencia tienes? Porque es que había Bastante diferencia de experiencia Entre... Dije, joder macho Yo soy un jugador Bastante medio Pero claro Yo no sé si la gente Tenía 2.000, 2.100, 1.200 Y es que es muy difícil Un mago arcano, tío A menos que seas Muy, 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 muy Y hayas trajardeado mucho O le da arcana Le kické o no, ¿no? No tengo el kick ahí Ah, no tenía kick A mí me meto le da arcana Y creo que le meto El fair Into carcel No le llego a meter la carcel Qué putada Pues qué mal jugué, gente Yo creo que ahí era carcel 100% Es que en mi cabeza Yo quería hacer esta jugada Pero no sé si la mecánica funcionaba Porque estaba full improvisando O sea, se me ocurrió la cabeza En medio de la arena O sea, en medio de la arena Mi cerebro como que Se engranó Y dije Ok, tengo la cárcel La cárcel te hace inmune al daño Y al... Y a cómo se llama Y al CC Y a la curación Entonces cuando tira el third time Aquí Digo, hostia Si le meto cárcel Y vuelve no se cura, ¿no? Pero la cárcel terminó Y sí se curó Putadón Pero en la siguiente arena Lo intenté hacer otra vez Para por lo menos traer un poquito de show, ¿no? Es que si no, qué coñazo, tío Quería hacerle ahí ¡Pam! El outplay Que tirase al third time de vuelta Pum, cárcel Y que no se curase Pero eso fue en medio de la arena Yo estaba full improvisando Full improvisando Bounty muy paciente, tío Es que Bounty muy paciente, macho También me puse en modo tryhard, tío Porque yo soy un jugador rank 1 Y alguien que tiene serratin Es muy competitivo En general Tú no llegas a serratin Si no eres competitivo Entonces yo me pongo la piel Por ejemplo Imagínate que Dex participa Pues, eh Él quiere tryhardear, tío Porque esa gente Solo entiende el juego así No entiende el juego de otra manera No es Venga, vamos a entrar a coleccionar monturas No es entrar, colear y tryhardear No entiende el juego de otra manera Yo tampoco lo entiendo así ahora Con el mago, por lo menos Entonces, claro Hay que salir puro y duro, ¿eh? ¿Sabes? Bounty es God Efectivamente, Chile Claro que sí Bounty es God Literalmente Yo no tengo nada que ocultar Me he carrileado todo Frost está bien, dice Dexlore Frost, Feral, Haul y Priest, Pala También está rota Si tienes buen Feral, claro Es que un buen Feral, ¿dónde están? ¿Dónde están los Ferales? ¿Dónde, dónde, dónde están? Porque no se juega Feral, tío Cualquiera que no quiera quedarse calvo No juega Feral esta season No hay Ferales apenas Buenas para Farragán Que también está en el chat, tío Qué grande Qué grande Es que Chile y Loli O sea, Bounty va sobrado Y ahora vais a ver Cuando terminemos de ver estas arenas Os enseño mi POF Para las últimas arenas Porque ahí vais a ver la comunicación Y la vamos a escuchar Espero que no digamos nada así raro, ¿no? Pero juegaos muy tranquilos Yo estoy contento porque ganamos a los campeones A mí lo demás Bueno, es que esto fue muy trágico, gente Esta fue la única que Maybe podías cruzarme en el pink Maybe Pero no me quiero cruzar en el pink, tío Es que Eso es de Yo creo que es de mal perder, tío Aunque hubiese tenido 50 DMS Y hubiese practicado una semana más de DH Yo creo que no tenía chance Contra estos dos Para mí, ¿eh? No sé cómo lo visteis vosotros Pero claro Aquí ya fue el trágico, ¿sabes? También el mental, ¿eh? Si decía algo raro Es más interesante aún Dice Kunen Qué pena que no grabé estas arenas, tío Pero lo vamos a ver ahora el POF, tío A ver cómo hablábamos Esto fue muy trágico, gente Yo aquí reconozco que juega acojonado, ¿eh? Aquí me meto el king en un segundo Y me guansotea Y eso era Trinket Nether Y me acuerdo que Bounty dijo Pero tío ¿Pero por qué te metes ahí? Y yo en plan Lo siento, Bounty, tío He paniqueado No sabía qué hacer No sabía qué hacer Le dije a Bounty Y Bounty Respiración abdominal, ¿sabes? En plan Le ha poseído el espíritu del mono Hostia Me parto la folla, tío Qué chido Totalmente Tuvimos poco tiempo para entrenar Ya Solo jugamos 10 o 12 games antes del torneo Hubo gente que practicó toda la semana A mí Bounty me habló Es que sé lo que pasa Que Bounty y yo tuvimos la suerte De que tuvimos buenos horarios Porque Bounty Él estudia por las noches Y yo llego a casa por las tardes Y puedo jugar Entonces Bounty jugaba De 2 a 6, 7 de la mañana Que es cuando él estudiaba Sacábamos una horita Una horita y media Desde que nos enteramos De que íbamos juntos Desde el martes o así Y pues cada día jugamos Dos horitas o así De hecho, el hijo puta del Bounty Full disrespect Cuando jugamos el torneo Se fue a jugar 3v Se fue a jugar 3v Y tenía el torneo del segundo plano Y dije, bueno, de puta madre Se iba calentando, ¿sabes? ¿Sabes? No, hoy no toca Hoy toca disfrutar de Kuro un rato No, grande Kune Abre después, tío Porque yo creo que es importante El caster Un buen trabajo de caster Mira, a mí ya me duele la garganta Llevo aquí una hora hablando Pues imagínate Y espera, también te digo Que encima Esta interfaz es de lado Esto es un semi de Blizzard, ¿no? Y es muy complicado Tuvieron que customizarlo Con los estos Un jaleo, bueno Un jaleo De hecho, aquí me di cuenta De que igual No sé si quiero organizar nada Porque es que es muy jodido, tío Es muy jodido Es muy jodido Y es que estos muchos problemas Mucho trabajo Mucho esfuerzo Porque en el backstage Habrá muchas cosas Y seguro que ahora han tenido problemas Que no han querido contar Es que es mucho jaleo Gente que te llama Coordinando equipos Tienes que hablar con tal Porque tal no puede No sé qué Este de Norteamérica Que hace, tal Se va a conectar Qué clase juega Un jaleo Un jaleo Y yo, mira Y aún así tiene pelo, ¿eh? Qué cabrón, macho Y yo calvo ya Será del solo shuffle, yo creo Será del solo shuffle, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Y dónde está la otra Que muero de one shot? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Cómo os pasa? Yo no me he dado cuenta Que claro He perdido tan rápido Esas areras Que es que No me he dado ni cuenta Ha pasado sin que me he dado cuenta No, no, estoy fumando porros Aquí ¡Qué trágico! Esta fue muy trágica Esta la perdí Porque fue un fallo De comunicación Y fallo por mi parte De De no minear la clase Porque aquí Yo no calculaba el daño Y os voy a decir Lo que me dijo Bounty Me tendréis que creer, ¿eh? Porque no lo grabé Se me olvidó Se me olvidó grabarlo, ¿vale? Lo quería grabar Para luego verlo aquí, tío Así lo poníamos de fondo Mientras vivíamos la arena La idea era que Se viese La conversación Ahora lo vamos a hacer así Se vea la conversación Si quieres pongo mi Puff Mientras jugamos la arena Esa era la idea, ¿no? Aquí me entra con un garrote Vamos a poner un poquito Al caster A ver qué dice Porque así nos entraba mejor Yo aquí ya estoy full acojonado ya Porque yo sé que mueve el one shot De hecho, mira los giros que hago Veo que mi Heller está a la mano derecha Y digo No, trinqueteo, tranquilo Salgo porque digo Uf, yo no quiero entrar A ese pilar ni de coña Este skin Yo ya tengo el dedo En el trinqueteo Porque ya voy asustado, tío Y ya tiro blur instantáneo No quiero problemas Le pego al rogue un poco Y digo, oye Voy a pegar un poquito al rogue Porque no estoy confident, ¿sabes? No estoy confiado Y le quería pegar al rogue Y dijo, no, no Pega al priest Porque si no Vamos a hacer wea el game Y digo, vale Voy a por el priest Fue una muy buena Setapeada de go, güey La verdad Todo se ha dicho Grande cooner aquí Casteando Yo quería pegar al rogue aquí Porque no estaba confident, ¿eh? Porque ya había morido Muerto de one shot, ¿sabes? Este es el problema Me mete las raíces Las rompo Y aquí llega lo trágico Climps porque me venía el kidney Y digo, a ver si lo baniseo Por algún casual Me mete el kidney Bomba Aquí me dice Aquí me dice Bounty Estás bien No trinquetees Y ok, no trinqueteo Pero de repente sale esto La ultimate penitence Y en lo que me va bajando la vida Porque me hace un pre-ironbark Bounty Es que esto poco se ha hablado Es que para mí MVP Bounty, tío Para mí MVP Es que claro Es que esto no se ve, tío Esto no se ve Porque es muy poco vistoso de ver Es más vistoso de ver ahí Pero también Cronatete un buen torneo Cuidado, ¿eh? Pero no sé si lo veis, ¿eh? Ve el kidney Y el siguiente global Ya es el ironbark Porque sabe que viene la smoke bomb, ¿eh? Entonces, claro Yo tengo el ironbark Ya echado Y es un CD defensivo Por un ofensivo Entonces ahí me dice Estás bien No pasa absolutamente nada También Bounty Ojo de puta, ¿eh? Qué bueno es el cabrón, tío Pero claro Sale la última penitence Y aquí dice Por aquí ya me empieza a decir Uff Igual no estás tan bien Y yo ¿Cómo no estoy tan bien? ¿Cómo no estoy tan bien? Entonces en ese momento Ya tengo que Iniciar mi cerebro Y esto no funcionaba así Yo le dije a Bounty Que era el cerebro Y yo era el unga unga, ¿sabes? Entonces, como aquí Tenía que activar el cerebro Entre que mis conexiones nerviosas Tal Dije, vale No puedo trinquetear este chip Que me queda cero con uno Porque me va a meter el siguiente Entonces digo Voy a Trinqueteo este ya Tiro nether Pero aquí el pink me condena Ahí el pink me condena Ahí fue el pink que me condena Ese podía haber sido El único error del pink Sí, por lo demás, nada Literalmente Ah, me metió purga Antes de la penance Ah, me quitaste el ironbark, ¿no? Ves, eso ya no me lo conté Qué grande escada, Dios Pero está el ironbark activado ¿Será que no sale aquí? Claro, ahí es justo Ahí fue el pink que me condenó Pero fue un fallo de comunicación Aquí me dijo Bounty perfectamente Estás bien Y dije, ok Pero claro, no contábamos con el rambo ahí en las puertas Lo del ironbark no se puede purgar ¿Ves? Imagínate lo malo que soy, tío Que no lo sabía Los primeros magos de Bounty fueron poesía Dice Kune Ya se le queda al director de orquesta para siempre Ah, nah Brutal Es que brutal para mí Entonces Aquí el problema es que yo no mineo de H Entonces yo no sé calcular el daño Porque para mí esto Para mí es cubo instantáneo Pero dije ¿Será que es de Otrinket nether? Nah, ahí el pink Y ahí el pink El pink me condenó Ahí el pink me condenó Aunque en verano es excusa, eh Según había visto la Ultimate Penitence Tenía que haber reaccionado Tenía que haber reaccionado O sea, hay que hacer excusa Gente, eso no fue el pink Eso fue porque soy un pepega Las cosas como son Entonces fue muy trágico Me dio pena, tío Porque dije, joder Me hubiese gustado tener O sea, no haberla cagado así Y Bounty yo creo que se sintió un poco impotente Porque, hijo Lo he jugado de puta madre Y seguro que lo he jugado de puta madre Claro que sí Demine una semana más con el DH Y team la mela No creo No creo Además a mí no me gustaba mucho el DH, tío O sea, está bien para hacer los glimps Y los outplays De hecho creo que hay un Kidney que le vaniseo, eh En el siguiente este Eso sí que lo hice bien Eso me acuerdo perfectamente También el orden nos condenó Porque claro Llega esta arena Nosotros ya venimos de perder 2-0 Nosotros venimos de perder 2-0 Y encima nuestras arenas eran No teníamos descanso Ahí dije, hostia, ¿qué ha pasado? Pero bueno, le da igual Está organizado así No hay excusas Pum, vamos con lo que sea Eh... Jugamos como más arenas seguidas Y dije, hostia Claro, porque aquí nos metimos 5 arenas seguidas Fueron las 2 esas que perdimos Y esas otras 2 Pero bueno, alguien tendría que jugarlas Porque si no No sé cómo se hubiese hecho Habría que hacer el otro El otro Cronata Lock Y luego nosotros Quizás sí Pero bueno, da igual Qué cojones Aquí yo tenía ganas de jugar, eh Todo bien, tío Urkuri, un saludo para todos, gente Chelilol dice Tengo que decir que es que Le haya jugado todo el torneo A un altísimo nivel Independiente de que le haya tocado Con blindshaft No, no, sí, sí, sí Sí, sí, sí Se lo salen los mayas Buenos purgues Buenos tal Y yo no lo hacía apresure, tío Yo no lo hacía apresure La verdad Qué pena que no grabas estas arenas, tío Me da joder Es que se me olvidó, gente Literalmente yo estaba con Cripsho Que me estaba coacheando El bounty comprándome los enchants Curro, hace esto Cábrate estos talentos No sé qué yo En plan, chicos Que no puedo, tío Que llevo tres días jugando de H Que no sé Que sí puedes, coño Vale, 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 vale ¿Qué tengo que hacer? Foco tal Está macro tal Todo esto entre arena y arena Entre arena y arena, macho Y aquí era la estrategia Era full trainear al puto Warlock Y darle a muerte A dolor O sea, sin parar Sin puto parar Y yo confiaba mucho en bounty Por eso no contaba los Fears De hecho os voy a decir mi estrategia, tío Yo sabía Que los, eh Que el DPD Claro, yo juego con Skull Y yo digo, eh A Skull le gusta mucho faquear Entonces no le voy a cortar No le voy a cortar nada Porque yo creo que para su mente Para su mente Que yo tenga el kick todo el rato activo Va a hacer que pierda mucho uptime Y con eso conseguí que le bajas el daño Pero yo no le voy a cortar en ningún momento Lo que pasa es que él no lo sabía Yo creo que no lo sabía Él no lo sabía Entonces no hacía más que faicastear Ficastear, feicastear Yo pum, pum, pum Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno Rotación, rotación, rotación No cortes, no cortes, no cortes, no cortes Tú pega, tú pega, tú pega, tú pega, tú pega Porque encima si le daba un precoge Era peor Era peor Entonces dije, no le puedo dar un precoge Ni de coña Solo le corto con stuns Le jodo, tal, no sé qué Si le tengo que cortar Sería un fear O los perros Solo iba a cortar eso Nada más Eso es lo que yo recuerdo Ahora igual es algo totalmente trágico Totalmente trágico, la verdad Y es que encima El puto Luego me di cuenta De que el peligro No era el de El lock Era el puto Heller Que me estaba reventando Loco Y diciendo Pero qué está pasando, tío Y digo Bueno, le tengo que parar un poquito Los desintegrar Porque me está reventando la cabeza, tío Qué está pasando aquí Y Bounty muy tranquilo Y ahora vamos a ver Después de estas dos arenas Que queda esta La remontada de otra Vemos mi pop Así que ahí lo ponemos ya Para no repetir un poco Depende de lo que queráis, tío Porque esto yo me los vi antes también Me gustó mucho el torneo La verdad El formato y todo Lo que pasa es que yo no juego 2v Sabes Oye, el dragón está duro Y dice Sorkex Hostia Es que a Kronata no le conocía, tío Bounty, qué tranquilo, ¿no? Bounty igual estaba al 20% de vida Y me decía Estás bien No hay ningún problema Y yo tiraba los Essence Break De una manera Que digo, madre mía Vaya Flamengo me va a quedar por el chat, eh Pero cero chance de nada, eh Y yo sin cortar nada Yo fui sin cortar, tío Y yo solo me dispeleaba Bounty Nada, nada, eh Glimstal 1-1-2 Sin cortar Porque dije, vale Va a dar más miedo que Mickey Que esté todo el rato disponible Pero porque yo a Skull le conozco Porque juego con él Skull y yo jugamos como el lockmates, tío Bienvenido, futuro gladiador Muy divertido Saluda a nuestro nuevo recluta Literalmente Aquí cojo un poco de columna Hasta que me dice, bueno, te ya puedes entrar Yo siempre preguntaba ¿Puedo entrar? Sí ¿Puedo entrar? Sí ¿Puedo entrar? Sí ¿Qué hago? Tal Literalmente Full up Está intentando Hice buena magia, la verdad Pero es que el DH Ahí el daño estaba en esteroides Porque en mitad del daño Seguro iba para las pets 100% 100% Vaya 100% También te digo una cosa, tío Fue muy trágico Aunque no lo utilizo muy de excusa De que la última arena la jugásemos en Nagrant Tío Porque no sé qué pasa Que este mapa está maldito para nosotros, ¿o qué? Pero Claro, como el tercer game fue aquí Dije Hostia, qué putada, ¿no? No sabía que se tenía que hacer así Yo supongo que estaba así en la norma Porque joder, macho Me dijo Es que la última arena teníamos que haberla jugado a roll Luego lo pensé y dije Claro, coño, unos dados Que no hubiese tocado alguna arena corta Y ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Pero aún así, hostia Nada de excusas, tío Jugaron mucho mejor 100% Pero igual con ese otro más Hicemos tenido más chances, ¿no? Buah, este passing traje Quisimos efear, ¿eh? Bounty echándose un cubata, ¿eh? Tiene pinta de ser de Brugal este señor Ah, no, que Brugal tiene azúcar No puede tomar eso un diabético Un diabético puede beber Ah, no es conveniente para él Pero... ¿Qué estoy hablando con mi novia? Hay un... Hay alcohol sin azúcar, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando trabajaba en el VIPS Allá en Velázquez La gente que es de Madrid Sabe de lo que estoy hablando Y ahora lo cerraron, por cierto Venía un chico colombiano, me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Me decía, loco, hoy se prende Y no me acuerdo si hablaba así, tío Y me traía su aguardiente Aguardiente sin azúcar, loco Que estamos en definición Y yo... ¿Qué? Tapa azul Ese, 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 ese ¿Quién es de Latinoamérica? Me lo traía así sin azúcar Loco, loco, que estamos en definición Y yo... Pero... ¿Cómo se llamaba, tío? Ya no me acuerdo Es que tenía 18 años, gente Ya no me acuerdo Henry, yo no me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo Y la gente que es de Latam Sabe de lo que estoy hablando Yo... Pero si es sin azúcar, ¿qué más da? Pero si te vas a matar 800 copas hoy esta noche ¿Pero qué más dará? Que sí, loco, que sí Que esto te va bien Y yo... Y yo... Hostia, si, Alex, perdona Gracias por el follow Sansone también, tío Es que no sé Me vienen recuerdos de Vietnam, tío Cuando trabajaba en el VIP con 18 años A 6 euros la hora, gente Siempre vienen cosas mejores, tío Seguir luchando, vale 6 euros la hora, gente Oh my god Qué pesadilla, loco Hostia puta Qué recuerdos, macho Cuando era un estudiante y era feliz Y tenía pelo Tenía el tupé así Tenía el tupé de Kunen antes, eh Pero ya, eso se acabó, gente Bueno, vamos a hablar en el tío Que se me está yendo ya esto Ahora leo un poquito el chat Bounty full relajado, eh Full relajadísimo Bueno, un poquito de caster Nos gusta ver qué dice, chico Buen trabajo de Kunen, tío No me quedas a decirlo Es que es muy difícil El que ha casteado sabe de lo que estoy hablando Porque es muy difícil seguir el wow, eh Si no sabes mucho de wow, eh Cronata lo clava y se va instantáneamente ¿Cómo, cómo? Es que Bounty para mí MVP, tío A ver, no puedo decir eso Porque es mi compañero, está feo Pero, pero estas caderas De bailar, uy, y se mete por detrás Que No sé, tío, bro Sale por, sale por Madrid a bailar, eh Este chico Ahí está, micromanagement Así lo dice Kunen Claro que sí El micromanagement Y mi micromanagement literalmente es 1-2, 1-2, 1-2 1-2, 1-2, 1-2 Bounty, ¿qué tiro? No tienes nada Bounty, ¿qué tiro? No tienes nada Tira trinket Tira blur Literalmente Literalmente Está el Bounty jugando el Two players Con mi mando Él tenía la mitad del mando Y yo la otra mitad Básicamente O sea, yo full honesto, jefe Las cosas como son Dice un buen trabajo de H Sí Algunas cosas que dependían de mí Sí Pero claro, él era el que decidía la win condition y todo Él era el capitán del equipo Yo es que soy buen ejecutor Pero porque yo no tenía los conocimientos Entonces dije, hostia Tira tú de los conocimientos Yo soy ejecutor Y full confiar Full confiar Había cosas que decían No será que es mejor que sigamos esto Full confiar Uf, aquí le salte un precojo muy malo, eh Hostia Aquí es que Bounty ya estaba más seco, chaval Que la mojama, tú Estaba jodido ya, eh Yo no me acordaba, eh Que tenía tan poco maná Porque a mí Bounty no me decía que tenía poco maná Él decía, tú sigue, tú sigue, tú sigue Vamos, vamos, vamos Ganamos, ganamos, ganamos Y yo decía, ganamos, 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 ganamos Pero si eso valería yo en Arles Joder, bueno, poco a poco Es que también 6 euros en Europa Es muy poco, totalmente, tío Depende de cada sitio Ahora ya, pues que estoy en Canadá Pues mejor Las cosas mejoran siempre Todo va hacia arriba, tío Con paciencia y saliva, ¿no? Eso no tiene nada que ver Pero lo quería decir Qué grande, tío Bastante aburrida estaría Ahora que lo pienso, ¿no? ¿O no os lo pareció, tío? Porque es que la estoy viendo Y digo, bah Es literalmente El gato y el ratón, tío Yo persiguiendo al Loc Guau, aquí bastante trágico Intenta beber Y no tiro Nether Es que todas las que perdí Fueron por mi culpa, gente Literalmente ¿Por qué no tiro Nether aquí? Aquí me posee el espíritu del mono, yo creo Me posee el espíritu del mono Entonces, claro Llega el pick Llega el pick de la arena Que es, ok Vamos 3-0 Porque hemos perdido contra Blindshap Dos veces Hemos perdido contra estos tres veces Yo, full Gladiador mentaloso Bounty Hemos perdido tres arenas No pasa nada Esta la vamos a ganar Y vamos a remontar Ten fe Vamos a ganar y vamos a remontar Vamos a coger una arena corta Que tú vas a decidir cuál Porque eres el que tiene los conocimientos Vamos a ganar Y vamos a remontar Dice Bounty Uf, no sé yo, tío Que sí, coño, confía Vamos con todo Vamos a ganar Pum Empieza el combate Digo, esta vez sé lo que voy a hacer Este Glimpse Tiba Bounty, vamos a ganar Primera habilidad que tiro Glimpse Lo tiro mal No pasa nada No se ha visto gente Porque mi idea era tirar un Glimpse Para llegar a él Por si acaso me metía Algún stun O me metía Alguna de Adcoil o algo Hostia Me cago en la puta Full trágico Digo, ya está Full Uptime Vamos a por él Vamos con todo Pero aquí Aquí cuando se mete la esta Siempre le pregunto a Bounty ¿Puedo entrar? ¿Sí o no? Porque es que esa me hace la Bueno, este es el break al aire Bastante trágico Full Fear Se lo mete a Bounty No pasa nada Aquí traeo mi Blur Siempre que tiraba el Demonian True Blur Siempre tiraba Blur Me mete una Death Call De 5 segundos No trinqueteo Porque confío en mi JL Que me vais a pelear Stun tranquilamente Sin trinquetear Y ahora empiezo ya a kickear un poco más Digo, vale Lo del kick no ha funcionado tanto Voy a kickear más a spam Aunque tenga ping Y si salta el Precoge Que salte Y que salte A tomar por culo Full Uptime Si es una arena corta Nos beneficia un montón más Aquí me dice Cripsho Purga a los DHs O sea, a las pets Porque antes de la arena Teníamos nuestra sesión de coaching Teníamos a Cripsho ahí En el pinganillo Curro, chico Tienes que hacer esto, esto y esto Purga a las pets Porque tira como un fragmento Claro, es que supongo Que es la diferencia Entre la que maximiza la clase Y la que no maximiza Yo no tenía ni idea Pero con un talento PvP Tú purgas a las pets Te salta un fragmento Que cuando lo coges Te cura Y a la vez Te... ¿Cómo se llama? Te da un 20% de daño Entonces, claro Aquí tengo un Uptime Y un puto daño del averno Que digo Tomar por culo Le voy a desinstalar el puto internet Voy a por todas Stun full, full Uptime Aquí a muerte Y ahora voy leyendo Dice Bounty Esta arena es la del nether Que tiraste blur Porque te dio un cortocircuito Claro, claro Ahora lo vamos a ver Que tengo el... Es que qué pena que no grabamos Esos Bounty Pero porque ya no me acordaba, tío Estaba con tantas cosas en la cabeza Que es que no me acordaba No me acordaba qué hacer Y yo siempre, claro Yo full humilde, tío Porque digo, hostia Bounty era el... Ni no, ni no, ni no, ni Entra el violín Entra el contrabajo Violonchelo Flauta Tu niño Pisa del tambor Pam, pam, pam A mí no me importa reconocerlo, tío Joder Pero porque, coño Es que... También te digo, coño También Es más difícil ser capitán Que ser soldado ¿Quién dijo eso? Es mucho más difícil Yo prefiero ser soldado Pum Tomar las decisiones Yo ejecuto Yo soy un buen ejecutor Buen ejecutor Por eso la empresa que estoy aquí Iba... La idea era tan buena Porque yo tenía una persona Que pensaba Pensaba muy bien Pero yo sé ejecutar muy bien La gente que piensa bien Normalmente ejecuta No ejecuta o pospone Tal Yo ejecuto de puta madre Hay que hacer esto Se hace Full confianza Hay que tirar blur en... Se tira Tira nether al 70% Se tira Tomar por culo Lo que pasa es que luego me cagué en algunas cosas Pero porque, hostia Hazte las plays, ¿no? Como quien dice Con 200 viewers Hazte las putas plays Hostia puta Y es que el puto mana del este no se le iba, tío Había que hacer la full person Aquí estaba buscando la cárcel en el este Es que este movimiento... Yo me acuerdo muy bien de lo que hago, tío, gente O sea, yo sé que mi mente Entiendo lo que está pasando Pero mis manos no reaccionan Porque no tengo los conocimientos Aquí te dámela el communion Y yo me giro ¿Por qué me giro? Para meterla a cárcel Pero la tenía en CD Y ya me giro para volver a pegar Porque no la había visto La barra de habilidades, ¿sabes? Mi mente sabe lo que tiene que hacer Pero no es capaz de discurrir bien La información, ¿sabes? No es capaz de discurrir bien la información Porque no juego de H Entonces a veces tenía que mirar Las barras de habilidades Lo que pasa es que no se decía bounty Para no desmoralizar al equipo, ¿sabes? Hostia Qué riso Claro, claro, claro El bounty seguro que se pensaba Que sabía lo que estaba haciendo No tenía fucking clue, man No fucking clue what I was doing Pero hostia Es que si no Que desmoralizante, ¿no? Vamos con todo Hostia Pero ya aquí seguía Vamos, bounty Esto lo ganamos Confía Vamos, pum Tengo metamorfosis en poco Esto lo ganamos Vamos a por todas No puede quitear Pum, pum, pum A por todas Bounty siempre confiando, tío Qué grande, macho Me lo pasé muy bien, tío De hecho, cuando terminé el torneo Y digo, oye Muchas gracias por tu tiempo Y tu esfuerzo Lo he disfrutado un montón, tío Claro que sí A mí no me importa Además, estos torneos Tiene que jugar full flexibilidad, tío Porque cuando te toca Te toca a alguien Que no has escogido tú Por así decirlo Hay que adaptarse Y es lo que hay A mí me gusta adaptarme Es que yo soy una persona Muy camaleónica, tío Muy plástica, ¿no? Me gusta Y así me reto a mí mismo Digo, ¿tengo que jugar un DH Contra estos rank 1? Pues lo juego Me suda los putos cojones Me suda los putos cojones Hostia Es que este ciclón fue muy bueno, ¿eh? ¿Ves? Mete ciclón a la vez Esto sí lo está coordinado, ¿eh? Aquí algo me hemos practicado, ¿eh? Aquí me dice Tú, ¿tienes stun? Sí Pum, llega el punti Vale, se cedo yo al healer Pum, vas Clon Y he metido stun a la vez al lock Y ahí está Se tapeado viene el go Vamos con todo Ahí tenía que maybe tirar el sense break Pero luego Anteriormente me dijo Kilean No tires el sense break Si no estás en metamorfosis Que es trolear Y dije, vale Pues no troleo Prefiero no trolear Claro, y aquí ya cuando estoy transformado Supongo que tirar el sense break ¿No? ¿Ves? Aquí ya lo tiro Pero muy trágico este fear, la verdad Pierdo uptime Mucha gente me ayudó, ¿eh? Y estoy bastante sorprendido, tío Me dijo ya Chico, ya Dijo, curro Pásate por Discord Que necesitamos un cablecillo Yo claro que sí Grandes, tío Grandes No fucking clue What I was doing, man No fucking clue Pegando Aquí Intentando que Tabulear para purgar a las pets Me acuerdo Se me olvidaba mazo, tío Se me olvidaba mazo Cripsho Purga, chico Yo vale, vale, vale Es verdad Se me había olvidado Full Intentando jugar lo máximo posible bien, tío Full tryhard Furia de las sombras Aquí lo van a irse con un glimpse Eso sí que me acuerdo El zanahorio ¿Qué gorro tenemos hoy por aquí? ¿No teníamos un gorro nuevo, Natalia? No hay plata No tenemos presupuesto, tío Me pongo las gafas de Snow, tío ¿Dos haces Snow, gente? Me pongo en modo Bizarrap, gente Que ahora encima no estoy jugando Lo podemos ver así, tío Aquí veníamos con un mental bastante duro, eh Bounty Mi, enhorabuena Porque, claro Es que no es fácil, tío Porque cuando eres healer Sientes No sé si os sentís así Cuando yo juego healers Me siento mazo impotente Cuando mi DPS no puede matar Y tú sabes que Que, 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 que Que el agua está subiendo Porque el lock demon A dampen Es mucho más brutal Que el puto DH Mucho más brutal Entonces Ves que el agua va subiendo Va subiendo, va subiendo, va subiendo Y vas viendo trágico, ¿sabes? Vas viendo que es trágico Que esto se está acabando Un saludo para Cappy Grande, que fue de los primeros A apostar en este canal Grande, Cappy Eres un fucking amo Claro que sí Comunion No tengo la cárcel Sino ciclón bien por parte de Bounty Para cortar él la cura Para que el que no lo sepa La Emerald Comunion Si le metes la cárcel del DH O el ciclón Se le para la curación Tiro la cárcel La tenía de antes Yo creo que estaba en CD Por eso no la podía tirar Si no la hubiese tirado Porque lo tenía ahí preparado Aquí ya está Es cool Sin nada No tiene cookie No tiene wall Y aquí digo tú Bounty Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Solo necesito uptime Vamos con todo Vamos con todo Full metamorfosis Es el momento O ganamos ahora nada 70% de dampen Cool Nosotros tenemos ahora la apresure Me dijo tú Céntrate a la apresure Ciclona aquí a la Renata Y aquí ya tenemos que ganar como sea Tenemos que ganar como sea Ya está, ya está, ya está Eso está ganado Essence Break Vamos con todo Aunque no esté transformado Me suda la polla Lo que me diga que legan A tomar por culo Hay que ganar esto aquí ya O se acaba O es trágico Metamorfosis Ese clon Tengo mis dudas Si fuese bueno Pero seguramente sería por alguna razón Por el rewind o algo Es que a veces me decía Tú, tiro ciclona al rewind Y yo, ¿qué? Vale, venga, a tomar por culo Vamos con todo Tyrant Siempre que tiraba Tyrant Tiraba el blur Siempre, siempre, siempre Que está el blur tradeado Para evitar este damage Que venía insano Y conseguimos matar Tío, impresionante Veniendo ya de un 3-0 Que veníamos, ¿eh? Full mentalidad Del Navy SEAL Full mentalidad Del Navy SEAL Y yo, vamos, chicos Un tiro Hemos conseguido Bien Celebrando en el Discord Vamos Se hemos pasado Hay chances Hay chances Problema Llega la siguiente arena Y ellos escogen Dices, cada vez me voy dos minutos Y de repente le agafas esas Creo que estoy en modo bizarrar Porque, chicos Me han puesto el gorro Y no tengo más gorros, gente Tengo que comprar más cosas, tío Tengo poco Te hemos comprado con el Dolarama Para que no sepa El Dolarama es una cadena aquí de Claro, porque luego la gente La gente todavía me sigue diciendo Que streameo desde un sótano en Madrid Pero, ¿cuántas cosas más Les tengo que demostrar, gente? Hostia, chico ¿Cuántas más les tengo que demostrar? Llega esta arena Arena larga Bounty, digo, mira Hay arena larga Pero vamos a ganar Ellos ahora están deprimidos Porque tenían Han rozado El gol El partido Pero claro Cuando tienes una expectativa tan alta Y se te escapa Acabas en mental bug Bounty Esto lo ganamos No tienen tanta mentalidad Vamos nosotros Voy a tener máximo uptime Me sudo a los putos cojones Que como si no son multirroncuno Vamos a ganar A ganar, ganar Pollo para cenar Venga, vamos a hacer lo mismo de antes Y a por todas ¿Qué es lo mismo de antes? Trainear al puto de... Trainear al warlock 1-1-2-1-1-2 Y que Bounty busque el CC cuando pueda Y adelante Yo creo que esta la perdieron Porque trinqueteó cronata De forma muy agresiva Si no recuerdo mal Metamorfosis para hacer el gap closer Esto yo lo vi, eh Esto parece que no Pero yo lo vi, eh Porque yo me acuerdo Que le dije en el Discord A Bounty Viene el stun Lo esquivo O sea, ya lo vi por aquí Y me voy a girar Hacia la izquierda Me voy a girar hacia la derecha Un poquito Para esquivarlo Esto me acuerdo perfectamente Eso sí que estaba planeado Lo poco que estaba planeado En la arena By the way Hostia puta Voy a un fear bastante Si me metí a fear en el Sense Break Igual tengo que cortarle derrama Antes de tirar el Sense Break Es que joder Ya me faltaba un poquito De conocimiento Y aquí Muy buena jugada Bounty, tío Le fuerza el Trinket Trinket Clone, eh Lo que pasa es que tira portal Y no puedo conectar Fallo la caza Bastante trágico Oye, este Ha sido una buena cadera esta, eh La verdad No te voy a mentir, eh Esto ha sido una buena cadera, eh Full improvisado No tenía ni puta idea Caza la fallo Salto Blink Más el 1 Que es donde tengo la Fail Blade Porque hace la traga Interesante, eh Interesante Stun a la vez que el CC Voy a la caza Ahora que no tiene nada Para quitármelo Buah, trágico eso Porque perdí mucho uptime ahí Porque ahí metía La caza metió un dot Y justo había metido el área Entonces fallé los dos dots Que metían muchísimo daño Y eso fue bastante trágico No sé por qué hicimos eso La verdad No te voy a mentir No te voy a mentir, tío No hay presupuesto Y circulo están ¿Por qué? Va, para más gafas No hay, tío Vaya, uso de movilidad No, qué rico Ese estuvo muy bien El Fel Felblet ahí y tal Haciendo un Un ángulo de 90 grados Perfecto, tío Estaba bastante sorprendido Con el performance El primer día con la sesión de Bounty Dije, hostia No vamos a pasar de la primera fase, tú Os lo juro Porque estaba tan, tan Y me dediqué Pues antes del torneo Y todos los días Media hora en el palo La rotación Media hora Pum, pum, pum Solo rotación Porque mi objetivo Era hacer máximo daño, tío Lo demás me daba igual Lo demás me daba igual Porque la única forma De puntimencial Es que hay que hacer presión Tío, dos subes Full moneo Presión y ya está Dije, pues ya está Me voy a centrar en eso Y ya está Intentar pararle el daño Lo máximo posible Este Fear Qué trágico Y cojo el ojo Creo aquí, eh No sé si lo llega a coger, eh No sé si fue muy trágico eso Es que me quiere sonar Pero no sé si es un recuerdo falso, eh No sé si es un recuerdo falso Ulfía Hermano de Gul'dan Aquí Bunt Está buscando el CC Y hacemos el cross CC ¿Ves? Esto sí también estaba planeado, eh Oye, Zanahorio ¿Pero cuántos gorros me tengo que poner, chico? Solo te voy a poner otra Solo me voy a poner dos, tío Porque tú hace mucho que no entras por aquí Que siempre te quiero hacer raid, tío Porque estás jugando al DayZ Pues, chico, no te voy a regir al DayZ Vuela el PUBG Ya no me acuerdo Solo porque eres tú, eh No hay más estaqueo de gorros, eh Porque un día acabé con unos gorros hasta aquí, tío Y paso Paso, paso, paso Esto sí que estaba planeado, eh Esto sí que estaba planeado Bunt y dice Eh, curro ¿Tienes CC? Sí Bass Stun Clon Aunque no sé si se lo corta O a trágico eso Putadón Le meto la cárcel Porque como le corta el clon Digo, vale, te lo sigo yo ¿Es verdad que lo pienso, tío? Gilipollas La puta llamada teórica, tío Gilipollas La puta llamada teórica En fin, bueno Seguimos, tío No sé para qué digo nada, tío La gente se va a apoyar todo Porque la llamada teórica me cae bien, tío La llamada teórica Yo lo traduzco ya todo al español Hay que hablar al español Gente tanto inglés, chico Que sea gente tanto inglés Y eso que veo entre guiris, eh Y luego este bot lo tengo que borrar, tío Porque luego el gobierno canadiense Me mira a las redes sociales Para el... Para los puntos de inmigración, eh Tengo que andar con cuidado Que aquí son gente seria, eh Aquí son gente seria Así que todo el mundo diciendo Viva Canadá, eh Oh, Canadá ¿Qué pasa aquí ahora? Bounty sufriendo Bounty, a pesar de que estaba seco Eh... No, cune No pidas más gorros Bueno, pídelos Si nunca lo pides A ti se lo permitimos Pero es que ya no puedo hacer Más excepciones, gente Ya no... Aquí el problema es Bounty está seco Bounty en ningún momento me dijo Curro, no tengo maná Literalmente Jamás de los... Hemos jugado Mazo 2v Nunca me decía eso Y yo creo que Afectaba a mi mental En plan de Vamos pa'lante No hay veces que se desespera un poco Y dices Uff, no tengo la presión Esto está hasta medio perdido Yo que no Bounty, chico Que esto está ganado Hazme caso Full creyendo Full fe A los Rocky Balboa Pegándose contra el Creed, ¿no? Full no chances de ganar Y yo que sí, Bounty Que tenemos posibilidades Full mentalidad ganadora Claro que sí Bounty intentando beber como podía, eh El pobre trágico Diciendo Madre mía La única chance que tenemos es de conseguir manallo Ya lo sé Yo voy a intentar pegar lo que pueda Mitigar el daño posible Pero es que no hay chance de otra cosa Porque a CC no podemos ganar Y hay casi 55% de Dampen Venimos de perder 3-0 No, venimos de ganar uno Y digo, bah, están mental, boom Los ganamos aquí de calle No tienen menta del Nevisir que tenemos nosotros Claro que sí, Bounty Vamos con todo Vamos con todo Me suena la polla También te digo Cronata, 4 millones de daño, eh Que el daño que no hacía Skull Lo metía el este Tenía que haber kiqueado a la paloma Yo creo que en esta kiqueé más a la paloma Porque es que metía muchísimo Metía muchísimo Era una animalada Era una puta animalada Me gustaba ahí, tío Cuando decíamos Es que, en verdad, tío O sea, no jugamos mal Por lo poco que habíamos practicado, tío Ahora que lo pienso Vas Me dice aquí, Bounty ¿Tienes CC? Sí, pum Ciclón al este Estuna este Pum, cross CC Ostia, estaba bien pensado, tío Estaba todo planeado Estaba todo eso comunicado Ahora lo veremos en Discord Es que justo las zonas que ganamos No las tengo grabadas Qué putada, tío Qué putada, macho Eso fue muy trágico Yo aquí me acuerdo perfectamente Que tenía Trinket, creo Pero aquí no tenía Trinket En mi memoria yo creo que sí tenía Trinket Se estaría a bug la interfaz Porque dije, tenía que haber Trinketeado Es que encima lo pensé O sería una jugada muy parecida, quizás, ¿no? El puto Skull no puede castearme feas, gente Dice Skull Coronata es un animal, hermano Cómo zumba, ¿eh? Cómo zumbaba, chaval Cómo zumbaba Ahora vamos a ver mi Puff Después de... Quedan dos arenas más Y ya vemos el Puff Las siguientes las tengo grabadas Vamos a hacer un cross CC Un cross este Voy a poner el streaming de la este Y ponemos mi... La conversación de... Que teníamos yo y... Y Bounty Creo que va a estar interesante O si no pongo mi Puff directamente Lo que queráis Yo creo que lo vais a ver lo divertido Voy a ver cómo nos comunicamos Yo lo quería enseñar Lo que estaba guapo La verdad es que aquí Cuando 65% de Dampen Y ellos teniendo aquí la presión Yo no sé cómo remontamos, ¿eh? Tiene la cuqui aún, ¿eh? Y sí, chico Ya no tengo más gorros Tengo unas gafas más, ¿eh? Y así no me tengo que poner cables Pero después de ver todo esto Ya luego lo quitamos, ¿eh? Aquí cómo demos la vuelta al combate, tío? Es lo que no entiendo Ticlón No... No tiene nada más Stun Tengo meta en 25 segundos Y ahí fue cuando... Bounty está ganado Tengo metamorfosis en 30 segundos Hay que aguantar como sea Va, va, me he hecho un cubatilla No sé qué Bebo un poquito Ya está, tío No tiene cuqui No tiene wall No tiene nada Tenemos una ventana de 20 segundos para matar Yo creo que es cuando matamos, ¿no? Ya no me acuerdo Y tengo metamorfosis ahí, tío Es que ya la estaba ya... ¡Buah! Con el dedo encima del ratón, ¿eh? Digo, no tires ese S-break O lo tiro, joder Es trágico esto, ¿eh? Emerald communion Uf, igual no estaba por aquí Entonces tanto el win condition Oye, ya me están molestando los gorros un poquillo Voy a poner un poquito hacia atrás Metamorfosis ya Después de I-beam Vamos con todo... ¡Puuu! Aquí hay que ganar, sí o sí Trinqueteo ya, full agresivo Ya digo, esto hay que ganarlo ya Esto hay que ganarlo ya A la caza ¡Buah! Y entra el puto bunt Y le metes tú una de R ya Ya full desesperación ya, tío Digo, madre mía Muérete, hijo de puta Muérete, coño Pesado Pesado No tengo el pop de las primeras, Bounty Se me olvidó, tío Pero tengo las últimas También te digo De hecho, cuando iba para el cumpleaños Digo, tío Yo estaba ya con el cerebro frito Yo creo que las últimas tres arenas Las jugamos un poquito Ya por jugarlas, ¿no, Bounty? Ahora lo vais a ver Es que... ¡Qué pena! La comunicación era totalmente diferente Totalmente diferente Es que ya estábamos muy cansados, tío Y aparte es que te enfrías Porque ya habías cenado Ya estabas en mood ya de... Yo no estaba a tope Yo tampoco ya Es que... Pero es que, claro El torneo se alargó ¿Qué vamos a hacer? No es culpa de nadie No es culpa de nadie No es culpa de nadie Me está haciendo un daño Las gafas, tú Me están apretando Segundo, coño Ahora me las quito Me está haciendo... Tú, te lo juro Os voy a enseñar las marcas, eh Me está apretando aquí, tío Oh, my God Espera, espera Es que quiero llegar a la arena Ahora vamos a hacer lo bonito ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera, coño! ¡Hostia! Se ve muy blanco, ¿no, Natalia? ¿Pero es por la luz? ¿O por qué? Hace tanto que no vemos el sol Que ya nos da igual Yo antes era un poco moreno, eh Yo antes era un poco moreno Nalgaos Es que encima te tengo que banear ya Por la broma ¿Sabes qué? Full mi gorra de cocinero Cuando trabajaba aquí en el craft market Full gorra de cocinero Me voy a poner Este gorra no lo esperabas, eh Anda A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Tengo aquí los estos Tengo los estos Voy a intentar sincronizarlo Y a mí no creo que me peguen A ver Y a mí no creo que me peguen Vale Este es mi Poff O sea, voy a... En cuanto vea un Kine con Smoke Lo voy a trinquetear, ¿vale? Porque... Cuando vea un Kine con Smoke Lo voy a trinquetear Yo ya full paniqueando Porque sabía que iba a morir Me da un miedo, tío El Kine con Smoke No os imagináis, eh Hay dos maneras de verlo, tío O pongo mi Poff así No sé ni hablar, tío No sé ni hablar No sé ni hablar Tío, lo estoy pasando muy bien Tío, gracias por tu paciencia, tío Espérate Eh, los talentos chicos Crips versus Rogue Aquí los tengo Llevo la cárcel Llevo esto Lo podemos ver así O Como lo tenía pensado verlo es Poner el Poff Coño Para, coño No puedo volver para atrás Ah, vale Oye Y el Y el ¿Cómo se llama? Y el Y el premio del Del nombre Yo creo que es la mejor, ¿no? El mejor nombre de Tim Efectivamente Saludate, culo Saludos a Junior, tío Saludos Tu Poff es mejor Lo vemos, tío Yo creo que es mejor así, ¿no? Mira, en plan Cuando empieza la arena En el uno Como queráis, eh Mi idea es hacer Uno Y hacer así ¿Sabes? Esto lo pongo por aquí Y así escucháis Hostia puta O sea, yo tenía pensado Verlo así Pero Lo podemos mirar, eh Ahí sí, ahí sí Que no jugaré más cerca Tuyo, pero vamos O sea, este somos yo Hablando En la esta Te va a hacer Ruts otra vez Vale Aquí está la Ruts Tampoco dura mucho la arena No quiero entrar a ella Ya voy un poquito a Pussy, eh ¿Quién ganó el este? Me va a tocar salir, pero No quiero tantear, eh Aquí vienen Voy a tirar el Blurs de Up Tengo yo aquí Voy un poquito a este Y ahora cambio Ya tengo a cronear Vale, voy con mucho daño aquí Voy con mucho daño aquí, eh Full las conversaciones Estoy full fiar Estoy full fiar La gente te anda mucho Aquí entra en Mental Boom Por el puto lag No me acordaba Tengo la conexión, estamos bien Kidney Vale, cambio Estoy Kidney Esta es Trinque, trinque, trinque Vale Sí, trinque, trinque Sí, trinque, trinque Sí, trinque, trinque Sí, trinque Sí, trinque Tiro caja Hasta que estabilicemos Qué traje Está jugando Vale, estuneo Voy con meta Voy con meta Mucho daño en el rogue Vuelvo al otro Yo aquí no estaba confident Porque tenía que pegar al rogue, tío Es que no estaba confident Porque te lo juro Que he entrado con un miedo Ah, es un quino de mierda Es que va con un miedo, gente Yo aquí Mucho daño en el geler, eh Pero rollo desfase, eh Aquí le he tradeado la paisupresión Yo creo que tenía que haber cambiado, eh Está que agarrote aquí Estoy trinque No tengo trinque Ahora sí que tengo que jugar un poquito tranquilito No meterme en las estas Sal rogas, sal rogas Es que me estaba haiteando, tío Es que no quería entrar, tío Aquí yo Me daba un miedo Y ahí el mince Cuando te entra Y yo ya entro Es que no tenía miedo, tío Estoy con un ojo puesto en el rogue Estoy full fear, esto es malo No tengo trinque Bien con todo Se va a hacer smoke ahí Esto es muy peligroso, es Aquí tiro glimps Para intentar No, no llego Tiro darnes, eh Tiro darnes y nether, tío Voy a haber muerto perfectamente Está bien Está bien, eh Bounty diciendo Está bien Pero vaya dos cds has tirado el curro Double freeze, doble stun aquí Double stun Todo nether, muchísimo daño Bueno Tienes fair en uno, no me tengo que pirar Vale Aquí, eh Lo baniseo con el glimpse Baniseo el fair Eso estaba pactado, eh Eso estaba pactado, no fue de suerte Y luego hago glimpse al kingdom, me acuerdo No creo que lo jugase mal, eh Porque no tienes nada Perfecto Es un barco un poco malo, pero bueno Está bien Lo escucháis bien la conversación, sí, ¿no? No le puedo quitar al roguet, tío, esto es malo No sé hasta qué punto, pero sí We're all silence Estás en DR, tú Que viene con todo Nada, estás en DR de stun, aún Vale Estás en DR de stun, qué malo Vale, tiene que haber tirado yo nether en vez de darnes Bueno, es una blindsapa, ahí va bien, eh Sí, uy, estoy Tengateo este kine, buenísimo asiste, buenísimo al kine Bueno, hostia, Natalia, que susto nos trae Estuño al healer Y voy con todo a blindsap Vale, no, cambio Bien, bien Vale, aquí pensaba pegarlo Tira un pain suspension Sí, hazlo cuando quieras Tengo metagorfosis, eh No, pero me vas a pegar, si lo voy a jugar Claro, lo tengo ahí quitado Es que era muy malo No me estás en DR de kidney, no me estás blur aún No, tarde Ya tiré en el healer Voy con todo al priest, eh Mucho daño aquí, priest Voy con mucho daño al priest Oye, dinsap para cambiar de personaje, eh No hay plus, priest Es verdad Ya está Kripsho, eh Desmoralizándonos Entra, estoy trinqueteo No, no, no Vale Aquí no trinqueteo Yo no he mirado y escucho las conversaciones, eh, gente Pueden salir lo que sea de estas conversaciones Pero yo estoy muy seguro de que No decimos nada extraño Oye, lo gana TJ Esto es un poco trampa, ¿no? Aquí Bounty ya estaba un poquito Ya ¿Puedo entrar? Está en breves, pero ¿Qué o blimps? Estás en DR de stun aún, pero Vale, aquí vale Vale, trinqueteo yo Vale, perfecto Me tos tu una gel Bien, nosotros pensaba que no supe que a mí Pues el giro no soy yo, la normal no me acuerdo Me tos tu carcel algo A ver, king guy ¿Trinqueto cárcel? ¿Estoy bien? No, pues trinqueteo yo Vale, vale, perfecto Era lo que quería saber, vale Deathmark, peligro aquí No tengo blu, no tengo nada No, 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 es un bite, eh Es un baiteo, eh Bounty lo tenía muy claro, eh Lo hubiese tirado abajo Además el mana, el mana ¿Puedes venir a cárcel al rogue ahora? Sí Increíble Aquí va a cárcel Ah, vale, Sky dice eso Yo es que no me acuerdo, eh Lo he intentado sacar, pero no he podido Tiro el Glems Le van a ir al kidney Eh, le van a ir al kidney, eh Sabía que venía al kidney Yo creo que juegue bastante bien, eh Tienque tío yo creo que estoy bien No, no, no Tiro el mana, eh Hay mucha presión Tiro blur, eh En la siguiente la vemos con mi pof, eh En la siguiente la vemos con mi pof Tengo estundo con todo Va a tinketear, maybe Vale, machas versus cronata, efectivamente Sí, sí, eso es lo que estáis Sí Va a cárcel, va a fiar ahora Intenta parar lo más o menos posible Ha metido distrack, ha metido distrack Cambio un poquito al prince aquí A ver, a ver kidney, sube un en breve Si blindo un Vale ¿Esto es trinket? No, aguantalo un poco, a ver Penance, tocha Igual es tu nether, maybe, eh Por la penance Tiro nether, tiro nether Sí Aquí ya estaba más diciendo Hostia, con la esta Me tengo que tirar eso 100% No, no quería que me parezca Me matamos un cc para la escala, yo creo Yo creo que ahora maybe es rogue Tengo todo el daño, eh Vale Qué miedo me daba el rogue, tío Así como zumbaba, tío Bien Ah, me ha parado aquí el go Pero no tiene trinkete Voy a poner el prince que está en open area Cambio al este Le meto un estundo con R, malísimo Vale, vete a rastear Aquí va blindsar No le deja rastear, bastante trágico Cuando entre ahí, le stun y va al blindsar Y lo matamos, eh Esta no era mala, eh Tú, esta es una jugada que nadie la vio, eh Tire meta para matarlo Meto stun blindsar Y tiro cloac instantáneo Porque entró sin trinkete Eso se notó un detalle bastante interesante Tiro la caza para curarme Tento curarme con la caza como sea, sabes Stuneo al blindsar Stuneo, me cuido con the hand Y ahora se me mata el death, tío Qué trash Había mucho level, tío He hecho lo máximo que he podido, Bonti Ahí está Dime mucho level, tío He hecho lo máximo que he podido, eh Full humildad, eh Poco se ha hablado de estas dos, eh Poco se ha hablado de estas dos jugadas, eh Para mí, yo creo que Yo con esto ya me doy con un canto de los dientes La verdad Solo con este glimpse Verá este Solo con este glimpse Kidney Yo ya me doy con un canto de los dientes, la verdad Porque ahí mi hija le está disparando Viene el rogue, pum Yo ya sabía que me mete el kingday Y va full glimpse Y luego previamente hice el fear al glimpse Es lo único que hice bueno en toda esta partida, gente ¿Dónde está? ¿Cuándo hago el glimpse al fear? Que ahí se notó mucho el go Es que lo hicieron de puta madre, tío Siempre me querían que me metiese ahí, tío Para joderme Yo llevo acojonado, tío Porque yo ya venía de dos De dos, ¿cómo se llama? De dos games muriendo así, tío Y venía con un mental ya un poco acojonado To be honest ¿Dónde está ese glimpse, tío? Lo hemos perdido Aquí le queda dos segundos para el fear Yo esto lo tengo trackeado Entonces aquí yo sé que viene mal entre el doble fear Entonces tiro el glimpse Y le vaniceo el fear Esa fue la única cosa de jugar bien que hice, gente Lo demás Aquí no vais a aprender de DH Eso lo saben los mayas Y vamos a ver la Vamos a ver la de cronata desde mi pof, tíos Así es cool la B Que está por aquí, creo, ¿no? Sí, la tengo grabada Estoy jugando ya Es que también no es lo mismo, claro Cuando vienes de un loose Claro ¿Pero que nos ha caído otra vez? No sé, tío Acaban de invitar Porque no sabemos que vamos a jugar directamente Que jugamos los dos games seguidos Pero está bien Va, yo Voy a jugar lo máximo posible, eh Pero es que tengo el cerro frito, eh Ahí está, fulminar Con todo el mental de pelear contra Blindshap Es que nosotros siempre jugábamos después de perder Y yo creo que eso Es que no es lo mismo Pero es que, hombre, ese torneo estaba así ¿Cómo lo hubiésemos resuelto? No lo sé Yo no lo hubiese mejorado Esto sí que fue Esto fue interesante Debate Este debate O sea, este debate no Este mapa a nosotros se nos daba mal ¿Por qué fue Nagrand? Si nosotros ganamos la última serie Ellos deberían elegir el mapa, ¿no? Imagino que sería Justo para ellos Pero la pregunta es ¿Hubiesen elegido Nagrand? ¿Hubiesen elegido Empyrean Domain? Que a nosotros se nos diera mejor Claro Claro, claro, eh Entonces, y claro Y a nosotros el mapa de Por ejemplo, Blindshap y Priest En una arena más Larga No fue el mapa por lo que he perdido yo Creo Porque este game lo perdí yo Muy bien Pero están eligiendo el mapa A ganar Hacer lo máximo posible ¿Qué pasa? A ganar, eh La build del este, ¿no? Sí, he puesto la build Ya, ya Me lo puse del lock Y el talento de Pluto Y Cripsho ahí En el pinganillo Chicos, hacer esto A mí, yo lo hablé con Yao Y cambiar de PJ nos dejaba Efectivamente Eso dijeron Pero parece ser no Así que Eso lo olvidamos Muy constructivos, eh Si tira esto Tiro Blue yo aquí Estoy planeando Vale Full a reventar, eh Cabezas Full con The Hunt Full fea No, no Ya consigo conectar Ahora sí voy con todo Sense break Aquí voy con todo Mucho daño Full fea, realmente Sí, cuando le toco, eh Estamos bien, creo Yo me tuve lo que equivoqué Pidiendo la del tigre En vez de Lordaeron Versus vosotros Interesante O sea que escogiste mal el nombre Querías la otra Pero en tu cabeza Era Tolviron, ¿no? Ah, Lordaeron Claro, y nosotros no queríamos Lordaeron Porque estaba jodida No queríamos una arena corta Contra Blindsharp, tío Porque iba a hacer garrote a las tres Ah, voy con mucho DR, sorry That's my bad Ya, hay que escoger Algo para Nilean Claro que sí Un fuerte abrazo Voy purgando No Blur en nada Qué pena que no grabase las que ganamos Tío Porque había muy buen raid ahí Ya, ya Es libre para mí El super árboles Me tiro el Melt aquí Va a volar, eh Va a volar No, falla Se me hace coer a mí me muero En que pego Ahí estuneo Yo tiro Darnes aquí Darnes, te tiro No quería perder con CDs, tío Tiro Darnes por si acaso, sabes Menudo cambio hicieron aquí, también te digo No pensé que iban a intentar en mi Heller, eh Carceléo al Heller Tiene que tirar la mierda esa Tengo mucho daño aquí Ah, qué bien, aquí lo hizo Aquí quiero eso No quiero que lo meta Meto stun al Heller ahora Bueno, no lo siga sin meter Vale, cambio al otro ya Buah, este zoom muy trágico Cambio al loca que pueda Buena, 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 buena Aquí hacemos el doble cross CC Tío, yo creo que para lo que jugamos Tío Está bastante bien, eh Deseo Buena Buena, le mete Le mete el clon al wall Muy bien aquí va Para eso Yo me adaptaba todo el rato, eh Con mucho daño aquí Según lo que hiciese los croners Yo iba cabeando Tenía que haber trinqueteado un poquito más agresivo Quizás, alguna situación Es que estaba en modo cripto, joder Aquí corto el Fear No quería que le metiese Fear a mi Heller Sleepwalk, no puedo cortarlo Tiro Glimpse Tiro Glimpse para evitar el CC Vale, vale, sí, sí Tiro el Tyrant Mucho daño, eh Carceléo en 3 segundos Que se le va el... Intentaré pulsar y hacer fe Te quito eso Vale, cárcel ahora Ostras, la voy a romper Tengo que cambiar ahora Tengo que ser la cárcel mejorada, tío Porque me lo dijo Cripsho Yo no estaba muy confident con la... Oh, Fury Con la cárcel esa que se rompía Pero si ellos me decían Yo ejecutaba Porque es que... Yo no soy un Racco 1, tío Las cosas como son, eh No va a caer sleep a mí Vale Las cosas como son Pues... Estuño yo ahora al loca Que te caga el... Es que viene aquí el go ¿Due el doble stun? No, ¿no? Te Coil Buenísimo Dispel Se destaca que lo tenía que haber cortado Siguiente lo vaniseo Al siguiente Tiro Glimpse Vale Aquí va el Fear Tiro Glimpse Vale, perfecto La caza Ay, que pesada con esto ¿Puedes cárcel? Ah, tiene No, lo tengo Dispel, si puedes Boniseo Siempre metí a Feal al puto Sense Break Que pesada No daño mucho uptime No tiene nada Feal maybe Que pesadilla, hermano Con el puto Feal, eh Que pesadilla, eh ¿Puedes cárcel al cronata? Sí Y el sigilo de Flame, sí Pero es lo que dijiste antes Que estábamos reventados No, eh... Aunque no hubiese estado reventado Me falta mucha práctica, eh Soy malo, tío No, voy a decir que soy bueno Porque no lo soy He quedado, he quedado de rama Sí que avancé mucho estos días Pero es que soy malo, tío He to doblefear aquí Los purgues Ah, tiene la mierda de Samson Fear, que... Trágico, ¿sabes? Podría decir... Me voy a decir 30 Yo creo que estamos bien ahora Que dispel más rápido, ¿lo habéis visto? Uy, chaval Yo me voy a hacer mana Pero bueno Ya Full bounty Diciendo estoy frito No tengo mana Dios Aquí te quita la paloma A él le quería parar la paloma Sí, sí, metele vasclones Aquí a la caza Esto tiene que ser a la caza ya, curro ¿Ves? Aquí a la caza ya Oh, mete stun Esto es malo O el demon ¿Tiro algo? Me quiero tirar a la caza Haciendo lo que me dice Krippso Para curarme con todas las pets Yo creo Con la meta puesta Estoy en ello Pues ahí Krippso ahí dándole los tips Tengo el 10 Tengo que ir al 10 Justo purgo, eh Voy con meta Ahora me curo muchísimo Quizás sea el momento Tiro el Gleams El Hunt Aquí la Hunt Yo creo que está mal tirada Tengo al Heller Porque no tiene trinket Trinket, voy full agresivo Voy full agresivo Te forzaré en el Comunión Eso es bueno Este a veces es algo de combat Pero la pet Tenía la pet en el Heller El puto school, eh Conforme lanzamos los games Es que dejabas a la pet principal Quieta, alejada de ti Para que no retirara el resto de pets Estuvo muy hardo, eh Estuvo hardo La gente No tiene daño Cuando termine esta arena Yo voy a dar la conclusión Voy de cárcel, sí Voy cárcel Al que está feo que yo lo diga South Fury Vale Tengo el Clips Tira Blur Lo que sea ahora Espero hacer coil ahora Voy a... Estoy muerto Tiro Blur y... Tiro Nether Tira un Nether Tira un Nether el último segundo ¿Cómo aguanto esto? What? Es que hay mucho downpening Sí, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Ahí va a sleep encima O sea, esto ya es pinta feo, eh Pero pinta feo, eh Tira Mel si tienes, pero... Tira Mel No, no veo tiempo ahí Sí, es que yo también estoy muy cansado, tío Estaba cansado ya, gente Espérate, va a pasar un momento mi novia Que tiene que pasar por aquí Vamos a quitar esto, gente No, da igual No tienes por qué hacer nada Lo que tú quieras, Natalia El trabajo después Arroz con pollo está bien, como siempre Eh, gente Conclusión Espérate, voy a ponerme la cámara Porque yo creo que Poco se habló Poco se habló Que fuimos los únicos que ganamos a los campeones, eh Poco se habló, eh Poco se habló, eh De nada puedo activar la cámara, eh Porque si vemos el ladder Si vemos el ladder ¿Quién fueron los únicos hijos de la gran puta que ganamos a los campeones? Bunti y yo Poco se habló de eso, eh Porque todo el mundo Lo que pasa es que si hubiésemos ganado a Blaneshap A lo que sea un game Ya que sí que nos Procabamos mejor ese equipo, yo creo, para mí Está feo que yo lo diga Aunque está feo Pero Esa es mi conclusión Al final Nadie ganó a los campeones, eh Solo nosotros Eso que no O sea, este matchup Yo pensaba que iba a ganar el DK y el Priest, la verdad 2-0 2-0 2-0 contra Blaneshap Ya está Tenemos que haber ganado Blaneshap y es que hay un game Aunque sea Al final estuvieron muy hardcore, eh Estuvo muy bien, Skull Yo lo disfruté mucho Solo para Rodrin también, que está por aquí también Qué grandes Y ese fue mi puff, gente Qué pena no grabarse los otros games, tío Qué pena Qué pena, macho Yo aquí ya entre arena, arena Pues también, tío Lo de jugar dos games seguidos Yo creo que lo justo Para mí hubiese sido que Como anteriormente habíamos jugado Primero contra Blaneshap Y luego contra estos Lo justo sería que jugasen ellos primero Y luego contra nosotros, ¿no? Pero bueno, es que ya estábamos muy fritos todos Mucho tiempo Claro, nosotros jugamos Como quien dice Los que más arenas jugamos Porque al empatar una Wow, más arenas Y más seguidas Claro Pero el mental va en contra Claro que sí, es que no es lo mismo No es lo mismo Y ahora sí Bastante buen mental que teníamos Me gustó el buen rollo La paciencia Porque es que, tío También hay gente que dice Hostia, no, no, no Pero, ¿por qué la gente rancu No se les llama tóxico No sé qué Es que yo me pongo la piel De un tío que juega muy bien Que sabe que juega casi Peak level Que se siente, pues, un poco impotente Cuando su compañero, pues, no está a su nivel No está a su nivel Y lo entiendo, ¿sabes? Porque el que dice Porque él Claro, ¿qué te va a decir? No te va a decir Joder, tío, macho No estás jugando bien ¿Qué te va a decir? Pues no puede decir nada Solo tiene que ver Cómo va perdiendo lentamente ¿Sabes? Y es verdad Aún así, yo creo que hicimos un buen torneo Quedamos terceros Con lo cual no nos fuimos Con las manos vacías Lo cual estoy bastante orgulloso Y contento Y para lo que podemos practicar Habiendo jugado el alter Habiendo jugado contra Y haber no solo perdido contra blindsap Que es one trick pony Rogue asesinato Y pudiendo remontar Viniendo de perder tres games seguidos De que bounty full ¿Cómo se llama? Full diabético Jugando con el azúcar bajo Nada Yo creo que Yo nos tengo que dar Mi aplauso personal Al equipo Brutal Creo que tuvimos un buen performance Y no tengo nada de lo que quejarme No tengo nada de lo que quejarme Yo creo que hicimos O sea, si Lo máximo que hubiésemos podido hacer ¿Qué más hubiésemos podido hacer? Ganar a blindsap y Skadei Ya está Es como lo único que nos faltó Y el último game Y los dos últimos Los dos games Los primos por mi culpa Full throw jugando el game Porque no calculé el daño Y el último Porque estamos fritos Ya está Pues bueno Son eventualidades También pasa Es como un examen Gente Tú llegas al examen Y justo Lo tienes preparado Y llegas Y justo te entra la pregunta Que no te toca Pues mala suerte Chico ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada Solo tienes que tener un buen perder Y decir Hostia, hemos perdido Ya está Tampoco pensaba ganar tanto Sabía que algo íbamos a ganar 100% Pero Hostia También hay que saber perder Y decir Hostia Pues voy a utilizar esto Para aprender Ahora ya No se me va a olvidar En la vida jamás Que Smokeball con Kidney Y Ultimate Penitence Es Trinket Instant A tope por tu gladi Que seguro que lo sacas Pues estamos mal Porque hemos perdido El Heller Bounty Tenemos el Heller en Norteamérica Que ha dicho Que no quiere jugar más con nosotros Que tiene que hacer Que está con sus amigos Ya en 2400 Y eso es lo que cuenta Tío Que lo tiene que a punto de sacar Y que cuando eso nos ayude Pero para cuando eso Igual ya se acaba la season Así que no sabemos Es que no tenemos un Heller fijo Tío Eso ha sido muy trágico La verdad Eso ha sido muy trágico Pero bueno Yo lo voy a seguir intentando Ahora vamos a hacer una sesión De solo Saffily 3 vs 3 Yo creo Mientras busco Ala, ala La dichadita Dice Bleyx Que pasa Bleyx Tío ¿Ves? Yo por ejemplo Cuando estaba jugando Yo ya Bleyx Porque hicimos Wargame con Bleyx Y que la derecha Gubla Chipshot Entra Pum Tal no sé qué Tira Trinket Pum Instantáneo Que gogea el Trinket Pum Tira CD Tal no sé qué Y yo así ¡Hostia loco! ¡Hostia loco! Que no pasamos de la primera fase Que no pasamos de la primera fase Claro porque tenía un pica ahí muy alto Joder Lo para es que también También tuvo mala suerte Tío Tuvo mala suerte Jugó para mí Jugó espectacular Tío Lo que pasa es que Pues bueno Pues eventos mala suerte Me podía haber tocado a mí Perfectamente Pues que mi genera En el último segundo se cae Hay que hacer filigranas Cambiar no sé qué Luego te toca una arena La que no tal O por ejemplo Bounty ya ha tilteado Porque le ha dado un pingazo Sí Nuestro Faket también era Más facilito Eso también era No facilito Diría asequible Porque tú vas a ver A mí no me importa decirlo Joder Yo no vengo aquí Yo no soy bueno Coño Yo soy un jugador medio Y el que sabe de WoW Lo sabe Lo que pasa es que Soy el solo Q-Queen Eso sí El solo Saffel Cuidado Pero el solo Saffel No es un bracket serio Para alguien que sabe del juego Sabe que el solo Saffel No es un bracket serio Y si no es un bracket serio Pues No te puedes tomar a nadie en serio Si fuese 2.800 En 3 vs 3 En esta season Pues te diría que sí se juega al juego Y aún así Tampoco lo diría Pero el bracket era asequible Una suti pala Que no es un buen combo En el meta que hay No es nada buen combo Luego Arcano-Priest Que no es para nada buen combo Contra una druida de H O sea Los odds para ganar son mucho más A partir de aquí Ya es cuando se puso duro Y aquí ya no salieron Los primeros buenos Que aquí es cuando dijimos Hostia Pero claro Si tú te vas al grupo de Blegex Esta es muy dura Y luego tienes a Skull Necros Y a Kronata Que cuidado O incluso esta de K Es que este El grupo de la muerte era este También te digo Pero es que este también Duro Y la pala Hunter Al final pues no hubo una buena ejecución También hubiese sido una setup Que nos hubiese jodido Si claro Si hubiésemos estado en el bracket de Blindsup Seguramente no entramos al top 3 Es que este bracket ¿Dónde está el bracket? Es que este bracket Ya de base nos tocaba Una Rogue Priess Que para mí Por default Era Luz Hostia Que no lo veis Coño Lo siento Eso es gilipollas gente Perdón Perdón Lo siento ¿Por qué no me decís nada chico? Yo creo que Que una DH Es que la DH druida ¿La veis bien? Es que yo creo que un chamán Es mucho mejor Yo creo que el druida Tiene que ir más con Un Rogue Un Hunter Yo no sé por qué Banearon la druida Junta O sea Yo es que no banearía nada Como diría un colega mío Con el que jugaba ¿No? En el puto Chechu En el Call of Duty Día tío No puedo utilizar cuchillo Día Ah curro Pero es que si está en el juego Es porque vale ¿No? Hostia Si está en el juego Es porque vale Pues ya está Mi final era versus vosotros Y versus Nekul Necros Y Kronata Dice Blegix Y lo dije en la entrevista Tenía la certeza Que llegamos nosotros Por este equipo Y el de Kronata Pues que pena tío Pues no sé Porque hicimos Wargames Contra Blegix Y quedamos 2-1 Y dije hostia Hostia Como va la gente Yo venía aquí un poquito Por el show Y a echar risas Pero claro Luego cuando vi a Blegix Sacando el arco iris Hubia tal No sé qué Soundstep kick Pues tal Y dije hostia loco Hostia loco Menos mal que no estamos En su bracket Hostia Cuando jugamos a la mañana Ya pero yo me refería A los Wargames Cuando tenías el otro El chamán Porque el chamán Sé que nos hace Vas a pasar Ah gracias bebé Me está ya la garanta La tengo reventada Claro También creo que hasta ello Le avisaron con muy poco tiempo Es que no es lo mismo Claro Es que no es lo mismo Bounty y yo Ya habíamos spameado Algunos games Y parece que no Pero ver como ha jugado Tu compañero Ahí me dijo Bounty Yo soy un jugador Muy defensivo Juego muy pasivo Entonces cuando alguien Juega pasivo Tú no puedes jugar Permagresivo Por eso en las columnas Yo siempre Giraba un poco Para ver Oye puedo entrar Si No puedes entrar No En cambio si vas ahí Como uno va agresivo Y el otro va pasivo No hay choque ahí El arco iris Y la flauta Como molara Claro que le cambiaron Tres veces de Heller Qué putada Quedaba totalmente Por perdido el turn Después de un día De training Claro Yo nunca di el torneo Por perdido De hecho tengo aquí Las conversaciones con Bounty A mí Bounty me acuerdo Que me mandó un mensaje Que no lo puedo enseñar Pero no por nada Sino porque tengo que mirar Todo el chat Y paso Me dijo Mira Aquí vamos a ir a ganar Así que que se te vaya Quitando la puta tontería Y dijo Hostia Claro que sí Coño Vamos a ganar Claro Y hay gente que no entra En el filtro ganador Y es complicado Y yo reconozco Que contra Blindsup Y escalei un poquito Me acojoné Un poquito me acojoné Pero porque me daban Mucho miedo los kidneys Yo sabía que con el pink Estaba jodido Porque el pink Tenía que tener Un segundo más de reacción Antes Y era trágico Y digo Madre Iba acojonado Iba acojonado Sabes Sabes Soy ese Y dice Easy Que grande Easy Pero no pasa nada Siempre que tenéis mentalidad ganadora No por nada Porque no veía viable ganarlo Se requiere mucha compenetración Cuando me puse a jugar con Tola Me tiré como 4 o 5 horas Y ahí ya veía cositas Es que hay que jugar mucho Hay que jugar mucho Yo sabía que si perdíamos Era contra Cronata Y Blindsup Sabes Es que Bounty Yo lo sabía Yo también lo intuía Pero luego ganamos a Cronata No te sorprendiste Ya tengo a Bounty En mi cartera De futuros personas Con las que quiero jugar Todavía no estoy al nivel Pero cuando el alumno Está preparado El maestro aparece Voy a seguir Esta es la primera sesión Que juego de principio Hasta el final Y cuando ya tenga Gladiador Bueno Le mandamos Un mensajito a Bounty De vez en cuando ¿Qué tal por tu zona? ¿Qué tal lo vas pasando? Vamos tanteando En un par de sesión más Oye Ya tengo 2.900 3.000 Bueno Podemos empezar a jugar un poquito Ya tengo aquí Leanne ahí en mi carterita Ya Bueno Poquito a poco Nos vamos metiendo Las altas esferas Ahí Abrazando Para llevarte al Gladiador La cuenta la tengo Que grande Al final vamos a tener Que pagar al Heller Porque es que Todos los Heller Con los que jugamos No podemos jugar Gente No sabéis la suerte Que tenemos en Europa En Norteamérica Está dividido En United States Oceanía Latinoamérica Y Brasil Lo primero Hay Estados Unidos Oeste Estados Unidos Este Putada Yo para jugar Con mis compañeros Mis compañeros De Ohio En Estados Unidos Va 3 horas por delante Luego nuestros Helleres Delatan Va 2 horas por detrás Vaya jaleo Para reunirse Para jugar Es un jaleo Es un jaleo En Europa Como mucho más Una hora más Una hora menos Pero aquí Trágico La diferencia horaria Es trágica Entonces no da tiempo Sería la siguiente supongo Oye pues gracias Tío Pues me gustaría Si te soy sincero Me gustaría conseguirlo Por mis medios Tío Porque no quiero Que me digan Curro el carrileado Que no me importaría Porque Dex también me dijo Oye pues tal Yo también me gustaría Jugar contigo Eres la misma gente Y seguro que Tienes casi el nivel De Gladi Tío Estás ahí Solo te falta Un pequeño push Pero quiero hacerlo Por mis medios Tío Porque es lo que me apetece Tío Sabes Estuvo guapo Yo lo pasé Que nota le pones Al evento en general Yo le pongo Pero voy a hacer Un over all Un over all Porque un 10 de 10 No tiene Porque hubo muchos Problemas de organización Y ya te digo Yo creo que el principal Problema que tuvo la gente Es que no hubo Un documento Con todo escrito Diciendo Esto se puede hacer Esto no Esto si Esto no Esto si Esto no Esto si Esto no Esto si Esto no Porque La principal frustración Y enfado De las personas Normalmente Del ser humano En cualquier ámbito De la vida Es que Cuando tú tienes Unas expectativas Y te las Frustran O cambian Es cuando te entra El enfado En cambio Si tú ya lees Y firmas Oye Tú estás de acuerdo Con estas normas Y vas a respetar esto Cuando haces click Ya Como que Interiormente No te entra Enfado Es diferente A mi curro me cayó General Si nota que juega bien Y tiene nivel Para el Gladi Que grande Solo falta pulir cosillas Y esa es la verdad Pulir cosillas Dice Me falta Mejorar la interfaz Saber que queda Al foco Traer bien la movilidad También me Me falta Conocer mejor Las clases Los DR Fumando porros No paniquear Saber traer bien Los CDs Saber cuando trinquetear Porque a mi Punti me dijo Una arena Pero Para que trinquetear Si luego ya está terminado Yo en plan I don't know Men Hostia Pero lo que si Bueno Es un jugador Muy Muy majete Tío Zero Tóxico Muy divertido Yo creo Y que soy flexible Tío Y yo creo que eso Es lo mejor Para un equipo A mi me dicen Mañana Oye Tienes que jugar DH Se juega Hay que jugar Locafli Se juega Hay que jugar Tal Yo me adapto Y soy full flexible Full flexible Y al final Es lo mejor La puta es eso Porque yo como mis amigos No puedo jugar Porque no son flexibles El que me tengo que flexibilizar Soy yo El Nacho juega Monge Casuiver No le saques de ahí No le saques de ahí Tío No puedes sacarle de ahí Luego mi colega Álvaro solo juega Sadupris No le saques de ahí No le saques de ahí No se puede En cambio yo juego Casi todas las clases No a un buen rango Obviamente Pero hombre Pues me defiendo Me defiendo Me defiendo para poder avanzar Comenta Matías Curro que me recomiendas Jugar en 2v Con un colega Para ver si podemos llegar A 2k a 1 Hostia Pues yo sinceramente Yo creo que lo más roto Ahora mismo en 2v Es DH con Chaman Si eres Si es capaz de eso Pero si no tienes eso Yo jugaría un melee Y un Heller Yo creo que cualquier melee Con cualquier Heller Funciona hasta 1k a 8 O 2.000 Aunque bueno Hay gente más en el chat Que sabrá Es que hasta 2k a 1 Cualquier cosa No es pro comentarista Claro es que también es difícil Yo creo que era De sus primeros Creo que era de los primeros No está el game Para la tag Dice Blay Si José Putini Yo quiero la flauta Esa tío Dice Skull Necros A los pros de chat ¿Crees que la Season 4 Va a ser más fácil Sacar lo peor que esta? Es que Skull Ya me has enfadado Son unos hijos de puta Es que hay que decirlo Son unos hijos de puta Tío ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Están arreglando Las pesadillas Esmeralda De Season of Discovery Si tienes el mejor E-Sport de la historia Para que 4 pollas viejas Maten raptores En Uldamano Yo no sé ni donde se matan Y arreglando el MMR En Plunderstorm Y metiendo tríos Pero mire señor Usted es ineficiente Y no es muy inteligente ¿A quién le importa El Plunderstorm? ¿A quién le importa El Plunderstorm? Entiendo que tienes Tu departamento de investigación Y desarrollo Que quieres que abrir Nuevas vías Pero coño Es abrir nuevas vías Concéntrate en las que ya tienes Que funcionan Tampoco hay que estudiar En Stanford un Master Tampoco Solo hay que hacer Que el juego sea más flexible Que no haya addons Una interfaz igual para todos Una buena interfaz Claro A ver si Claro si me vas a poner Aquí a la derecha El Arena 1 ¿Quién utiliza la interfaz de Blizzard Para el Arena 1, Arena 2, Arena 3? ¿Quién? Porque nadie Porque no te dice nada No te dice los derks No te dice el trick No te dice nada Eso fue un developer Un día borracho Que dijo Buah Me ha puesto Vamos a jugar Verdad atrevimiento Tal No sé qué Buah Me ha tocado atrevimiento Buah Tengo que hacer aquí Una interfaz de mierda Aquí fui borracho A las 6 de la mañana Para esto Literal Literal En fin Bueno voy a cenar Que estoy liseado No veo gente Gracias Por un tipo Está por aquí Es que No Dice Si salgo Que estoy de Fist ¿Estás de Fist? ¿De qué jugamos? Gente yo quiero jugar Voy a buscar un Heller Es que no hay otro chance Y apuntar a solo Saffel Voy a poner aquí Voy a buscar un Heller Es que no queda más Está Wolf Podemos jugar 2v con él Es que no me apetece mucho Es que necesito jugar El Gladdy Tío Es lo único que estoy buscando ahora Voy a hacer pipí Y vamos a hacer solo Saffel Y buscar un Heller ¿Qué os parece? Dice Skull Otra Season Se saca su Glad ¿No lo tienes todavía tú Skull? Claro es que él tiene el problema Es un team fijo Es que es lo que nos pasa a todos El Zana se retiró Y el Saman con el que jugamos Igual se retiró Es que todo el mundo se retira Hay que ser constantes gente Incluso que yo estoy jugando Frostmage Que es una mierda de clase No hay que retirarse Hay que seguir hasta el final Aunque si La Lokmage Frostmage Funciona 100% 100% Esa funciona 100% 100% Funciona Incluso podemos jugar ahora en Europa Incluso si está Skull Y está ya aquí en el chat Podemos jugar ¿Ah sí? ¿Podemos jugar? Ah hostia Yo por mí encantado Si estáis jugamos Yo por mí De puta madre Pues me dejáis que hacer pipí Y vuelvo ¿Vale? Ya vengo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 . Gracias. ¿Será que conseguimos gladiador hoy? Habrá metido algo más de MMR. Igual sí, igual no. Yo creo que la principal cosa que tenemos que hacer es dejar uno todo el rato en cc. Con eso y con daño ganamos la arena. Y tradear bien los cds. Y tradear bien los cds. Voy a echar un plan de estos de mientras. Dios. Oye, por cierto Vaunti tiene mi dinero No me lo ha dado todavía El hijo de puta Hostia, la cámara Está haciendo cosas muy raras ¿Será que Vaunti Tiene todo el oro? El hijo de putini Tiene que hablar con él Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona la cámara? Ey, loco Ah, vale ya Ya estamos Ya estamos bien, tío ¿Cómo la streamea a la gente? Por eso cuando voy al trabajo Tío, estoy deprimido, tío Hoy tengo que trabajar No llegas hasta el nivel 40 No, Iswolf ¿Quieres jugar? Que va, no he jugado nada, tío ¿Me puedo jugar ahora una o un par? Es que no me gusta el juego, tío O sea, está bien Pero Sin más, tío De estas jugamos Y si no, meto una Si en un ratito sí que entro Vale, pues en un ratito jugamos A ver si podemos Snowdrift no hay que llevarlo El anillo Frostball Hay que llevar 100% Interesante ¿Y esto por qué no lo llevo en el otro? By two seconds Cometas con esto Es que debería llevar los cometas Antes que esto Que los cometas Cuidado, eh Me está empezando a gustar más Comenta, Gacho El campeonato me gustó Y quería que ganases Pero los demás jugaban de puta madre Es que, Gacho Había mucho nivel ¿Sabes? Es que yo iba con mucho handicap Yo sé que ganar Iba a estar complicado Nos vemos, chicos Vaya bien Gracias por pasar aquí Y saludar, tío O sea Pero es que a mí no me gusta decir los handicaps Porque me parece excusas, tío Y yo no me gusta, tío No soy un jugador de excusas No me gusta ser un jugador de excusas La verdad Pero... Así que Punti luego me dijo Hostia, tío Es que mira todos los handicaps que tenemos ¿Sabes? Me dijo, tío Llegarse dos meses sin jugar de H No juego... Es la primera vez que juego Melee en mi vida Yo nunca juego Melee por encima de 2000 De Rating en mi vida, tío En mi vida El Warrior un poco A 2k, 1900 quizás En mi vida, tío Con Pink Contra gente multirank 1 Habiendo practicado poquillo Y... Ah, estaba con... Estaba jodido Eso sí Punti se ha ganado un fan Efectivamente, Gacho Pues me alegro, tío Una pena que no streamearse Porque yo aquí a toda la gente le hago promoción A mí me da igual, tío Yo lo dirijo a mis viewers Porque entiendo que para la audiencia es mejor, tío Hay gente que está aquí Y le parezco divertido Pero luego descubres a una persona Que te gusta más Y te quedas con él, tío Pues adelante No pasa nada Todos somos libres, chico Qué pereza, ¿no? Estar atados todo el rato al mismo sitio No, por favor Disfruten, exploren Hagan cosas Hagan cosas, coño Dice Josué Santo Domingo ¿En qué level vas de ese modo? ¿Yo estoy al level? Josué ¿Tú qué nivel estás? ¿Yo estoy al nivel? ¡No puedo verlo, loco! ¡Quítense de aquí! 32 Me queda ya nada Ah, no Espérate Estoy al 34 Me queda nada ya Yo no he jugado mucho, gente Soy totalmente sincero Me va 200 ms Efecto curro Teorical Eso es por los putos servidores de Blizzard Que no quieren trabajar Hijos de Putini También te digo Cuando ganas 200 ms Ya tienes una excusa, ¿no? Para flexear Y si no tienes una excusa, ¿no? Así juegas más tranquilo A ver qué tengo que hacer, tío Tengo la... ¡Noooo! Fallé el caída Esto es trágico, gente Esto es muy trágico Porque yo no tengo una habilidad para empezar Aquí lo más importante es el early game El early game es lo más importante Bueno, espérate Espérate El furro, el este Y el stun Es lo que necesito Para mí la build más rota Es la que os voy a hacer ahora, ¿eh? Me ha tocado la build ya rota Cuidadito Cuidadito, ¿eh? Joder, macho Pensaba que estos se llaman... Esos bichos había leído Skadei, tío Oh my god Yo sigo pensando en el torneo Holy shit Holy shit Pensaba que se llaman Skadei ¿Por qué? Qué trágico, ¿eh? Hostia, sigo pensando en el torneo, gente Me curo un poquillo Hostia, no me he confundido de 20 Yo me la estoy aquí por los doblones, ¿eh? Si queréis traer hard y el win Pero es que... Solo quiero el level Si os... Si... If I'm totally honest with you If I'm totally honest A ver si puedo coger esto Por aquí Somos de nivel easy peasy Tu vieja en bici Tiramos el snow drift Esto No me ha tirado una habilidad en serio Ah, vale Hostia, el pescado este está got, ¿eh? El pescado este zumba No te haces una idea, ¿eh? Es la habilidad que más de PS tiene en el juego, ¿eh? No te haces una idea lo que zumba, ¿eh? Estoy como cansado Es que ayer me metí una paliza de torneo Y luego el cumpleaños, ahora que lo pienso Pero una paliza, gente Según terminé el torneo me fui a un cumpleaños, tío Qué paliza me metí, tío Bueno, bueno, bueno Me ha tocado él, encima, él El vino mejorado, ¿eh? Ahora sí que zumba, ¿eh? Ahora sí que zumba, tío Vosotros no haríais el PvP como muy parecido a esto Pero con tap targeting, tío Yo sí lo haría así, tíos Bueno, 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 bueno Es que, tío, el problema del juego de PvP es la barrera de entrada, tío Es demasiado tocha, tío Es que es demasiado tocha Es demasiado tocha En un mundo en que la concentración de la peña es literalmente Literalmente 15 segundos de tiktoks Imagínate Si le dices que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para jugar Pero aquí con el torneo me recordó que por qué es tan bueno este juego Bueno, chavales, me ha tocado el pescado morado Esto, pero esto es una animalada lo que me ha tocado, ¿eh? Es una animalada lo que me ha tocado, ¿eh? Es una animalada, tú Como esto Ya estoy en el 40, dice Josué, ¿en serio? ¡Wow! Pues, tío, yo soy malísimo ¡Hostia puta! Eres la polla Hay mucha gente ya del 40 ¡Puah! Debería haber ganado más, tío Soy malísimo, Josué, tío ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A mí lo que me gusta mucho es el solo shuffle, tío Es que el solo shuffle es 40 minutos de cola, tío Eso también es bastante trágico, tío Es bastante trágico, ¿eh? 40 minutos de colilla Dice Horlo, por tuyo Yo tengo el 40 de hace 3 semanas y ya no lo toco Claro, es que este juego Para conseguir el nivel 40 está de puta madre, tío Pero es que luego Por cierto, Horlo, ¿qué tal el torneo, tío? Es que fue una puta que tengo que ganarse un mago arcano Último que lo cambiaron en el último segundo, creo Porque estoy hablando con Jao y dijo ¡Oh, my God! ¡Qué trágico! Fue muy trágico eso, tío Fue bastante trágico Claro, yo no sé si tú jugabas otra clase Igual puedes haber cambiado, no, man ¡Qué trágico, eh! Este juego está bien para... Para los primeros levels Luego es que ya aburre, ¿no? O sea, a mí me aburre el plan de Storm, tío Cuando ya llevas ya... Sí, mira, llevo... Llevo jugado aquí cuántos minutos, tío No ha aparecido a nadie para hacer PvP, tío Es bastante trágico, eh Yo estoy con el guard de Suf, el 10 de Gatsu A 1,9 y ya no paso de ahí Menudo paquete Hostia, es que son los afeles duro Y aparte, no os pasa a vosotros que os enfriáis, tío Como tarda tanto la cola Os enfriáis, tío Y perdéis como el momentum, ¿sabes? Claro, 40 minutos de cola Es que es el momentum, tío Que para mí pierdes el momentum, tío Es como... Ganas una 6-0 y dices... Buah Tienes que esperar otros 40 minutos Voy a pegarme un poco, gente Estoy como cansado, tío O sea, como que no tengo buena reacción Voy full agresivo Voy full agresivo Estoy cogiendo experiencia aquí a fuego Se supone que el pescado es lo que más de peso tiene del juego, eh Cuidado ahí, tío A mí me gusta mucho el bulwark Me interesa pillar el... El saltito El pescado es demasiado lo que pega, eh La gente, digo Es demasiado lo que pega el pescado Es que a mí el furro me gusta mucho, la gente, digo Ganas inmunidad al... Estoy como cetáceo, gente Estoy cansado, os lo juro Y me he tomado tres cafés Y no han servido de nada No han servido de nada, tú Muy difícil hablar la vez que se juega, eh Si no, os aventuro que... Que streameis, tío Es jodidillo Por eso es divertido, tal vez te digo Porque nadie viene a... Pero ¿por qué estoy jugando el single player a este juego? Porque no hay nadie jugando Si me voy a hacer esto sin que nadie me lo... Me lo... Como sea, me lo... Como sea, me lo... Trade, tío Aquí viene uno Slicing wins No tiene ningún gap closer Me curo Me entra con esto Toxic Me piro Tiene el salto Aquí viene Va a reír, huimos Va a ganar... Conclusión El salto era mejor Ahí lo habéis visto El salto era mejor ¿Sabes? Dice Gatsu Dice H-Wolf Perdón, antes No, tres semanas Pero sí, ya dos casi Para mí es divertido Para jugar con amigos En solitario es me Ya To be honest That's true, though Me gusta la del Nacho, tío La del... Vengo... Dominant Gladiator Hostia, si está aquí Blindsup Este fue el que nos tocó, tío Que... Que... Que trágico, gente Que trágico, eh Dios, como me reventó, tío Le hacemos un Barrabou Dominante Gladiator Algún día tendremos un Rank 1 Me gustaría mucho Pero es que eso ya es mucho level, ¿no? Nightcore ¿Qué hago? Apunto un solo Shuffle, tío Parabéns facial Que ha pasado, loco Ya lo pongo a la cámara Gente, full streamer humilde No se puede hacer más No se puede hacer más Apuntamos un solo Shuffle Porque la del Nacho de 20 minutos Esa ya me la sé yo, tío Estoy a 2Ks aquí What? ¿Por qué? Estoy a 2Ks en Europa En serio No puede ser, ¿no? Bastante trágico La verdad Me renta No En vez de esto Me renta pillarme esto Refresing Wind Perdón Lo siento, lo siento Voy a ver Qué talentos lleva Mago Frost Yo ya tengo un lío de talentos A ver Stats ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Qué rápido me ha salido El solo Shuffle Vamos ¿Por qué razón me ha salido Esto tan rápido? Frost A ver Qué se lleva Se lleva el Freezing Wind Ranking Frost Frost Mades Raiku Desia Dust El Dust Tío, no es el que me gusta a mí Hostia, qué rápido Se los Shuffle, ¿no, gente? Bastante Keck, la verdad Oye, qué mal se me ve ¿No? Con esta luz Qué fu... Esta luz es bastante trágica, gente Se me ve bien O se ve como raro Bastante trágica A ver Qué nos ha tocado Hay que ir al destro Es que no hay chance De hacer otra cosa Hay que ir al brujo Desto Es que si no Nos va a reventar Nos va a reventar Parece que Jesús va a entrar Por la ventana Es que este sol Es muy criminal Es un sol Que ni ilumina Solo molesta No da calor Nah, es una puta mierda Gente Es una puta mierda Os lo garantizo Os lo garantizo ¿Por qué tengo las barras De casteos aquí? Es que encima tengo Una interfaz rara, tío En este Tío, lo de la interfaz De Blizzard Ya me está dando Ya asquito, tío Creo que voy a jugar Con la interfaz Default Y ya está, tío Y ya está Va, no tengo el foco No puedo No lo tengo bindeado Tío, que trágico El foco uno ¿Sabes? Este Warlock Este es bueno Lo sabéis, ¿no? Por cómo ha hecho eso Lo habéis visto Ah, se me ha Cállate tú Que se me ha Se me ha desconfigurado Se me ha desconfigurado El ratón Debo ligarlo Bueno 13 euros al mes, eh 13 euros al mes, gente O sea, literalmente No sé lo que estoy haciendo No tengo Bueno Voy con cable Mete esto Esto es mal Muy trágico No puedo hacer Nada Tengo el este Desbindeado Porfa, pega, ¿no? Se me ha desconfigurado El puto El puto ratón Gente Claro, ¿cómo no te vas a Tildear en este juego, tío? Es que, ¿cómo no te vas a Tildear? No puedo Porque lo tengo Bindeado Tengo bindeado En el ratón Qué trágico, gente Tiro el orbe Se me mete aquí En la columna Hostia, qué trágico No puedo jugar Porque lo tengo que clicar Qué trágico, gente A ver si me da tiempo Se me está iniciando ya Ahí ya está Ya me funciona Bastante trágico Nada, voy a morir No voy a morir Es lo que hay, gente ¿Qué pasa eso Sobre los ángeles? Pues bueno Y te comes 40 minutos De cola Para que se te desconfigure Bueno, y hoy el ratón Pero otro día la interfaz Luego otro día el otro Bueno Bastante trágico La verdad Bastante trágico Anyway Es lo que hay No me pienso enfadar Target Focus Arena 1 Qué trágico La verdad Bueno Es lo que hay Lo que sé Es que yo no me voy a sacar El pecho Tira el nether El hueco al aire Voy con muchísimo daño Aquí Muchísimo daño En Warrior Se le puede caer A internet Se mete full dip Tinqueteo Voy con muchísimo daño Me reposiciono Hecho el ancla Blinqueo Y todo el Dale al Warrior Por Dios Que no tiene nada Full ship Full ship Agorre Esto es malo Dale al Warrior Que está sufriendo mucho Que corto al otro Vamos TV con Rofo Gusto cuando se va el DR Va a trinquetear Trinket Racial Full ship Lo tiré de trinket Explota la bomba Está muerta Qué trágica La primera arena Ay Qué pesada Esta peña No cliquéis nada Por favor Tengo que banear A esta A Erika Mohanath La pobre Oh my god Dice que no existe What ¿Por qué no puedo bloquearlo? En fin Anyway Tiro Alter No puedo tirar Alter Tiro Wall Tiro Grounding Me hacía estos dos Pepe Unis Busco la ship en el Gener No puedo Ahora sí He pulsado la macro ¿Por qué? What? Trinket No puedo meter la ship Ha hecho buen kick ahí Voy con Kale mucho daño No tiene nada para cortarme Estoy reventando la cabeza Voy a ir su posición por aquí Healing tight Lo tengo que romper Se fue allá justo Estoy esperando ya al otro lado Ya Winshear Perfecto Busco la ship No puedo Tengo que blinkear Bastante mal blink Por mi parte Está full fear Qué buena Qué fácil ha sido ahora ¿No? De igual Cuando te vienes Si lo sé ¿Jugamos un plan del si quieres? Pues supongo que sí ¿Por qué no? Estos no me han dicho de jugar No entiendo por qué O sea no sé dónde están Me han dicho Vamos a jugar 3B en Europa La de 20 minutos de la cena O sea ya me la sé yo Del Nach Es que ya me la sé Tío Jugamos en 20 minutos Es que me la sé Holy shit Se la saben hasta los mayas ya Se la saben hasta los mayas Estoy como cansado tío Para jugar 3B Maybe Pero hay que apurar gente Aquí queda poco de season Queda poco de season Perfecto Me he cortado de fire What? Con Kale Mucho daño Está mitad de vida ya Este río Como juego ahora aquí También te digo Mucho daño Busco la ship No sé si la consigo Full ship Habok No sé si es buen corte ese La verdad No te voy a mentir Me he de la chavos Pues estoy en el tetán Con el cual XD Derby Aquí va el wall Esta vez más Vaqueo Estoy bien, ¿no? Tengo que cuidar ¿Pero es mi Heller? Lo rompo Buah, esto es trágico Para nosotros, ¿eh? Este mele se está hinchando Aquí No puedo cuidarla La puedo cuidarla Aquí queda una Lo procedes aquí Observer No puedo cuidar esto Tengo que cuidar He cuidado muy mal He cuidado muy mal He paniqueado Por favor, pégale a ese Dios perdido Por Dios bendito Que está aquí Full Fuera de aquí Hombre, pesado No puedo gastar El blink Aquí Yo creo Rompo esto Rompo el static He roto todo Me quito la esta Me voy con mucho daño Con el que tengo Vaya Me ha hecho Grounding al cable Bastante XD Buen stun Busco el anillo Aquí entonces Triple anillo Vale Perfecto He visto el call Me corta de rama Tengo free ship No tengo Me corta esta vez Me corta Observer Intento quitar al warrior Quito warrior Maybe Grounding No puedo parar eso Que buen anillo aquí Que buen spirit link Que sencilla al puto Heller Por Dios bendito Les doy un precojo Sin querer Conclusive Explota la bomba Se la va a quitar Esto es bastante trágico Maybe not Maybe estamos bien Maybe Maybe ganamos Maybe ganamos Maybe I don't know How we won this No tengo ni puta idea Que hemos ganado esto When is the H Is the Rodrin Maybe si eh Maybe si Ah viene Natalia Ahí haciendo ese van Grande Grande A mi el H me gusta eh Pero es que Necesito el creador Con el mago Gente Avesame nomás Curro Vale Después de esta Imagino Imagino A ver si no me habla Mi equipo Estoy esperándoles Pero Oh no El dragón este Es bueno eh También te digo El dragón este Es bueno Le faqueo Con todo Meto ship eh Observer Este me cubo Este me cubo Que no puedo ver El observer Tío Tengo como todo Desconfigurado Es bastante trágico La verdad Pero tengo que Morrer no es malo eh También te digo Voy con cable Buah Explota eh Oh my god No puedo Ah Será que tengo que Cortar el desintegrar No en fear Hay que los cc Cambiamos la ship ahora Full ship al healer Ya está Ya volvemos Corto el fear No mueras No mueras eh Round in Voy con todo Último este Voy con cable Mucho daño No me corta Spirit Link Derroto Dead coil Corto el fear Tengo uno aquí Barrera todo el equipo La impresure Sale open area Lock Yo creo que aquí Le ha cagado Quito al Tengo que quitar al este No puedo Tengo un precoge ahora Meto otra ship Buen lazo Por parte de nuestro healer Última ship Vamos a hacer combo Matalo Buen fear Buen fear Fila raro Lo tengo cambiado Todo Bastante trágico La verdad Bastante trágico Es que el water Pobre le ha tocado uno Le ha tocado un lobby Madre No sé si se ha salido Penaria yo creo Novo al warrior Voy con muchísimo daño Con todo eso Meto ship al healer No puedo Quito al warrior ahora Última ship Dispel No puedo cortar eso Buenísimo Pues si Va tenketear Ya ha muerto Uy ya va mucho Ese es este Vale no entiendo por qué Disculpe Dame un segundo Hostia tengo Me hazo huevos abiertos ¿Por qué? A ver un segundo Oye que me pasa tío Porque estoy como borracho De cansancio Vete bridge plates No sé por qué tío El Ya entro Dice Jackie Hostia pues Iswolf no podemos jugar Estaba esperando ahí A Jackie A ver que entrasen La de cenar Es que ya me la sabía yo tanto La de 20 minutos gente ¿Cuánto ha pasado? Media hora ¿no? Media hora Literalmente Lo voy a decir Ahora eh Nacho Pero a veces son 40 minutos Los 20 minutos No hate No hate Ya sabes que aquí Full respect Pero hostia Que tienes una mala gestión Del tiempo como yo Eso seguro A ver ¿Qué me pasa con el tema De los putos Estos tío Hide NPC Lo tengo en whitelist Tío Pero no puedo ver ¿Por qué no puedo ver? Los Estoy cansado No sé por qué Wolf tío Qué pena macho Nos han jodido Pero bueno está bien Es que necesitamos el gladiador Tío Yo full 3 Hasta que tenga gladiador La pregunta es ¿Esta es cool? Esa es la pregunta Que tenemos que hacer Nameplate auguras Show enemy pets Show enemy minions Miscelánea Totem Indicator list Esto está igual Creo que ya estoy Para otra cuenta No es más fácil Sí Pero es que no me apetece Es Wolf Tío Tengo que poner ahí Un ratillo Juego de gente Me tengo que poner ahí Un ratillo A confirmarlo Es que me van a perecer Ir a trabajar Tío Le llaman al jefe Le digo Que soy streamer Soy ganador del torneo Ya no voy más A tu puto trabajo De mierda Págame lo que me debes ¿Te imaginas? Que risa A ver Que lleva este tío Yo le copiaré Los talentos Tío Al puto Dastion Porque es el mejor Frostmates Junto con From Canada Dastion Los talentos de Dastion Lleva El más Polimorph Esto ya por ejemplo Si que no Más Polimorph Bueno Contra Pets y tal Interesante ¿No? Solo lleva esos De diferente Lo demás Lo llevamos igual Está grande Crips Tío Tiene que agradecerle Tío Y tengo que ir buscando Un jefe En Norteamérica Gente Eso sí que sí Lo tengo que hacer Tío Voy a hablar A Foxito Foxito Dime Entonces Tu rango De horarios Porque Voy a Buscar Un jefe Aunque sea Inglés En mi horario De streaming Sigues Yendo De RBGs Vamos a buscar Un jefe En Norteamérica Gente Arenas Stargroup LF Healer To push Glad Battle Dag We are Mague Last Log Rogue 2k2 Almost 2k2cr 2k4x Vamos por esto aquí Que nos vaya agregando El cool ya está Curro Yo también estoy Pues invítame Vamos al Discord Yo Yo Nacho todavía no me escucha Yo creo que está muteado todavía Tengo un hambre también Gente Dios Lo podemos lograr Hoy es el día Hoy es el día Hostia ¿Por qué tengo tan mal? Un segundo ¿Cómo vamos? Yo Se pasa machote ¿Cómo vamos? ¿Qué tal ayer tío? Sensaciones del torneo No me dijiste nada Hola ¿Me escucháis? Ahora sí Invita Vale Estuvo increíble Pero no estuvo muy bien Yo me lo pasé increíble Como zumbaba el clonata ¿No? Lipas Es que me sale que estás con el mago de Norteamérica A ver si no te puedo enviar Invitar Vale pues te puedo dar el request yo Lo envío Pero Matchup muy difíciles Contra DH más que todo No me sale ¿Cómo? Qué raro ¿No? Espera Claro Claro Te has mandado un request join Así que debería funcionar Espera Te paso el líder que yo a ti ¿No me lo me he hecho? ¿No me lo he hecho yo? Claro Qué raro A ver Oye ¿Quién está Está Mystical jugando esta setup? Con el mago de Frost literal Curro 4 Espera Espera Segundo Segundo Ahora no me jodas No se encuentra jugador Si no me deja No se encuentra jugador WTF A ver Invítame ahora Tenía que desconectado en otro sitio Qué trágico Qué barbaridad Se me ve Ahora Vamos a perder No, no, no Me salgo ya Con esa mentality Me cago en la puta No, no No Solo hay que aguantar Y tradear buenos CDs Ya viste que el Mystical Está jugando 2600 Con esta setup creo ¿No? Sí O sea Qué viable es Lo que pasa es que la ejecutamos mal Segundo Dex no Que no la jugamos mal Ok Segundo Si un Dex no funciona Un Dex Bueno es que Dex no le gusta el Caster Weaver Pero si Mystical está jugando Estoy a 2360 En solo que Sí Ya has vuelto a la ruta He vuelto He vuelto He vuelto Por más chapa Yo creo que es que Traeríamos mal los CDs Tío Ya está Es que no hay más Tío O sea Organizados Organizados vosotros Para tirar bien El este y tal El primero go casi siempre es Cucun Por lo demás full de mage Tío Que vamos mago ¿No? Sí Si el rogue pulsea se le puede dar Tío La idea es pegar y esperar a que la presión les termina ahogando Les termina ahogando ¿Dónde vas a querer jugar Nacho? Seguro Nada ¿Qué piensas? Yo ya me Yo ya me meto aquí Si rompe le vas tú ¿Aquí? Rogue, rogue Voy con mucho daño ¿Lo meto con altra vida? ¿Combus? ¿Seguro? Bien Estoy rogue, ¿vale? ¿Tú tienes un ring aquí? Vale Meto Hay que siempre ir Cceando, ¿vale? Cceo yo mago ahora ¿Vale? También puedo escalar Yo no he escuchado nada Vale, vale No, no Tú sigue Yo quito ahora al mago Yo sigo con mucha presión en el mago Tiro rogue Vale, mago, mago Quito rogue, quito rogue entonces Vale, bien ¿Vale? 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 ¿Sigue? Quito rogue, ¿vale? Puedes cambiar al rogue si quieres aquí, eh Si tenemos un stun incluso Sí, 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 le pego rogue Incluso ruida, incluso ruida, eh Estoy en counter, tío Le meto a fiar al rogue Le meto a fiar al rogue Tiro wall Le meto a fiar al rogue Está bien, está bien, está bien Vale, quito rogue yo ahora, eh Vale, vale, vale No, no tiro nada, no tiro nada Abre el go, porque yo no Estoy buscando las sips Druida, druida puede ser, druida, druida Sí, 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 druida No tengo mucho daño, eh Con lo que puedo Tranquility ¿Me corta eso? Rogue ¿Me tenés que irme? Rogue, el único que está en open area Smoke Tiro ahí el anillo Combustión, combustión Está ahí, está ahí en smoke Vale, vale, vale Estoy kick, estoy kick Dale a quien quieres El mago, el mago Sí, sí, sí Vale, es mago Quito rogue, ¿vale? ¿Puedes tú meter el fear? Es que me tiene que curar Intento, intento meter el fear ¿Vale? ¿Vale? Si no, rogue Incap Va, ¿podemos hacer go? Sí, un rogue con esto ¿Vale? ¿Me han silenciado, eh? ¿Le va Incap? ¿Le va Incap? ¿Le va Incap? Porfa Alter, se lo robo Intento Se me ha roto el Incap Está bien, está bien Quito rogue, ¿vale? ¿Le ha gasto el... ¿Le ha gasto el... ¿Le ha gasto el... ¿Vale? Se lo come, se lo come Se lo ha matado Debería morir ¿Tú es aquí? Cambia, cambia lo que sea Cambia rogue, 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 rogue No lo que hay, no me tengo presión No puedo subir, no puedo subir, eh Fuiar al mago ¿Vale? ¿Le he faqueado? ¿Le me doy start? Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Quieres mago ya para terminar? Me vas a matar flan, probablemente. Fuzicle, Fuzicle, Fuzicle. Aquí te robe, aquí te robe. Se va a romper. Meto DB. Ya esta. Realmente es, sí, si podemos coordinar el estudio, pero sí, bien hecho Yo reconozco que estoy cansado, por eso estoy un poquito Es que estoy cansado, pero no hablo, pero sé que lo que tengo que hacer Yo lo hago, pero no lo digo Te juro que no es problema de cafeína, es problema de que estoy cansado físicamente O sea, me he tomado tres cafés ya, pero Nacho, ¿qué quieres? Que me tenga que ir al hospital, que no tengo un seguro médico, cabrón Bueno, en verdad sí, pero me caducan dos días ¡Hostia! Oh my god, un segundo Esto es peligroso, gente No tengo un seguro médico Se me ha olvidado renovarlo ¡Hostia! Tío, sirve de todo el stream, ¿eh? Oh my god Natalia, no tengo seguro médico, ¿eh? Pero ahí, allá en Canadá no lo cubre... ¿Cuántas curras? Ya, qué peligro, tú Un segundo Me hay seguridad social, ¿no? Oh my god Tengo que darme a hacer esto Y ya Hostia puta, qué rayadísima Yo tengo mal cuerpo Natalia, por favor Tiene que haberlo renovado el 31 y se me olvidó contando las cosas Oh my god Madre mía, Natalia Pero te darás dos días en activarse No puedo salir de casa en dos días, ¿eh? ¿A qué quieres pegar? Estoy en Windwalker ahora Quítate, 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 un walk Dale, dale, podemos dar un walker, ¿eh? Vamos tú al karma Vale, te escucha muy mal, esto Te escucha desde la cocina, básicamente Sigue, sigue, sigue. No puedo ficiar al healer todavía, eh. Kiki o healer, Kiki o healer, eh. Yo quito. Meto shift healer, vale. Estoy en fear. Hago re. Pull re. Cambia si no puedes llegar. Yo cambio, me voy a seguir a este. Corto eso. Meto ring ahí. Vuelvo al otro. Ahora tengo un walker. Me alejo un poquito, vale. Vale, sí, sí, por eso. Vale. Meto shift a la paloma. Full shift paloma. Hago shift again. No creo que pueda. Sí, ahí sí, voy con todo el daño, es cool. Si tienes stun es el momento. Cambia el lock. Dale, dale, un walker. Se va in cap. Lo meto fiar al lock. Me he como fiar ahora. Corto el sleeve. Tierra, aquí. Lo meto fiar al... Perfecto, matamos, eh. Le he fackeado al monk, eh. Teneis fricas. Vale, meto... No puedo meter aquí. Hay mucho DR, eh. Tengo que robar el... No puedo. Un corto. Serenity. Humana. Full shift healer. Buen stun. Hago el rey. Karma, vamos true, eh. Te dispaleo, te dispaleo, curro, eh. Vale. Vale. Voy mucho daño, eh. Voy con todos los cds. Salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí. Tengo un kick disponible. Kikeo yo healer, kikeo yo healer. Buen fiar. Vale. Le va in cap, le va in cap, eh. Cambia el lock, eh. Es lo único que tengo aquí a distancia. Le va in cap. Mucho daño el lock, eh. Con todo el daño, eh. Bastun aquí. Buena. Doble, doble, eh. Busco el rough. Tiro, tiro. No puedo. Cambia el monje. Segui el monje. Eh, steam forcear, steam forcear. Alter. Full shift healer, pero se va a romper, ya sabes. Vale. Te curo. Te me has ido. Voy. Vale, vale. Te curo. Vuelve al lock. Vuelve al lock. Voy a ver. Si, estoy fumando drinks. Vale, tengo un cubo, eh. Quito lock, vale. Voy, voy. Quito lock con full shift. Voy pa' ti, voy pa' ti. ¿Corto? He cortado, he cortado el tyrant, eh. He cortado, he cortado el tyrant, eh. Full shift healer. Atento el tyrant, atento el tyrant, eh. Vale. Ah, no puedo seguir el rey. No puedo seguir el rey. Insiste en el monje, eh. No estoneo, estoneo a lock, eh. Vale. Podemos hacer algo al... Sistema en el monje. Estoneo aquí, ya. Una de esas muere, eh. No desesperarse. Una de esas muere, eh. Yo tengo todos los cds. Si, he hecho. Corto sleepwalk. Voy hacia ti, eh, Nacho. Mómitame, mómitame. Vamos true, vamos true karma. Nooo. Meto ship healer. Vamos ship healer. Vamos true karma. Hago ship again. Buen stun para que no se vaya. Meto db al healer. Full db, no puedo hacer más. Cambio lo que sea, estoy en healer. Ya está, tío, eh. Voy lock ahora. Alter, cuando salga. Cuando salga. Cuando salga. Voy, voy, voy. Lo curse demasiado rápido. Ya, lo vi. Estoy en lock. Meto ship healer. Voy a intentar healer. Vale. Estoy viviendo, estoy viviendo. Les, les terminará, la presión les termina matando. Muy bien. Hasta el cubo. Tira, tira. Nooo, hacía falta. Estoy viviendo. Le he faqeao. Bastun aquí, eh. Estoy en el monje, mucho daño. No puedo hacer el rey, eh. Hay mucho DR. Intento la ship, eh. Full ship. Full ship, pero no puedo matar. Vale. Estamos en brujo. Mucho daño en un brujo, eh. Vale. Wall, vamos true, eh. No puedo meter nincap. Quito, quito. ¿Estoy en nincap yo? Hay que te he jugado el DR, lo siento. Hay que te he jugado el DR, lo siento. Hay que te he jugado el DR, lo siento. No puedo llegar. Estoy en el monje, vale. Se me rompe. Ya, no te preocupes. Mucho daño, eh. Voy con todo, cable. Vamos true again. Es que no, no te escucho absolutamente nada, eh. Intento, eh. Lo estoy intentando, eh. Lo estoy intentando, eh. Va, metele pie a la killer y lo matamos. Vale, ahora sí te he escuchado, sí. Es que necesitamos stun. Si no es imposible, eh, tú. ¿Lo va a nincap? Lo va a nincap, lo va a nincap. No, 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 no. Metis ship, metis ship. Meto ship again. No tengo, no tengo. Voy a aprovechar a beber, eh. Mucho daño. No levanta, eh. Sigue, sigue daño. Ya sin CC y sin nada. Pero solo hay que ser pacientes, tío. Yo no te... He escuchado nada, Skullet. Tiempo tiene. Algo pasada. Sí, sí. He escuchado siempre. He escuchado desde la cocina. Llevo a mi hermana, justamente. Eh... Me puse el micrófono directamente en el curro. Vale, eh... Y ayer queriendo saltar la reja, dice Natalia. Qué reja. Hostia, Natalia. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer, curro? Hostia, llevo una semana sin seguro médico y me voy colando por casas, tío. Pero yo soy gilipollas, Natalia. Oh my God. Hay que resolver esto ya. ¿Cómo se me olvidó eso? Se me olvidó renovar el seguro. Qué peligro, cabales. Qué peligro. Como para... O sea, ahí sí seguro médico te muere, ¿no? No, pero hay que pagarlo. Morir no lo voy a morir. Pero cuando me pasen la cuenta de 100.000 dólares, sí. Entonces sí me muero. Es el problema, ¿no? Me tengo que ir del país. ¿Cómo funciona el seguro médico de allá? No estoy en hospital 3.700 dólares canadienses. Pues nada, que llegas allí. ¿Tienes el seguro provincial? Sí. Vale. Entras. Ya está. No pasa nada. Pagas 75 dólares al mes y está todo cubierto. No tienes el seguro provincial como yo tengo. Entras. ¿Qué te pasa? Pues te tienen que operar. Vale. Pues esta es la factura. ¿La pagas o no? Pues... Pues lo siento. A veces nos quejamos aquí de España, pero... Tenemos una sanidad pública brutal, tío. Nacho, la sanidad la pagas. Lo que pasa es que no sabes que la estás pagando. Sí. Sé que la pago, pero sé que no tengo ningún problema luego de... Oh, el seguro no te cubre, ¿sabes? No, aquí también. Pero es que yo no puedo aplicar seguro provincial porque soy inmigrante, tío. Por lo demás está igual. Pero... Prefiero morir menos en un hospital, gente. Lo siento. Pero está durete. Lo que pasa es que lo he hecho mal, tío. Tengo un seguro. Lo que pasa es que no lo he renovado. Ya he tardado dos días en actualizarse. Y esos dos días lo he acojonado, gente. No voy ni al gimnasio, tío. Por si acaso me pasa algo, eh. Ajá. No es porque seas inmigrante. Es porque soy gilipollas, ¿no, Natalia? Porque necesito lo del contrato. Es que necesito un contrato de trabajo. O sea, necesito estar aquí más de seis meses. Y no... No voy a estar. Al menos de seguido. Aunque, Natalia, si yo tengo la Working Holiday ya sacada. No voy a aplicar un MSP. Que no... No, porque tengo que renovarlo. No sé una movida, gente. Un Maego. Un... Me llega a pasar algo bien. Así está ganado, tío. Pero debería ir al Warrior. Ya está. Lo que pasa es que es muy importante que marques el stun en el GO porque... Sí. Tienes que cantar las cosas. Yo siempre que lo hagas, yo te voy a seguir con todo. Yo cuando vea stun, voy a popear todo el año. Vale, vale. Pues entonces vamos de aquí en el Warrior. Siempre. Yo le daba al Red Tree. Yo le daba al Red Tree. Siempre. Yo le daba al Warrior. Tu es cool. Tu le descantas la balanta, eh. Le descantas la balanta. Yo voy a hacer ya el Warrior, ¿vale? Siempre hay que tener uno en CC, ¿vale? Quito el Warrior. Vale, vale, vale. Mete stun aquí. Quito el Warrior again. Vale. Vale. Mete wincap, mete wincap. Power breaker. ¿Qué conto dices? Tira al Ter-Time, ¿vale? Pero estoy full torreta, eh. ¿Vale? ¿Vale? Por eso no quiteo. Estoy full torreta. Te tienen que cambiar a ti. ¿Vas tú aquí? Perfecto. Tienes que CCar, eh. Yo no puedo CCar, eh. No, no, no. Bah. Da igual, da igual, eh. No pasa nada, eh. Mucho daño, eh. Pero tanto yo. Tú no lo tires. Vale, vale, vale. Te falta el Warrior. Hay que cambiar el Warrior un poquito, ¿vale? Vale. Vale, quito al Retrie, entonces. Pues le voy al Warrior aquí, eh. Vale, bien. Veo Warrior. Warrior. Y vete, vete cambiando las... ¿Cuándo tenemos stun? ¿Cuándo tenemos stun? Sí, entres, entres, entres. Vale, vale. Voy puseando, eh. Vale, vale. Vale, vale. ¿Tienes stun? Estoy ahí. Corto, corto, clon. Vale. No, no podía. Quita al Warrior, quita al Warrior, quita al Warrior. Tú intenta draguear. Preocúpate en quitear y en draguear. Eso es. Eso es. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Yo me encargo del CC, vale. Yo me encargo del CC. Vale. Buen PR, eh. Vale, vale. ¿Lo sigues, Nacho? Sí, ya lo he visto, lo he visto. Sí, sí, sí. Le vas, le vas a stun, le vas a stun, eh. ¿Te lo sigo yo? Un doble aquí. Sank, Sank, Sank. Quita al Warrior, eh. Warrior full rough. Más pa' que al Heller. Fuck. Ya lo veo. Te va a freedom. Bien, Hammer, puede ser port, eh. Tira port, tira port, tira port, tira port, tira port. Tira port, tira port. Quito el Warrior, quito el red ya hasta que estemos estabilizados. Te va a disarm, Warbreaker. Cámbial así. Vale, Warrior. Lo dragueo, lo dragueo, eh. Tengo stun ya para espalda. Vale, lo matamos. Vale. Yo tengo Incas, eh. Vale, vale. Dos. Uno, va. Hago el red. Que no sale, no sale. No sale, no sale. Vuel, bien. Vale. Está full boeado, eh. El Druida. Venga, perfecto. Tira el Druida. Vale, perfecto. Hammer yo, Hammer yo. Quito el Retrie, quito el Retrie, quito el Retrie un segundo. Vale, buen, 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 buen. Cambia el Retrie, ganamos, eh. No ganamos. Wings. Está bebiendo, eh. Vale. Vamos a dar presión, entonces. Decidivo con presión. Voy a buscar el DBC, vale. Cuando se le vaya el DR. Tienes stun, vale. Está bien, está bien, está bien. Quítalo. Te quito el Warrior, te quito el Warrior, te quito el Warrior. Por ahora, again. Estoy en Blind, eh. Vale, vale, buena, buena, buena. Cierra o ahí vale aquí. No va. ¿Cuándo, cuándo? Tengo Incas. En 15, en 15, en 15. Vale. Quito el Retrie, quito. Te va a Ring ahí. Quito el Warrior, quito el Warrior. No va, Warrior. ¿En Hammer yo? Siento bueno. Vale. ¿Cuándo? El 4. Vale. Vale. Voy robando HOTS. Y le va Incas. Va, Incas, vamos. Va, va, va. Le meto stun. Le va stun. Vamos. Qué buena. DJ. Eso es. Vale. Si tú me avisas también el... Cuando vas a meter el Ink Up, es más fácil para mí. Más que del Ink Up, el único horror que hemos tenido aquí ha sido el Wall con el Cuckoo. Es lo único que no se ha podido condenar. Eh, tú lo tiras sin yo pedírtelo. No, no, no lo tires, tío. Yo te lo pido. Vale, vale, vale. Lo que tienes que tirar a la CD, diría yo, es el Dark Pack. Lo puedo pedir yo si quieres. Pero el Dark Pack según veas unas Wings, un Avatar, te lo tiras, tío, de una. Sí, sí, sí. Pero el otro no. Vale, vale, vale. Cuando me lo pidas, me lo tiro. Sí, pues si tengo yo Kokoon y Trinket, o Kokoon sin el Trinket y ya estoy fuera del CD, te lo tiro. Porque el Kokoon es un minuto y treinta segundos, ¿sabes? Entonces casi siempre lo voy a tener para cuando los otros tengan Full CD. Grasboss, el que se le ha cambiado, me lo digo. Sobre el Tartan, ¡Gracias! Un saludo. Tögrante, frutanario. Ya te viene, el Tartan y va dando ganas de ganas. Me hubiese gustado streamear mi POF pero no fue posible porque el torneo era exclusivo, así que, oye. Merelo que lo hayas disfrutado, tío. Yo he disfrutado un montón. Oye, estoy muy cansado. Es que ya nos metemos 6 o 7 horas de torneo. Me fui a un cumpleaños, regresé a casa, dormí, ahora abierto stream Estoy cansado, pero tú que tal, tío Lo disfrutaste, te gustó, yo disfruté un montón, eh Muchísimo, tío Gracias a Bounty también, eh Yo no estaba con toda la build Ostras Esto es duro, baba Hay que, yo creo que hay que jugar safe Cuando hagan el go y después pegarnos Hay que parar De todas las maneras posibles Yo el true shot le meto a visar Pero luego Hay que ir al fair Si, cortas tú el primer ciclone y yo el segundo Si, si, lo intento meter Tú en, corta el ciclone Yo tengo que parar Yo tengo que parar el ¿Cómo se llama? El true shot No busques el El true shot con el disar, ¿no? Si, con el disar, luego a lo mejor Vale Te diría que incluso se cedas al hunter Porque si se cedas al priest, ya somos como en un fair Yo me encargo del priest No, 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 no se falta, eh Si van a por school, si quieres pusear por la ship Pero yo también puedo pusear por la ship ¿Puedes? Vale Quita el hunter ACD, eh Eh sí, estoy, estoy, estoy T-t-t-t-t-go a Coco T-t-t-t-go a Coco Venga, ahora ya pegamos ¿Está en in-cap? Te quiero que trictear es para que me levantes Tengo que to-t-t-t-t-me a la ship No sé, no sé, no sé He paniqueado, eh No, no, está bien, pero... Es que no salgo del SSP Vale, vale, no ruido, solo información... Es que si no me lío, voy a morir Quito el Hunter ¿Quieres al play? Si, si Mete Krona aquí seguro Alter Me la han pulgado, me la han pulgado Para lo que sea Ya podemos empezar el go Vale, bueno, quito yo al Hunter y voy con mucho al Feral Muchísimo, todo, eh Para el PRI Está parado, eh Me tengo que ir hacia Nacho, vale Te curo, te curo Me cortamos, me cortamos Te curo, te curo Estoy en mi cubo, estoy en mi cubo, voy a explotar, estoy explotando Portear la trampa Bien jugado, pero Joder, es que cuando hay mucha información, tío Estamos jodiendo la arena Si Tienes razón Porque yo te quiero mucho Nacho, tío Pero es que... Si me estás... Oye, cabrón, te estoy cantando si tienes ese, eh No estoy sin nada más Bien, bien, he jugado, es que no se como lo haría, tío Eh... Porque no sabía que hacer, estaba escuchando que... No, pero porque tal, porque no se que, porque tal, porque esto es malo Y yo, dime que tengo que hacer, tío Jajaja Cubeo o no cubeo, he tenido que cubear ahí, estaba explotando Creo que fue un buen cubo Claro, está bien, fue un buen cubo Lo que pasa es que... O sea, estuvo bien Os fuisteis al lado contrario Pero yo me quedé atrás porque estaba en suceso, ¿sabes? Y justo te tiró un revival Y no te pilló ¿Eh? Toma, está bien Estaba para perder esa arena, eh O sea... A ver, hemos ganado... Esa es una jungle, eh O sea, bastante tocha contra nosotros, eh No sé como hemos ganado, la verdad Si... Si fuésemos constantes, subiríamos Pues sí Pero como estás ahí, Focus NA Focus NA Focus NA Pero si sabes mis horarios perfectamente, Nacho Si yo estoy de stream Sí Todos los días a las 7 y media hasta las 10, española Yo entro, tío Corro, ¿qué? Voy a pusear con mi equipo ahora Y... Pero porque hijo de puta Siempre que entro, tío, yo ya he quedado Si me hablas por la mañana y me dices Yo estoy a esta hora, esta horquilla Pum Y coincidimos, pues ya está No es tan difícil Qué duro, qué duro A ver, espérate, ya vamos Perdón, es el corazón, tío Oye, ¿tú notas mucho el ping en NA? Si lo noto Si lo noto Si lo noto A veces hay días que más, días que menos, eh No te diría que tanto, eh A ver, es que no sé si es pin o es que me faltan stats con el Mon Porque como no estoy jugando Fizzweaver Ya A ver, es que es un poco diferente Lo odio, tío No Qué bueno Dex, ¿qué setup es buena para el Fizzweaver? Ninguna Juega Fizzweaver Jajaja Aaaaah Me parto la polla, tú Cojo Ya, ya, a mí me dejó la misma, eh ¿Qué setup es buena para Frostmage? No juega Frostmage Juega Arkane Literal Ya, pero bueno, ya, tío No sé A ver Esta con la enfrenta Ya, obvio A ver, yo creo que Para subir a Gladi te da Cualquier slav Yo creo que ahora mismo, sí Lo que te costará mucho más, ¿sabes? Te costará mucho más que a lo mejor un healer Vale Espérate Oye, ¿qué vamos a plantear esta arena, tío? Porque siempre nos empezamos a hablar, tío Yo le daría al Warrior Yo también Yo le daría al Warrior Y yo Kikeo acceder al Shadow Priest Sobre todo los Ghost Y ya está Hay que meterle spampear al SP Si realmente con un Stun Dead Coil al Kill Target lo matamos Tendríamos que ver también Es que tenemos que hablar mi Lexui Porque yo creo que estamos perdiendo también ahí un go con mi Lexui Hay que meterlo sin DR, tío Es que es lo más importante Claro, pero a lo mejor le jodo yo luego al DR a él, ¿sabes? ¿Sabes? Dejoleo What? Te va a ring aquí No te sube, no te sube ¿Podéis Stunar a lo que sea? ¿Lo matamos? Vale Ahora, ahora, ahora Esto no es Warrior, esto no es Warrior Vale, vale, vale ¿Estáis peleado? Última ship Cuidado con todo Quito SP, quito SP Vale, tengo que volver, eh Estoy muy Deep, vale Vale, no me pegan a mí Vale, sí, sí, sí Yo sé que estoy Deep, eh O sea, que si veo que me cambian me giro rápidamente ¿Estoy Silence, yo? Quito yo al Shadow Priest, ¿vale? Ya tengo el Breaker Vale El DR se va en dos segundos Te hago, te hago, te hago Te hago, te hago Tenemos Stun en 7, en 7 podemos ir En 7 podemos ir En 7 podemos ir En 7 En 7 Un tal Disarm, eh En 4 Yo no puedo cetear ahora, eh Te corro, te corro Que me están dando foco ahora, eh Te corro, te corro, te corro, te corro, te corro Te corro, te corro Quito al Shadow Priest ¿Tenemos Leg Sweep? Eh, sí, yo tengo ¿Te doy? Venga Meto de B, entonces Buena Te me la has pillado Borroff encima Vale Corto yo el más Dispel, para que no Corta más Dispel, eh Vale Voy hacia Nacho, ¿vale? Voy a draguear Voy a draguear Voy a draguear Voy a draguear Ahora está Skull en el AF Sí, me voy de aquí Te dispeleo Vale, que cuando tenemos Stun de Skull Eh, ya Vale, ¿alguien puede CCR? Hay DR, ahora Sí, sí, hay que esperar los DRs Quito Shadow Tío, yo, 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 yo Me va de Inca Vale, Inca, tenemos Stun Al Warrior Al Warrior Vale, Tierra, ahí va, Tierra, ahí va, Tierra, ahí va, Tierra Meto así para el Healer Va Fiar al... Vale, buenísima, próxima Quito yo al Shadow Priest Warrior Tengo un kick ¿Tengo tu una Warrior ahí? Sigue, sigue, tranquilo Tengo yo un kick para el Healer, eh Kick yo yo Healer Kick yo yo Healer Vale Le va a stun, le va a stun, le va a stun Están Stun, eh Venga, me han parado Tiene FEAR, tiene FEAR He kikeo Heller, he kikeo Heller Ha fallado el FEAR Estoy en el Sado, porque no llego al otro Mucho daño en Sado Mucho daño en Sado No puedo cortar el landing Voy a buscar el Debeship Es cool Debeship, Debeship Estoy en Stun Otra ship ¿Curo? Voy a intentar beber Estoy jugando muy mal No te voy a curar Es que me han parado aquí No puedo hacer nada Estoy a mitad de vida Ya, ya, ya ¿Estás pegando? ¿Curo? ¿Curo? Meto ship Heller, vamos Warrior Full ship Heller Full ship Heller Agorre, 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 agorre Agorre, agorre, agorre Ya no tengo mas TCD, vale Vale vosotros, vale vosotros Venga, sigue Dark Ascension Dark Ascension Peligro, peligro ¿Vale? Mete un ring ahí He cortado yo al Sado, ¿vale? Para evitarle un poquito de daño Vale Vale, te pegan a ti Y voy a pulsear yo Mira SP, 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 SP No tiene SEAR, eh Estoy en silence Draguea al Warrior Vente hacia aquí Tira, tira arriba, ahí va Quito Sado, quito Sado Quito Sado, eso es Bueno, bueno Vuelvo yo ahora con ustedes Eh... Voy, voy pa ti, voy pa ti Draguea, eso es Hay que aprovechar eso Vamos rotando entonces De ahí Vale, si, si Mira aquí el Barrio Puedo meter un WLX, si va aquí Vale ¿Y va Ink Up? Ink Up, vamos Trinket, trinket, eh ¿Esto Fear? Perfecto ¿Pueden Fear? ¿Pueden Fear? Podemos matar aquí al Warrior Este es mi Wall, no te preocupes Puede ser Cubo Si, o Info Este es mi Wall Cookie Vale, vale, vale Quito Sado, quito Sado Quito Sado Quito Sado Ahí lo traemos Lo saco de ahí Tenemos que pirarnos de aquí Tenemos que pirarnos de aquí Sí Sí, 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 sí Mira esto ahí, eh No 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 Tengo que moverme Te meto, te meto ya Figue, sigue quiteando Eso es, eso es El Warrior no conecta El Warrior no conecta El Warrior no conecta El Warrior no conecta Ya está, ya está Tiene que irse Tengo un kill para caer Voy a ver si veo un poco Vale, tenemos un stun Tienes halter Meto ship al Healer Tienes halter No puedo Vale, voy, voy No es que no, no voy Tienes left sweep Full ship Me ha cortado Sí, 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 sí Está full ship, eh Sí, sí, sí Te hago con, te hago con Te hago con Muy buena Bien dragueado Lo hemos hecho perfecto ahí El Draveda Sí, sí, sí Muy bien, muy bien dicho eso Lo de drakear Si no, ahí están caos En un pilar Bien, bien, bien Es el momento en que Guadalajara Lo siento, eh, curra No digo nada No, ahora se va a ir a NA A buscar Amigos El Nacho siempre busca Le gusta la raza Le gusta el conflicto Resumamos esto con diálogo ¿Quién ha visto el MMS Y sale un bate que pone diálogo? Yo no lo he visto, pero Te lo has imaginado Sí, sí, sí Toda la frente Yo sé porque estoy Pero es la DEC Si dirá ¿Qué haces jugando Caster Mifuiver? Yo, 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 yo Creo que estoy jugando mejor Porque estoy jugando callao Solo dejo que hable en board Callao Juguando mejor Porque ayer nos hicieron Un quads de la hostia Sí, hostia Yo con Bounty aprendí un montón No sé, con Cronata Se aprendiste el juego No, lo que Cronata Era Si te soy sincero La conversación de nosotros era Brother, ¿a qué te dedicas? Ah, pues yo trabajo En esto, en esto, en esto Nada 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 del mundo No sé si No sé si Porque era Willy Te lo juro Te lo juro De vez en cuando me decía Hmm Yo creo que tirate el defensivo ya Porque Te mueres Yo muero Pero nada No me decía nada Claro Era muy bueno Sí No, se trataba, eh Es que el otro es muy bueno Ahora hay quien Que hay quien quiere despegar, tío Hay que darle al pollo Wario 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 Va 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 Echadme with war eh Te come fairpool Venga Te va a co-con El clon Bueno Estoy en boomie Estoy en boomie que esta full clones No he podio Lo he visto quito warrior Que es cool Intento buscar la ship Tenemos que movernos Vamos a cruzar Vamos a cruzar Venga venga Tengo que gastar el db aquí Me esta reventando este tio Quito warrior, quito warrior, quito warrior Le metes turn eh al warrior, si le metes turn Estoy en pollo eh Trinket trinket eh Le vais arm Tienes solo el beam Esta solo es cool Y vas turn Puede ser piedra, piedra, piedra Dale pollo lo matamos Dale pollo lo matamos eh Quito al warrior ahora eh Quito warrior, quito warrior Buena Vamos vamos, pollo eh con todo Matamos, me han parado Tiene que haber kickado, fallo mio Busco la ship Sigue cruzandote eso es Busco la ship Full ship healer Voy con cds Tengo un kick disponible para el healer eh Tengo que cortar el pollo eh si no Vale vale, vale Quito warrior, quito warrior Bueno, le paro eso como sea Tierra arriba, tierra arriba Voy a cruzar Perfecto matamos pollo eh Mucho daño, todo Insiste, insiste Emera comunión, emera comunión Me han cortado Meto ship healer eh Meto ship healer, meto ship healer Meto ship healer y ganamos Full ship healer Full ship healer Tengo algo con Sip, buenisima ese stun eh Corto, corto clon Otra ship Si puedes cambiar la ship Al healer, maybe ganamos Vale alter Vale alter Tengo un kick disponible, si corto ganamos Tengo un kick disponible, si corto ganamos Se le va el DR, se le va el DR Se le va el DR, full ship healer Full ship healer, full ship healer Tenemos hasta un pal healer para el Pim, 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 pim Quito warrior, quito warrior, quito warrior A la que pueda, tengo dos cubos eh Recuerda eso, quito warrior a la que pueda Vale vale Full ship warrior Cambia a warrior si quieres Si va el board Vale bueno Busco la ship en nada eh Vale Vale Full ship al healer, matamos pollo No voy de aquí Full ship healer, full ship healer Otra vez tio, que bien lo hace Vale vale Tenemos un en 8 eh Te quito a warrior, te quito a warrior, te quito a warrior Te quito a warrior Buena eh, corto yo el siguiente clon Cambiados de columna si no eh Meto si pal healer Full ship healer, sin trinker, voy con todo el daño Me viene robin, me viene robin Fucking hell, le he metido el peco Sigue el dragueando Como podais Me voy a beber, me voy a beber, me voy a beber Tiene Hakun Alter Alter tirado Mira el pollo de super desposicionado con un leg sweep lo matamos ahi Meto ship, meto ship Vale va el cc de Skull creo no Busco la ship Vale Ay Meto un anillo ahi Intento seguirte el cc Full ship again, half Tengo un clip disponible ¿Te venis Cap? Buena Mierda, voy a morir, voy a morir tio, voy a morir No hay bad Nada, que fui a tirar el leg ship Y no tenia nada tio Ya, si No, yo creo que Tambien lo hicimos bien Cambios al warrior Yo creo que lo hicimos bastante bien Que tal esta el armas dice pixel7 Pues esta muy bien tio A mi me gusto mucho el warrior, sobre todo para 2v con shaman Juevas warrior armas? O por que lo preguntas? Yo creo que lo teniamos al 60% Yo creo que el warrior es buen target Ademas que si lo quite ahi bien no No Si yo creo que era mas warrior maybe Si, quiteandole Y haciendole yo fullfear al boom Que putada tio Tenia rival y todo, pero no podia tirar la stun No tenia 30 ni nada Comentara No tenia si el follo mio Es como lo vi ahi los dos tio Y digo voy a posar el exit Pero Yo creo que Era el foco malo, creo Yo creo que hicimos una buena arena, ¿eh? Y estamos mejorando bastante el posicionamiento Y movernos, ¿sabes? Sí, se han visto cositas Yo creo que si nos movemos así Mucho mejor, ¿sabes? Sí, estar todo el lado estáticos, ¿no? Sí, acá con un nuevo arena Al fin y al cabo ¿Tú cada cuánto tienes daño, Curro? ¿Cada minuto o cada cuánto? Cada 30 segundos Cada 30 Sí, con cometas bomba yo te meto un combo de medio millón No, te cago Con el cable te meto un millón y medio, ¿sabes? Vamos a morir, full damper, bien, attack, grande Gracias por estar por aquí, tío Full damper, se suele que aguantar, tío Si podemos hacer los ghost, lo tenemos que hacer porque claro Habrá que pegar un poco porque si no Se deberían ahogar Yo voy a pushar aquí ¿Qué quieres, DK o Warrior? Deja, dijimos, ¿no? Vale Voy a buscar el DBSIP, ¿eh? Vale DBSIP ya, tenemos esto, tenemos esto ya, porfa Sí Sí, sí, sí Le sigo yo de stun al gilere Vale, porfa, vale Le hago in-cap de R Quito Warrior, ¿vale? Empiezo de acceder a los DPS Quito Warrior again No puedo ¿Tú vais arm? Me alejo, tiro al Terellos No han entrado, creo Vale, vale ¿Vuelve, vuelve? Cuidado, aquí están Perfecto Te voy a hacer algo con todo algo, güey Vale No enfiar, no enfiaré, voy con todo el daño que tengo Es cool, es cool, es cool Quito al Warrior Full ship Warrior Es cool, ¿es cool o...? Ahí estoy, ya sé Vale ¿Triqueteo, no puedo? No puedo, no puedo No puedo, trinqueteo, trinqueteo Ah, dispare cuando puedas Debeship Me ha cortado a mí el Dekka, eh Hay que, hay que moverse Cambia columna, eh Eso es, cambiate de columna Sí, sí Se va ahí a esto Pégale al Warrior, eh Se va a haste uno al Warrior, aquí, eh Tengo ship al Heller Me ha cortado Te curo, te curo Estoy pegando a los dos Bastón, 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 bastón aquí Vale ¿Aí son? Cambia al Warrior, eh Estoy cortado, curro Alther Alther Piedra o algo Cookie Piedra Vale ¿Vuelvo? Puede ser Cubo, eh Creo que no, es que han gastado toda la movilidad ya, eh Bueno, ahora sí puede serlo ¿Vale? Le va a Incap, le va a Incap, le va a Incap Puede ser Cubo Ha tirado, ha tirado el Pugel, el Pala, eh Vamos a cambiar un... Estoy en Blind, estoy en Blind, estoy en Blind ¿Te va Freedom? La Freeban, te va a Ring Te va a Ring ¡Wow! Digo Sigo, no, buena Puedo matar al Pala en un Leg Sweep, eh Y en un Stun, con Dead Coil Al dentro, la Rapp, la Rapp, la Rapp ¿Te meto Fiat? Buena Va, va, va Vamos a matar el Pala Le va Incap, le va Incap, le va Incap Incap Full, Incap Full, Incap Full, Incap Full, Incap Full Le va a Stun, le va a Stun, le va a Stun ¿Está en Stun? Insiste, eh Te hago gun, te hago gun, pega, 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 pega No tengo kick, eh, ahora sí, tengo un kick, insiste Le robo eso Estoy en, estoy en Full Bob Le corto, le corto, está cortado, está cortado el Pala, eh Pega la LK, pega la LK Voy a ver, voy a ver, voy a ver Tienes fort, tienes fort Tiro alter, tiro alter Tienes fort, tú tienes alter El Warrior no pasa, eh Me cambio, me cambio, me cambio, me cambio Tienes deca ahora mismo Corto la rep, corto rep Quito SIP, full SIP, full SIP, full SIP, no Tienes silence Tienes, tiro, revetió, 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 revetió Puede ser cubo, puede ser cubo, puede ser cubo Matamos, lo matamos acá Venga, insiste, eh Le dais arm Va todo el daño mío, todo el daño mío Le va Incap, le va Incap, Incap ¿A quién quieres pegar, Warrior? Le vas tú, le vas tú, le vas tú, le vas tú Mira, 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 mira ¿Te das Freedom? Freedom, Freedom No puedo llegar al Warrior, eh Tienes que pegar con lo que puedo No tengo nada para matar, eh Nada, yo tengo un kick Es lo único que tengo Pero ya está el Nacho preparando el kick Así que no voy a gastar el mío Si Este barril Bueno, eso Mantén la presión, eh Meto SIP al Healer, meto SIP Healer Ah, no puedo ¿Tengo un CD? Alter Time Pierce Vale Tien... ¿Vuelve? ¿Cuando tal? Voy con daño, voy con daño Warrior, matamos Le vais arm Voy con todo el daño Me tiro un anillo encima, eh Estoy encima, ah, eh Vale, vale, matamos Necesito un CC en el Healer, es lo que necesito Vale, 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 vale Le va Incap, le va Incap Le va a Fear, le va Fear Vale, Incap, Incap, se barro Todo el daño, todo el daño Le va Stun, le va Stun Lo has fallado Mucho daño, eh Lo saco de ahí, no puedo Busco la SIP No, no puedo buscar nada No, no puedo buscar nada Hay que me hallarlo, tú O vayas bien o no vas a cargarme aquí al podo Te va Rin Uh... Te va Kokun, Kokun, Kokun Hay que quede al Healer, eh ¿Puedo matar al DK? Vale ¿Es cool? No, 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 Warrior Wargo Sí, 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 yo tengo Wargo Rin ahí Voy a intentar beber Vale, vete Alter, alter, alter Estoy bebiendo Estoy bebiendo Alter, alter, eh Me han Stuneado, no puedo volver No puedo volver, me han Stuneado ¡No joda! Me han Stuneado, no tenía Trinket, ni Blink, ni nada No, no podía tirar nada, eh No, 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 no Qué cagada No, lo hicieron bien, tío Alter Timer, 60% de vida Me Stunea, no puedo volver No tengo Trinket Qué tal, Eloden, cómo estás, tío Estamos aquí jugando Practicando un poquillo Hoy estoy cansado, no te voy a mentir Ya vengo La puse uno Ha dicho que ya viene Skull Luego acabando de farmear las Gladwins Sí Qué tal la best Yo la veo bien O sea, está centrado y hemos perdido, pero Creo que lo hemos hecho mal, la verdad Es que yo hubiese cambiado el pala en un Stune, tío Pero es que Lo tienen que habilitar ellos Si me están pegando Como a Mago Fire, un poco troll, pero bueno Ya regaíbal ahí y todo, tío Lo podría haber sido, no sé Pensaba que volviera Me queda la campilla, joder Puto Facial Qué grande, tío Pero claro, como vosotros jugáis tanto Veis esto, pues oye Lo siento por la quimio, gente El que entiende, entiende Ya, full Dampen Parece que no llegamos al Dampen últimamente Estoy ya también un poco lento, eh Parece que a veces me rayo porque digo, tío Debería pegar más Es que no puedo pegar más, tío El problema es el healer Que es un cast de Miss Weaver Yo no sé si el Miss Weaver está preparado Para aguantarnos Porque yo sé que un pala sí no se aguanta Que un chaval no se aguanta Que un dría no se aguanta El cast de Weaver no se aguanta I don't know, man Qué pego el cast de Weaver de los dos Sí, justo Me gustó Como dijo que lean Aquí en el chat Está el que pega y el que corre Me gusta Como en toda la vida, ¿no? Como en todas las paleras de la noche El que pega y el colega que sale huyendo Hostia puta Dijo Skull que era venida, tío Joder Vale, vale Vale, mira, ya estamos Sí, no, yo tengo que centrarme más en pegar Y me... Debería llevar los cometas, tío Es que si se acorrería a pegar Debería llevar las lanzas, yo creo En área Sobre todo con la WML Mira aquí, por ejemplo, maybe not Es poco daño, yo creo De todas maneras Me ha neutralizado Que flipas, tío Tenía yo rebaival ahí, tío Yo pensaba que... Es que no Es que metí a un alter time Al 30% de vida Y yo me maté Ya, yo también No sé Me trabé ahí, ¿sabes? Bastante trágico, la verdad Un día más Un día menos Oye, Loden ¿Te gustó el torneo, tío? Yo no sé por qué no estabas ahí, tío No se ha gustado que hubieses venido Es que yo no repartía las invitaciones, tío Mala suerte Si no, yo sé quién hubiese invitado Por supuesto Y Alex también, tío Hubiesen ganado, pero bueno Pero, coño Así vemos un poquito de gente buena jugando, ¿no? Preservation ¿Vamos a Lele o vamos a Lele? Tira pa'lante, tira pa'lante Sí, yo tendría que ir a Lele O si el pollo puse a Munch Va a entrar con clones Voy con todo a este tío Le vas tú en aquí, ¿eh? Sí, ya, ya Es fiel el solar beam Y se saume tan rápido al cable Un poquito weird, ¿no? Que me el metió Cortoclon, me ha faqueado Esto es malo, esto es malo A la habitación Brecoc Tengo que trinquetear, este va Gokun Le vas tú en aquí Una man Voy a trinquetear, vaya agresiva Mira el Heller, full deep aquí A mitad de vida, también te digo Tenemos que irnos de aquí Vete pa'ca, curro Vamos pa'ya Salí luego Pico Leo Pego Pollo aquí Me pongo un ring ahí Es cool, mira dónde estamos, ¿eh? Sí, 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 sí Te tiramos pa'ya Bueno, me muevo Es que hay Führer, ¿alguien puede romperlo? ¿Alguien puede romperlo? ¿Alguien puede romperlo? ¿Alguien puede romperlo? ¿Alguien lo rompo? Tenemos que seguir traqueando Sí 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 Vámonos En un Leg Sweep en un giro de la columna lo matamos Vale, aquí tengo Leg Sweep en breve Estoy cortado, tienes Freakcast Mira, Chaman Estoy Stun I'm fine Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pollo, ¿eh? Vale ¿Pogemos Pollo aquí? Que está puseando Sí, sí, sí Qué buena Que arreglo, ¿vale? Va a stun aquí al healer también Le va a ring cap Grounding, ¿lo rompo? Ah No, me lo ha movido No llego Busco la ship, ¿eh? Estoy en Clown Full yo, ¿vale? ¿Sí, eh? Clown Full yo Mala mía, mala mía Quieren matar a mí, ¿eh? Berma ¿Veis Faleo? No voy moviendo, ¿eh? Estoy en Chaman Creo que me viene Yelofuria Sí, sí, sí No hacía falta, ¿eh? Creo que me guanchoteaba, ¿no? No, no, no Kiki out healer, Kiki out healer, Kiki out healer Kiki out healer Este Chaman, Chaman, está Sperma puseado aquí Sí, sí, sí Estoy con todos ustedes, ¿eh? ¿Vale, cambia el Bumi, ¿eh? Porque ha tirado wall el otro No vamos a tirar nada, si no Ascendance Ahora sí que hacía falta el wall Venga, dale, pega Mucho daño, ¿eh? Tengo cool Joder Casi blinqueo Voy a verte Bebe Estamos todos bien, tira el 3D Falta 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 ¿Me va a dar la Chami? Sí Grounding Roto Vamos por el Tote Bebe ahora, maybe No puedo No puedo Me está metiendo Escovix todo el rato Chaman Se le está petando Va a acabar el oxígeno, también te digo Yo voy a beber, a ver si puedo beber Oye Estoy viendo Estoy viendo Tira el full Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Qué buen stun, loco Lo hacía trinket, eso es muy bueno ¿Me meto play? ¿Me meto play? Venga, qué buena ¿Estás? ¿Le vas tú? ¿Le vas tú? ¿Le vas tú? ¿Le vas tú? ¿Hijo de puta, tío? Esta peña ha jugado muy bien, ¿no? Se ha muerto la pet La skull Hostia, puta mala Ahora nos va a dar a sacar la pet Búscala, búscala Voy a búscala el roff aquí Doble roff Qué buena esa, brother Van a meter beam ahora No, meto de B Uh, qué buena Muy buena Muy buena, bro Vale, te haré curarla, eh Tiro, tiro Tiro Swerving, eh, watch out Vas a sacar por aquí No, 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 no tiramos No, 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 no tiramos No llego, eh De igual, de igual Estás bien Pega, pega, pega No me pegas, por lo menos I'm doing it Eh, pollo sin trinket Y corriendo como forest aquí, eh También te digo Buena, esa es Vale Mucho daño, eh Pulsión in cap Eso es, pué morir, eh No, emeral comunión, emeral comunión Estoy en el chamán ahora, eh Cambio Vale, cambio al pollo otra vez Estoy en alter Pero me lo van a quitar instantáneo Así que Don't trust in that Me mete clon Sí, clon, vale No, estoy Yo culmuneando Yo ya estoy aquí, gente Sí, uff Mucho daño, eh Vale, vale, vale Sky Fury roto Está bien, está bien Eh, podemos estapear ahí algo Me voy, no, vale Sí, sí, sí ¿Me cortó, claro? Está bien, está bien Tengo mala suerte Sí, bebé Qué buena, eh Voy Vamos por maná, eh Por maná, eh Venga Así que mantiene 23% de dampen Daño ¿Tipereo? Estoy pegando el chamán ahora Vale, vale, ya lo he visto Vale, vale, ya lo he visto ¿Tipereo eso? Ascendance, eh Cuidado Que me meto freedom Vale No puedo Matame el totep No puedo, no llego Corto clon Estoy en pollo, eh Pollo, pollo, si puedes Sí, 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 sí ¿Te va a ring ahí? Qué buen ring, chaval Qué buen ring Te pegando ya todo lo que se mueve, hermano Sí, sí, todo pega todo Cuando veas una ventana, pues Te pego, te pego, te pego Te pego, te pego Te pego, te pego Te pego, le echo aura al beam, eh Pollo, pollo Tiro alto Te voy a decir que te va, que te va Vale No, no, no Pollo, pollo ¿Podemos? ¿Porto clon? ¿Porto clon, eh? Pollo, pollo, es cool, si puedes Es cool, está súper lejos Te van, te van todos Enfadadísimos, eh Ya Esto es muy malo, tío Nah, nah, aguanto, aguanto Mucho daño, tírate wall Si no Quito Chaman, quito Chaman Pégale al pollo Pégale al pollo Que va a fallecer Pégale al pollo Gol, 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 gol Que está en la sendance, eh Aguanto, aguanto Vale, Chaman, 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 Chaman Chaman, 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 Chaman Chaman, 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 Chaman Nosotros tenemos mal daño, eh Vamos Mucho daño en Chaman, eh ¿Corto? Qué buena Tengo yo que caca ahora, eh Sate el combo A ver, el problema no es que a lo mejor tal, sino que hay dampening y no quiero que bajes la vida, ¿sabes? No, porque pilla la presión Estábamos a un... estábamos alto, te damos Dos maneras, tío, un shadowmail cable, rapizo, no sé, huyeron, que estimada Pero lo estamos poniendo bastante bien, menos las dos que hemos tenido No, pero lo hicieron bien ellos, me hizo shadowmail al stun, cabrón Es que hacía shadowmail un poco raros, eh, o sea, me gustaría verlo, pero... ¿Qué me lo hizo shadowmail al? Me hizo shadowmail al cable instantáneo, no, tú, y luego a otra cosa instantáneo Oh no, man Solo de antes, creo, ¿no? Bueno, no, ese sí era con Retri No, era una TSG, ¿te acuerdas? Que era una DKW Sí, era TSG de esa Pero también le hemos ganado una RetriWare también Es que era un enano Sí Uh, va a ser... Crown, ¿qué tal estás? Te estoy aquí jugando en Europilla, tío A ver si vamos a subir un poquillo Sí, es una putada Porque tú no le puedes meter las ships al Fishweaver, ¿sabes? No, ¿sabes? Que yo le metes a Fear y lo quite mucho Sí Tengo que jugar con la Pika aquí Sí No hay otra Si el Fishweaver no pega, no cura Si le metes a Slows y demás, lo puteas bastante Y también Y también, si a lo mejor le quitáis el área que pone Voy a jugar con la... ¿Qué espera del Fishweaver, tío? Es que... Es que... No creo que sea la solución Yo creo que hay que ir al Warrior Vale, Warrior Voy a meter Fear, te meto ring Está full, 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 full CD Full CD, full CD One, one por one One por one Busco... Busco la ship en el Healer Full ship Healer Te va a ring ahí, ¿vale? ¿Los palas? Sí, voy con todas Voy a meter... Voy a meter... Vamos a... a todo el rato Va a stun aquí, aunque sea de R Me da igual al pala ¿Me matamos ahí? Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser ¿Piar al pala? ¿Piar al Fishweaver? Va a pika, eh Te lo reflejado, ¿no? Sí Estoy en stun, estoy en stun, ¿vale? Vale, vale Dale a red y again Tiro, tío, vale, vale Tiro por aquí Tiro por aquí Tiro por aquí Estoy reventando Red Vale, vale Warbreaker, eh No tengo E-Sarm, no tengo E-Sarm, eh Buena, buena, buenísima Te lo sigo, eh ¿Buena, buena? Te lo sigo yo, eh ¿Vale? Sí Dame Warrior Buena, me sirve Ay, perdón, perdón No, está bien, está bien Cambia a Healer Cambia a Healer, eh Saca de la... Cuidao, a ver si veo Vale, vale, nada Va a meter stun, va a meter stun Fiar al pala, fiar al pala Vale, yo quito el pala ahora Te va a ir... Vale, vale Va a pica, va a pica, mucho daño Te quito el pala, ¿vale? Estoy pegado Vale Estoy pegado como un deski ya Anillo Warbreaker, le metéis E-Sarm Te cuero, te cuero, te cuero, te cuero, te cuero Te cuero, te cuero, te cuero, te cuero Te cuero, te cuero, te cuero Te cuero, te cuero, te cuero Te cuero, te cuero Quito el retri una vez más Me han cortado, tienes free Voy a meter stun triple, eh Vale, va a pica glacial, eh Mucho daño ¿Puedo pillar el monk? Lo matamos, lo matamos No, cambio a Heller Uff, mierda Iba a meter el touch ahí Está bien Está bien Estoy pegando leal Va a pica en Heller Me pico el trick y el hokun Vale, va a ser prep, yo te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Sal, sal por aquí, sal Tiro a Alter, vale, están un poquito enfadados Tiro a Alter, vale, están un poquito enfadados Vale, vale, vale Te quito palo Vale, que buena Eh, busco la ship en Heller, yo Full ship Heller, full ship Heller Ship Heller, full ship Heller Ship Heller again Para picar glacial Me voy a meter stun Me voy a tirar aquí Tira, tira, tira el rival Vale, vale Ya se como matarlo, tengo que hacer el combo No tiene reflect ahora Bomba de Skarcha, picar glacial al cable y ganamos Estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Vale Te meto ring Tengo el combo, eh Meto la ship Picar glacial a la bomba de Skarcha Cable todo Vale Zoom Respala Estir Cambia a retri, eh Estoy en stun Estoy en stun Busco un anillo defensivo ahí Vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo Que buenas Quito al retri again Vale Estoy en blind Tengo trigger con Kukun Vale Santuari Te los empujo, eh Va a tirar por ahora Vale ¿Buena? Te metes arm Te he bateado con Kukun Así no te baja Tú tienes... Tengo CP Tienes stun Tienes stun Te iría de... Que tirases cubo Tira, tira, tira el cubo Que no te bajen Estoy muy quiteado, eh Ya, ya Bueno, yo voy a ver Vale, alter Si cubo, cubo Entonces, si estás viviendo, sí Estás viviendo, sí Busco la CP y matamos, eh Buena, dead coil Va, va, lo botamos acá si quieres Estoy en stun yo, eh ¿Puedo pillar al pala? Joder, justo me he cogido a Kulirna Pégale al Heller Vale Sí, sí, sí Tengo un picar glacial Bomba de Skarcha todo el combo, eh Va a morir Dale, dale, dale Vale 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 No me acuerdo dónde estaba, tío Vas a meter el... Busco la CP, busco la CP, matamos a Warrior Tengo todo el combo again Vamos Pica glacial Bomba de Skarcha Demiado Boom, explota Vale Lo dais arm Puse el touch Estoy puse el... Ah, vale, vale Vale, vale Alter Alter Cuidete tal beber Alter tirado Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Tienes escudo, ¿no? Ya Limpia el armor, limpia el armor Cuidado, cuidado que tiene La blaze Matamos al Warrior again ahora, eh Si, si, si Tenemos un stun pa'l Warrior ¿Vuelve? Busco el triple anillo aquí, eh Tengo triple, tengo triple No lo tires, no lo tires, no lo tires No lo tires ¿Triple? Vamos Lo meto dentro Qué buena Pica lacial bomba de Skarcha a todo, eh Enseguida tira el commanding south pa' cortarme el Calaver Esto es increible Que buen fear, eh No tiene manada, sigue pegando Tiene hammer, eh Tiene hammer yo Va otra pica ¿Eh? Tiene... Enfear yo Tú tienes cubo, ¿no, burro? Si Vale, vale, vale No tengo alt, no tengo nada, eh Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Busco la ship en el Heller, eh Full ship sin trinket Hostia, putada Tengo que tirar alter en mi Vale, vale, buena, buena Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Si, 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 si ¿Puedo desarm? Están desarm, están desarm Va fiera, va fiera, cola Tiro, tiro esto Estoy en Warrior Tengo trinket con él, eh Vale, te... Vale, vale, vale Estoy en Warrior, vale Estoy en Warrior, vale Busco la ship, busco la ship Es un triple, eh Vale, porfa ¿Puedes? Si, si, si Va a picar al Prince Porfa Pega, pega, pega Va a picar, eh ¿No está en mi ring? ¿Vale? Te va a freedom, corre Tiene mucho daño en Warrior Ya es... Full perma, eh Voy con Kale, mucho daño Tiene sport, tiene sport Ah, no, 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 no tiene No tiene, no tiene Sume toda mi movilidad Tiringeteo, eh Retir, 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 retir Buenísima Sigue quiteando, eh Dispel Le robo la freedom Okunen 30, okunen 30, eh Mira al Heller full agresivo, eh Ya, ya, ya He picado a Glacial en el Warrior, eh O sea, en el Retir Tienes que cortarle el 6 Loom Gif Vale Es que no, lo coge el 3 Eh... Está en Disarm Meto ship, Heller Meto ship, Heller No Eh... Lexui en 3 Full Ruff, full Ruff, full Ruff, vamos Todo el daño, eh Agorre, agorre Último Rey Santuari Está en Kukun, está en Kukun Kukun John 8, Kukun John 8, eh Me cortan a mi He quitado al Retir, vale No puedo, está en... Voy a meter... Es un triple, eh Vale, matamos Warrior, eh Te fué de link Te fué de link Te va, te va, te va Vale He quitado al Retir He quitado al Retir Ahora voy, voy, voy ahora Full ship, full ship Heller Full ship Heller Sin Tring, sin Kukun, sin nada Cable, daño Touch 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 Bueno, bro Bien jugada, la verdad He salvado muchísimo, hermano Muchísimas veces, hermano Hostia puta Madre santa, eh, frutanario Bienvenido, futuro creador Burro, saluda a nuestro nuevo recluto Intensidad, eh Pero le hemos metido mucha... Bueno, no solo para Sebas Que nos ha seguido grande Estoy un poco gasado, gente Yo en este momento estoy... Cuando juego callado juego mejor Pero... Es que hemos hecho buenos goals, tío Yo no sé por qué no me han pegado a mí, la verdad Yo he metido Cuanto podía meter las glaciales ahí, tío Hostia, se los estaba arrebentando, tío Se los estaba explotando, tío Está empezando a gustar la glacial, tío No sé si juega con glacial Voy a jugar la sesión con glacial Me apetece, I don't know why La pica, ¿no? Si Si No sé si Si eso lo juego contra ahí doble melee Y se stackean como esos Porque es que es una animalada Porque pega esa mierda A ver, cuando nos haga Fizzweaver Si yo juego la win Que estoy jugando ahora Que es... Le pego a los tres a la vez Mmm Y tú metes esas picas Si Que los bajamos al mismo tiempo Literalmente ¿Qué estadística llega el Mago Frost? Rockfull Pues, eh... Celeridad, versatilidad Básicamente Pero las tienes en mi Discord Cualquier duda Y tengo una guía de Mago Frost también Lo tienes todo, chicos Mi canal de YouTube ¿Qué más quieres Rockfull? Grande, tío Lo tienes todo Pero celeridad, mira Yo tengo 54% de celeridad No 51% Porque me voy a cambiar ahora por la build Ahora te explico por qué Junter Y yo diría No sé Lo que veáis Retri, quizás Es que no sé si al Junter Le vais a poder pegar bien Yo creo que es Retri Creo que se hacen muy buenos cambios El Retri es que tiene mucha mierda, tío Tiene la Ipo Tiene la Google Tiene... Bueno, y el Warding Ben Warding es criminal, eh A ver, el Priest también es un buen Focus Pero no es así Que nos paremos bien Eh... O sea, habría que quitar al Retri Para que no le haga Sank En el Stunk Ya, es que quitar al Retri por el tema de Stunk Sank, tío Es que si no... Rata, pay What? Lo ganamos Venga, vamos Full Ya, le mando mi pet Retri Me va a entrar con Trampa, eh ¿Qué tal, Retri? Juega defensivo Que han gastado todo Y no tienen... O sea, son malísimos Han tirado todo full agresivos Han fallado el go, eh Quito al... Perfecto, vamos Ahora sí, vamos con todo Mucho daño, mucho daño, Retri Tu voodoo y daño Le forzamos la pompa aquí, eh Tengo un Kike Vale, cambia al Hunter Cambia al Hunter, cambia al Hunter ¿Cambia al Hunter? Alternate Le meto a Disarm Muy buena Cambia al Retri again Disarm Le dan Disarm, eh Vale Adiós, espero jugar Te diría que te haces, curro Te están yendo a por ti Que están full CD Portal, eh Tira el Portal Vale Te curro, te curro Ven aquí, ven aquí Joder, tengo que cubear Estaba muerto, tío I'm sorry Dale al Retri, Skull No hay trampa, eh Yo estoy pegándole al Retri TR, 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 TR Te curro, te curro, te curro No ha cortao, tío Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao No puedo esquivármela Me la como entera, tíos Tengo que buscar un anillo defensivo Tengo que buscar un anillo defensivo Tengo que buscar un anillo defensivo aquí, eh Tengo que buscar un anillo defensivo aquí, eh Quito Hunter, Quito Hunter Pala Vale, vale Estoy en Pala Esto si full al Heller Lo va a eso Lo atento Le va a Incap, le va a Incap Porfa, porfa Si metes Incap, ganamos Si Incap Tengo un Stunt ¿Tengo un Stunt? Vale ¿Cambias punta? ¿Cambias punta? ¿Cambias punta? Te puedo explotar, eh Alter Alter, alter, alter Tirado No tengo nada más Corto Mindgames Te curro, te curro, te curro Te curro, te curro Te curro, te curro Un 40% Tenia mucha presión encima, tío Y QB porque es que iba a morir, tío No, 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 está bien Aquí no lo hicimos bien, tío, creo Mmm, si Yo creo que así lo hicimos bastante bien El Open es todo, de puta madre No es porque hemos perdido, como hemos podido ganar esto Lo que pasa es que ya Nos paramos bien el Open Y si los contrarrestamos, pero... Ya, OCD sin cap-clubses ni nada, tío Para la serie tirado Wings estaba a 30 metros Tío, ¿qué hace, tío? Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Tío, tenía Goku ni todo, ¿sabes? Pero... De eso te lo quiere gridear por no tirarlo, ¿sabes? Todo random Ah, tirado, tío Quería esperar a... Ya, pero bueno ¿Sabes el problema? Que fui con el Portal O sea, fui sin el Aura O sea, sin el anticorte Y el Hunter me cortó Claro ¿Por qué tú pensas que lo tenías, no? No, fui con el Portal Stunt de la Pet Y así poder portear las trampas, de alguna manera Pero... El Hunter no era... O sea, el Hunter sabía perfectamente que lo iba a hacer, ¿sabes? Lo que hacía era meter... Me metía el Stunt Esperaba que yo portease Y al volver me metía el Scatter, ¿sabes? Que es lo que hace un Hunter bueno te hace eso ¿Tú crees que estos van a por quién? Yo creo que van a por mí, ¿no? Yo creo que no hay nada en el mundo, tío Que haya que vayan a por ti, tío Espero que te salga esa peña, tío En 3V Madre mía Los ganamos, tío, Nacho No, ya, pero te digo Que es un reflejo de la Season, ¿sabes? Ya... A ver si has quedado pescado, ¿no? Nada o no Sí, sí, sí La gente se ha estuqueado en dos puntos La gente... Que se supone que es buena A estos... ¿Paro rocke de open? Sí Es que uno tiene que estar siempre en PMCC Yo pagaría rocke de open Claro, si yo veo que te están pusheando el FEAR Paro al PRIES con... Hay que guardar el trinket para... Ya tienes tú Para... Para la bomb Yo tiro aquí a Alter ya Le he faqueado, le he faqueado, ¿eh? Luego el... Para un poco a la gente porque me están reventando Tiro a esto Hay que separarse, nos estamos comiendo todos los... Oye, tiro algo Que es que no estoy escuchando nada No, 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 no No, 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 no Ahora sí, ahora sí Es que no puedo eso Ya, ya, ya Es que estoy al 5% de vida, ¿sabes? O sea, me metió el blind trinket Para meterte el cocoon Pero al estar atrás Me metió el rupture y no te lo puedo meter Estamos en silencio Ah, la liamos, la liamos De open Porque mira que el rogué Nos clivió a los tres a la vez Ya, con un segundo A mí no me importa cu... O sea, cuvear de open Pero es que si estoy al 10% de vida Ya no me da tiempo, ¿sabes? No puedo O sea, no he hecho nada Literalmente no he tirado No, sí lo sé, sí lo sé O sea, te dije que no Porque te iba a tirar el cocoon Pero me metió el rupture El rogué Y no te lo pude meter Porque me silencio O sea, fue blind trinket Para meterte el cocoon Pero yo estaba abajo Las escaleras Porque me había empujado al mago Y cuando iba a subir El rogué me metió el rupture Y no te lo pude meter Pero... Yo creo que ha sido O sea, fue un fallo El stackear ahí Estábamos los... Los tres con venenos Vamos, se estaba hinchando el rogué Eso es porque no hablamos Cuando empieza la arena, tío Hay que decir lo que vamos a hacer Siempre Cien por cien, eh Cien por cien Tenemos que decir Eh, no hay que stackearse Hay que hacer esto, tal Mira, ya verás esta arena Yo me echaré un par, tres más quizás Si, está bien Yo también Mira... Y ya está, pero si eso es porque Nos ponemos a hablar de gilipolletas Antes de empezar la arena Ah... El foco, ¿no? Es que puedo... Hostia, Melu No entiendo la pregunta Lo que no entiendo es que... Es porque estoy cansado, eh No porque hayas hecho mala pregunta, eh Lo que no entiendo es que puedo entender Dos silencios para el foco, etc. Pero los demás, por ejemplo El TP doble, ¿para qué? No entiendo El TP doble del brujo, ¿dices? O del monje Hostia, yo ya estoy a... Ah, vale Mis habilidades Vale, vale, vale Eh... No, yo tengo dos Porque está... Es para que yo lo vea más rápido con los ojos No porque haya macros ni nada O sea, no hay nada O sea, esto es el... Es literalmente por eso Está jugando la RMP con Mea ¿Y cómo la juega? Y tiene... No sé, ¿de qué specs a uno? No, está jugando... No sé, no... Creo que... No sé si va de Suti Sí, creo que sí Y está jugando con Mea Contra Acrolol RMP Mir Y tiene a 1200 viewers No jodas, ¿por qué? ¿Contra Acrolol? Sí, o sea, cada vez que juega la RMP con Mea Piquea un montón de viewers Porque a todo el mundo como que les encanta verles jugar Sí... Es que me la repre me gustó Y encima contra Acrolol Que es como... ¿Sabes? Siempre veo ahí como rivalidad Pequena rivalidad, eh Forajido Arcano, que grande Melo Pues eh... No, en serio, solo tengo las dos habilidades Para que sea más estéticamente vistoso a mis ojos Para en vez de tener que buscar las habilidades Pues... Así lo veo más rápido Nada más Hay macros y... Foco, arena 1, arena de astros Arena 1, 2, 3... Sí, pero están escondidas Son los de ahora, ¿no? Ah, no, ellos siguen con un dragón Sí, el dragón que han quedado con un dragón Elemental, Shaman, Balance Espera aquí un poco aquí Si tengo que jugar a la Force Gold A cambiar de columna de Pilar y sale para pintura Ya, por ejemplo, aquí... Perdemos por qué no hablamos de la arena, a ver... Tienen Solar Beam Tienen Fear, tienen rana Lo más peligroso supongo que será el Solar Beam Clon rana, ¿no? Bueno, la rana te la puedes pelear Como Fear Hay que ponisear al Bumi cuando puse... Vale, pues hay que ponisear al Bumi cuando este Y supongo que... Yo pegaría Perma casi Bumi Y ya está Sí, Bumi, pero cambia todo el... Que cada... El que queda libre Que CC Y ya está Yo intento kickear los ticlones Pero mejor que los kickean el stun Que... Tienes que empezar el stun Para kickear, vale Vale Intento guardarme los stuns patch Ya sacamos patch A mí no me da miedo esta peña de... No guardo el Ticl para el Primordial Voy a romper el totem aquí atrás ya Estoy en ello Estoy en ello Roten... Roto Estoy en las... No puedo hacer absolutamente nada Está esperando el Solar Beam Cuando me meta el Solar Beam... Sí... Yo me voy a la columna Ahí está Me lo mete, me lo mete Me voy a la columna, yo ya estoy en la columna Disculpas... Vale... Pues si eres... Atento... 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 El port, ¿vale? ¿Cuándo con esto? Cryfury no llego eh... Cuidado, le dio mucho daño eh... Watch out... Voy a buscar el anillo encima... Busco el ship... Asenta... Cuidado... Ya que buenos reflejos, loco... Voy a pulsar el Kuki eh... Pulse Kuki... Cuidado eh... Busco el ship... Ya, va con la build... Kikeo Heller, kikeo Heller, kikeo Heller, kikeo Heller, kikeo Heller Vale... Puseo Inca... Vamos, daño... Buen Inca... Stun... Ahí hemos forzado cositas eh... Hemos forzado cositas... Ahora es safe... Luego ya se ha acabado... Ahora es safe... Si, si, si... Está con Inca, ¿eh? Está con Inca... Está con Inca... Con máximo rango... No te puedo... Si... No pasa nada... Si, si... Estoy pegando Shami... Te juro, te juro... Mira al Heller... Desposicionado... Si, si... Tienes un Fear ahí... Venga... Ahora vamos al Pollo... Vamos... Que buen Stun... Kikeo otra vez Heller... Kikeo... 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 Pulseo... Vale... Pulsea... Quito... Quito... Ahí cross... Ahí cross... Ahí cross... Vale... Ya está... Ya está... Bien hecho, bien hecho, bien hecho... Sky Fury... Lo rompo... Cuidado que... A ti estás el chamán que va con la build de One Shot, ¿eh? Vale, vale... Tiro wall... Se le saca... Se le saca el daño... Vale... Eh... Voy a ver, voy a ver... Voy a ver... Aquí... ¿Tenemos TC para el Heller? No, no... Vale... No... He bebido pero no mucho... No he parado... Yo sigo pegando... Él está bebiendo... No, no... Le corto, le corto... TeX no puedo hacer nada... Si falero... Podemos ir con un Incap... No tiene Trinket, eh... Antes de que le vuelva... Digo... Eh... Si... Puedo... No, no, no... Venga, venga, venga... Te curo y te levanto y voy, eh... Voy en Fear... Voy con todo... Ahí va el Incap... Vamos, mucho daño... Cameta... Todo... Volvemos, volvemos... Maaa... Mira, tío... Que viene el Code del Chami... Viene el Code del Chami, eh... Vale, yo me piro... Yo me piro ya... Altera, altera, altera... Estar mirados por ahí... Pegando, ¿vale? Vale, bebe... Tengo Reveal, ¿vale? Tiene mis peda ya... Tiene mis peda ya... Atento, curro... Reflejo... Porque... Te puedes guansotear, eh... Tengo el dedo en el gatón... O sea... En el... En el... En el cubo, tú... Si peleo... Sigue pegando, yo creo... Que no beba, es que no beba, eh... Que no beba, eh... Es que yo no puedo pulsear, manx... Me están pegando ahí... Vale, vale... Tengo Reviber... Sky Fury, Sky Fury, Sky Fury... Sky Fury, Sky Fury, Sky Fury... Cuidado... Atentos, atentos... Tío, Reviber, Reviber... He cubeado, tío... Había paniqueado, eh... Tengo preparado... Venga, tico, tico... ¿Tenemos 13 pal Geler? Si, si, si... Es que está el pollo aquí... Permapus... O sea, lo matamos... Si, si... Fue con mucho daño al pollo, eh... Tiene mucho, eh... Todo... ¿Tierra el pollo? ¿Tierra el pollo? Ya... Vale... Ahí... Ahí tiramos, ahí tiramos... No puedo hacer nada... Ah, está bien, está bien... Aguantamos y ya está... Tengo dos cubos... O sea, que no pasa nada... ¿No? O sea, me queda más... Vale... 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 Esto es full PV, eh... Hasta que se canse... No tiene mana, su Geler, eh... Tengo que intentar beber... Tengo que intentar que no beba... Si, si, si... ¿No tiene mana? Vale, vale... El mando me tirando... Mándale la Petty y ganamos... Yo veo... Es mucho daño... Está medio muerto, eh... Cambio al pollo, eh... Metí otros CDs... Para mantener la presión, eh... Voy con otros CDs aquí... No sale, no sale, no sale... Te meto aquí el... Kikeo, Geler, Kikeo, Geler... Kikeo, Geler... Vale... Pues sí, pues sí... Bien... Muy bueno... Cuidado que nos mata, eh... No, no, no... Le mato yo antes... Puto... Oye... Vale, vale... Es que panique... La verdad que nos pasó una vez, no? Sí, sí... Justo... Es que no... Panique, tío... Ay... Que mata la puta one shot esa, eh... Melu flipas, tú... Yo tengo... Lo tenía preparado, eh... El... ¿Sabes? Estaba ahí... Rollo... Pink... Pero bueno, está muy bien... A las tres me voy... Me queda una... Bueno, estuvo bien, estuvo bien... Bueno, ha sido una buena sesión, eh... Yo creo... Creo que ha sido buena sesión, eh... Hemos hecho 8-12... Sí... Hemos perdido un par por tontería... Como siempre... Pero bueno... En general... Yo creo que vamos mucho mejor como equipo... Sí... Es que... Claro... Es que los errores son por... Fallo de comunicación de no jugar, tío... No por nada... Cuando fue la última vez que jugamos... Ya ni me acuerdo... Sí, ya... Se lo estaba diciendo yo antes... Pero... Pero si yo estoy todos los días... A la hora de mi stream esta... Todos los días... Todos los días... Todos los días... Yo estoy todos los días... Yo estoy todos los días... Pero... Viene a joder con mis compañeros... Todos los días... Todos los días... Todos los días estoy en este horario... Me hablas... Estoy... Pero si sabes a la hora que streameo... Si estribo todos los días... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Claro... Ya mañana ya nada... El martes... Si... No tengo problema... De jugar... Hasta temprano... Yo... Yo tengo un whatsapp... Es cool... Te voy a hacer una cosa... En cuanto... Me meta por las mañanas... Que es lo que hago siempre... Mando mi horario... A la gente con la que puedo jugar... Estás o no estás... Estás o no estás... Yo soy autónomo... Yo siempre estoy... Así que... No... Yo siempre estoy... Yo... Yo mañana no... No puedo, tío... Mañana sí que... Lo tengo un cumpleaños... Que te jodan, eh... Estás haciendo un cosplay de lo muerto... Con esa caja de cansancio... Es que tío... Estoy cansadísimo el torneo de ayer... Gente que me metí 6-7 horas... Puras y duras... Luego me fui un cumpleaños... Llegué a casa... Me sobé... Me levanté esta mañana... Me puse a streamear... Luego voy a trabajar... Pfff... Madre mía... Estoy reventada... Gracias por estar ahí por aquí, tío... No me cansas tú... Tú al contrario... No me cansas... Eres el puto amo... Claro que sí... Yo sería feliz... Y me voy a operar un poquito el demon... Y ya está... Que no lo van a hacer... A ver... Es que esta setup de dump... Ahora la estamos ejecutando bien... Tío... No hemos cometido ningún error... Full save... Chill... Atrás... Sí... Lo estamos haciendo mejor... Y estoy bebiendo muchísimo también... Sí... Sí... Cuando pillamos la presión... Tu cerebro tiene que ser automáticamente... Click... Me voy a beber... Exacto... Y ya nosotros... En este caso... Como el que pasó ahora... Me dedico yo... A mandarle las pets... Todo el puto... Ya está... Vale... Eh... Bienvenido... Futuro claviador... Surro... Saluda a nuestro alrededor... Trinket para el duel... Vale... Esto es lo que siempre hacemos mal... Que no hablamos de lo que va a pasar en la arena... Esto me gusta... Vale... Trinket duel... Yo puedo quitármelo con el blink... Vale... O sea que no hay problema... Vale... Yo lo digo porque Skull... Porque Skull... Puede tirar gol en la bomba... Sí... Pero te diría que te guardas... Es el... Trinket para... No, no... Siempre lo guardas... Si van a ti... Al principio Skull... Pues tienes que entrar tu curro y parar... Y ya está... Vale... Vale... Y si no... ¿Cuál es el plan B? Si me paran... El observador... Es... Si no paras... Te tienes que tirar wallista... Te diría wallista... Y afamear la piedra... O el port... Yo no puedo trinketear... Si no... Es que empiecen invis tío... No me parece una tontería... Sí... Vale... Puedes pulsear un poquito el combat... Ve... Sí... Yo tiro invis... Yo tiro invis... Meto ring... Me ha metido... O sea... Entro con todo... Entro con todo eh... ¿Vale? Meto disarm... Al rogue... Estoy con todísimo en el... En el mago... Le he fackeado... Le he fackeado eh... Quito rogue... Puseo... Puseo incap eh... Estoy con todo en el mago... Cambia al otro... Cambia al rogue esas... La stun... A los trens también... Quito rogue... Quito mago... Vale... Vale... Blind yo... Corto ship... Glacial... Glacial... Watch out... Vale vale vale... Tiqueteo... Matamos al rogue... Si me desfear eh... No tengo trinquete... Con mucho daño al rogue... Con todo el daño eh... ¿Me meto al rogue? Sheldance... Tira el rogue... Tira el rogue... Tira el rogue... Tira el rogue... Quito rogue... Estoy full ship eh... Podemos rogue again eh... Si quieres... ¿Piedra? ¿Puede? Piedra tirada... ¿Vale? ¿Te gasto un rogue? Perfecto eh... Puede morir eh... Busco la ship... No... Puseo el incap... Incap... ¿Puedes hacerse al mago? Corto ship... Corto yo ship... Corto yo ship... Corto yo ship... ¿Vale? No puedo... ¿Vale? Cambio al mago eh... Está yendo por mí... ¿Piedra el mago? No hay piedra... Eh... No voy a darlo... Que sea ágil... Tengo que cortar la glazer eh... Tengo que cortar la glazer eh... Muy buena... Mantén la presión... Yo tengo mucho... Si, si, si... Estoy pegando... Tengo ship... Tengo kick... ¿Vale? Mucho daño al rogue eh... ¿Vale? Bueno... Estoy en kill yo eh... Buenísima... Buenísima... Corto la ship... ¿Vale? 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 Buenísima... Cambio al rogue... Cambio al mago... Cambio al mago... Mucho daño al mago eh... Va a explotar eh... Va a ser... No lo metemos... No lo metemos... Vale... Hay que cambiar de columna gente... Vale... 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 No lo come full... No te podes felear la bomba eh... No te podes felear... Cuidado cuidado full... Saco acá... Saco acá... Cuidado piedra... Corto clon... Estoy con todísimo... Estoy con todos mis defensivos... Están en CC eh... Están en CC ellos eh... Yo le he metido el ring ahí... No puedo cortar la glacial eh... Vale... No... No... No creo que no sea eh... Yo aguantaría... Bueno... Ha sido un buen este... Ya ha sido... Hay que aguantar... Hay que aguantar... Hay que aguantar eh... Ahora vienen ellos eh... Cuidado... Echa para atrás eh... Ahora vienen fadados eh... Te quito al rogue... Esto es malo... No puedo quitar nada eh... Tiro 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 tiro... Quito mago... Quito mago... Quito mago... Quito mago... Tiene... Tiene bomba... Tiene bomba encima... Tiene bomba encima... Busco mucho daño rogue... Corto el rayo yo... Vale... Perfecto... Ahora si podemos pusear... Estamos equilibrados no... Ahora si puede ser un hincap eh... Vale... Matamos rogue... Dispare cuando puedas... Te disfaleo... No tengo... No tengo pa' la bomba eh... Ese mago... Bah... Esto le sale de peco... I'm sorry... ¿Eh? Quito mago... Quito mago... Quito mago... Quito mago... Quito disarm... Bueno... Vas a ser killer... Recuerda... Cuidado la sip eh... Cuidado la sip ahora... Te van a pusear eh... Nacho... Si, 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 si... Lo sé, lo sé... Te lo ralentizo vale... Mago, mago, mago... Mira mago... Mira donde estoy... Mira donde estoy... Vale... Yo he visto que agarro eh... Yo he visto que agarre... No tengo que dispel... No dispel... No dispel... Me golpeo al mago... Me meto aquí... Quiero meter ships... Vale rogue rogue... Esta muy lejos... Cuidado aquí... Vale... Quito mago... No puedo... Rogue y cloac en nada eh... Malo... Rogue... Buen estu... Vale... Va a... Incap... Incap... Hijo daño eh... Vamos... Cable todo... Bueno justo... Justo... Está bien... Está bien... Está bien... Está bien eh... Cambio... Cambio... De igual... De igual... No lo levanta eh... Mucho dampen... Keep going... Estoy en... Full... Full... Full foley eh... Busco el DB... Cuidado... Cuidado... No me gusta mucho ese trinket... Vale... Vale... No pasa nada... Te quito el rago... Tira... Tira... Ahí vale... Me voy de aquí... Está seco... Está seco... Corta la cabeza... Corta la cabeza... Corta la cabeza... Corta la cabeza... No, no... No tenemos... Caiss arm... Estoy pegándole al rogue con todo... Quito mago... ¿Estáis peleo? Pleisel... Eh... Me he metido bomba a mi eh... ¿Quieres al healer? Venga venga... Buen disk coil... Trinket... Busco la ship... Full ship healer sin trinket... Vale... Hago re... Healer... 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 Lo veo... No puedo... Tarde... Muy bien... Me he cortado a mi... ¿Vale? Que quique a la opfrost... Healer... 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 Quito mago eh... Full poli... Full poli... Alter... 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 Ah... Se doblebrea... Quito la poli... Antes de que te entre... ¿Buena? Pega... Venga... Pega... 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 Mucho daño... Corto el poli... Cambio al otro... Perfecto... Vamos... Mago... ¿Meto si para el Healer? Vale... Tengo un kick para el Healer... Ahora no os voláis locos... Espera... Le está agogando la presión... Watch out here... Smoke... Te lo saco... Vale... ¿Me cortan? Tiro un anillo defensivo... Tiro un anillo defensivo... Tiro un anillo defensivo... Voy con todo el daño al rogue... Ya estoy full spam... Full spam rogue... Full spam rogue... Vamos... Quito mago... Cambio al mago... Si... Peleo la bomba... Estoy en rogue... Mucho daño... Todo... Si... Si... Estoy en rogue... Me podemos matar eh... Mucho daño en rogue... Lo quito... Lo quito... Que buena... 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 Bien aguantado eh... Ahí ya joder... Perdona que te... Si no... Dios que me diga... Hostia... No sé si era buena idea entrar ahí eh... Digo... Lo matan ahí mismo... 1200... A ver... A ver... Bueno gente... Lo dejamos en duelista... No está mal eh... GG eh... Grande... Spash... Ya me estamos jugando bien... No sirve... No vale... La puta madre... No juega bien eh... Que está nada... Chucky... Cuidando... Eh... ¿Sabes lo que me gustaría también? Eh... Me gustaría jugar... Una comba alternativa con mi pala tío... Para la próxima season... ¿Sabes? Para tener dos healers... O sea... A mí lo que me preocupa... Ya sabes que son los horarios... Aparte de eso... A ver tío... Por norma general... Casi siempre cuadramos tío... Yo toda esta semana pasada... Yo creo que no eh... Nacho... Me estás troleando... No tío... Y si yo estoy... Pero si es que me troleares tú... Cabrón... Voy a... Voy a poner el calendario... Yo... Te voy a hablar todos los días... Esta semana de prueba... ¿Vale? Todas las mañanas te voy a poner mi horario... A ver cuántas veces coincidimos gente... Vamos a hacer un tick en el calendario eh... Qué grande... ¿Está Bunti por aquí? No... ¿Dónde está Bunti? ¿Estás streameando Nacho? No... No... Que lo vi aquí en... ¿Cómo se llama? En... Local de Gatsu... Grande... Gracias por estar por aquí... Y MS2K... Y no... Porque nací pobre... Dice... Bueno... Yo terminé de trabajar 12 horas todo el finde... Bueno... Todo eso por épocas tío... Sabes que... Yo antes trabajaba 12 horas... En un almacén en Londres... Pero ya eso se acabó... Increíble tío... Eh... Me ha subido 800 puntos en Matiburrillo... Lo peor es que voy casi full verde... No jodas... Buenas arenas Kinaz... Hostia... Pues que grandes tío... Hoy han sido buenas arenas... No sé por qué... Yo creo que porque he jugado callao... Cuando no hablo... Gente... No hay nadie ahora streameando... Es que claro... Que desafortunado tío... No hay nadie que streamee... PVP hispanohablante tío... Es un poquito trágico esto... No gente... Es un poquito trágico... Es que no hay nadie jugando PVP... Season of Discovery tío... ¿Por qué han jugado Season of Discovery? Por favor hombre... 47 viewers aquí... Que grandes tío... Yo no sabía esto... Que putos amos sois tío... Igual gente viene de verme de jugar el de H... Que putos amos... Pero no hay DH hoy gente... Yo nunca jugué DH en mi vida... La primera expansión que lo juego eh... Me parto el knuckle... Pues gente... No puedo... No puedo raidar a nadie... Porque no voy a raidar a nadie que no haga PVP tío... Y los demás pues no los conozco... Qué trágico ¿no? Habrá uno con poco... Poco viewers... Ni eso... No hay nadie tío... Ya saben ustedes que si ustedes están streameando yo... Cuenten con mis raids... Creo que sí... Joder... Qué trágico ¿no? Ni siquiera nadie que siga... Bueno... Anyway gente... Lo van a tener que dejar aquí tío... Raid a Waz de una... Os dejo con Waz... Sí... Así... No va a salir la raid... Pero bueno... Ahí lo dejo... Así nos vemos todos con Waz... Y nos quedamos viendo su canal... ¿Qué os parece? Raid... Waz... Dios... Content de calidad gente... Así que nos vemos tío... Un fuerte abrazo... Chao... Chao...